FUNDACIÓN De Isaac Asimov En voz de EL HOMBRE DE BRONCE A mi madre, de cuyos auténticos cabellos grises yo soy una de las principales causas. PRIMERA PARTE LOS SICOHISTORIADORES Harry Seldon Nació el año 11.988 de la era galáctica. Falleció en 12.069. Las fechas suelen expresarse en términos de la era fundacional en curso, como menos 79 del año 1 E.F. Nacido en el seno de una familia de clase media en el Icón, sector de Arturo, donde su padre, según una leyenda de dudosa autenticidad, fue cultivador de tabaco en las plantas hidropónicas del planeta. Pronto demostró una sorprendente capacidad para las matemáticas. Las anécdotas sobre su inteligencia son innumerables, algunas contradictorias. Se dice que a la edad de dos años, indudablemente sus contribuciones más importantes pertenecen al campo de la psicohistoria. Seldon conoció la especialidad como poco más que un conjunto de vagos axiomas. La dejó convertida en una profunda ciencia estadística. La más autorizada fuente de información sobre su vida es la biografía escrita por Galdornik, que, en su juventud, conoció a Seldon dos años antes de la muerte del gran matemático. El relato del encuentro Enciclopedia Galáctica Todas las referencias a la Enciclopedia Galáctica, aquí reproducidas, proceden de la centésima décima sexta edición publicada en 1020 E.F. por la compañía editora de la Enciclopedia Galáctica, términos con autorización de los editores. Se llamaba Galdornik, y no era más que un campesino que nunca había visto Trántor. Es decir, no realmente. Lo había visto muchas veces en el hipervideo, y ocasionalmente, en enormes noticieros tridimensionales que informaban sobre una coronación imperial, o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de haber vivido siempre en el mundo de Synax, que giraba alrededor de una estrella al borde del cúmulo azul, no estaba desconectado de la civilización. En aquel tiempo, ningún lugar de la galaxia lo estaba. Por aquel entonces, había cerca de 25 millones de planetas habitados en la galaxia, y absolutamente todos eran leales al imperio, con sede en Trántor. Fueron los últimos 50 años en que pudo decirse tal cosa. Para Galdornik, aquel viaje era el punto culminante de su juventud, y de su vida estudiantil. Ya había salido al espacio con anterioridad, de modo que el viaje, en sí mismo, no significaba gran cosa para él. En realidad, hasta entonces, sólo había ido al único satélite de Synax para obtener unos datos sobre la mecánica de los desplazamientos meteóricos que necesitaba para una disertación. Pero los viajes espaciales eran exactamente iguales, tanto si se recorría medio millón de kilómetros, como la misma cantidad de años luz. Se había ido preparando un poco para el salto a través del hiperespacio, un fenómeno que no se experimentaba en simples viajes interplanetarios. El salto seguía siendo, y probablemente lo sería siempre, el único método práctico para viajar a las estrellas. Los viajes a través del espacio ordinario no podían realizarse a una velocidad superior a la de la luz ordinaria. Un conocimiento científico que formaba parte de las pocas cosas serias desde el olvidado amanecer de la historia humana. Y esto hubiera significado años de viaje para llegar incluso al sistema habitado más cercano. A través del hiperespacio, esa inimaginable región que no era ni espacio ni tiempo, ni materia ni energía, ni algo ni nada, se podía atravesar la galaxia en toda su longitud en el intervalo comprendido entre dos instantes de tiempo. Gaal había esperado el primero de estos saltos con el temor contraído en la boca del estómago, y no resultó ser más que una insignificante sacudida, una conmoción interna sin importancia, que cesó un instante antes de que pudiera darse cuenta de haberla sentido. Eso fue todo. Y después de eso, sólo quedó la nave, grande y brillante, la fría producción de doce mil años de progreso imperial, y el mismo, con su doctorado de matemáticas recién obtenido, y una invitación del gran Harry Seldon para ir a Trántor y unirse al vasto y algo misterioso Proyecto Seldon. Lo que Gaal aguardaba después de la decepción del salto era contemplar Trántor por primera vez. No dejaba de entrar en el mirador. Las láminas de acero se enrollaban en determinados momentos, y él siempre estaba allí, contemplando el frío brillo de las estrellas, admirando el increíble enjambre nebuloso de un racimo de estrellas, como una conglomeración gigante de lucírnagas sorprendidas en pleno vuelo y detenidas para siempre. En una ocasión, vio el frío humo de color blanco azulado de una nebulosa, a cinco años luz de la nave, que se extendía sobre la ventanilla como una mancha de leche distante, llenaba la habitación de un matiz helado y desaparecía de la vista dos horas después, tras un nuevo salto. La primera visión del sol de Trántor fue la de una mota dura y blanca, perdida completamente en una miriada de otras iguales y sólo reconocible porque estaba señalada en la guía de la nave. Las estrellas eran numerosas allí, en el centro de la galaxia, pero a cada salto su brillo se incrementaba, haciendo que el resto se apagara, se enrareciera y empalideciera. Un oficial se acercó diciendo, —¡El mirador estará cerrado durante el resto del viaje! ¡Prepárense para aterrizar! Gaal le siguió y agarró la manga del uniforme blanco con el distintivo de la nave espacial y el sol del imperio. Preguntó, —¿No podrían dejarme? Me gustaría ver Trántor. El oficial sonrió y Gaal se sonrojó ligeramente. Se le ocurrió pensar que hablaba como un provinciano. El oficial dijo, —Aterrizaremos en Trántor mañana por la mañana. —Me refería a que quiero verlo desde el espacio. —Oh, lo siento, muchacho. Si esto fuera una nave de recreo no habría inconveniente, pero estamos bajando en picado de cara al sol. Seguramente no te gustaría quedarte ciego, quemado y afectado por la radiación todo al mismo tiempo, ¿verdad? Gaal se alejó de él. El oficial siguió hablando. —De todos modos, Trántor no sería más que una mancha gris, muchacho. —¿Por qué no haces un viaje espacial turístico cuando llegues a Trántor? —Son baratos. Gaal miró hacia atrás. —Muchísimas gracias. Era infantil sentirse decepcionado, pero el infantilismo afecta casi con la misma facilidad a un hombre que a un niño, y Gaal tenía un nudo en la garganta. Nunca había visto Trántor, extendido ante él en toda su magnitud, tan grande como la vida, y no había creído tener que aguardar aún más. La nave aterrizó en medio de numerosos ruidos. Hubo el lejano silbido de la atmósfera hendida, que se deslizaba a lo largo del metal de la nave. Hubo el monótono zumbido de los acondicionadores que luchaban contra el calor de la fricción, y el rugido más amortiguado de los motores que aminoraban la velocidad. Hubo el sonido humano de hombres y mujeres que se amontonaban en las salas de desembarco y el crujido de grúas que levantaban el equipaje, el correo y el cargamento hasta el gran eje de la nave, desde donde, más tarde, serían trasladados a las plataformas de descarga. Gaal experimentó una ligera sacudida, indicadora de que la nave había dejado de moverse con independencia propia. La gravedad de la nave hacía horas que daba paso a la gravedad planetaria. Miles de pasajeros habían estado pacientemente sentados en las salas de desembarco, que se balanceaban con suavidad a impulsos de campos de fuerza para acomodar su orientación a la dirección cambiante de las fuerzas gravitacionales. Ahora descendían lentamente por las rampas que les llevarían a las grandes y abiertas compuertas. El equipaje de Gaal era mínimo. Permaneció junto al mostrador mientras lo examinaban rápida y expertamente y lo ordenaban de nuevo. Su visado fue inspeccionado y sellado. Él no prestó atención a nada. Aquello era Trántor. El aire parecía un poco más denso y la gravedad algo mayor que en su planeta de Cynax, pero ya se acostumbraría. Se preguntó si llegaría a habituarse a la inmensidad. El edificio de desembarco era enorme. El techo se perdía en las alturas. Gaal pensó que las nubes casi podían formarse debajo de su inmensidad. No vio ninguna pared. Sólo hombres y mostradores y el suelo convergente que desaparecía a lo lejos. El hombre del mostrador habló de nuevo. Parecía molesto. Dijo. Siga adelante, Dornik. Tuvo que volver a abrir el visado y volver a mirarlo para acordarse del nombre. Gaal preguntó. ¿Dónde? ¿Dónde? El hombre del mostrador señaló con el pulgar los taxis a la derecha y la tercera a la izquierda. Gaal avanzó y vio los brillantes rizos de aire suspendidos en la nada que decían ¡Taxis a todas direcciones! Una figura surció del anonimato y se detuvo frente al mostrador cuando Gaal se iba. El hombre del mostrador alzó la mirada y asintió brevemente. La figura asintió a su vez y siguió al recién llegado. Llegó a tiempo de oír el destino de Gaal. Gaal se encontró pegado a una barandilla. Un pequeño letrero decía Supervisor. El hombre a quien se refería el letrero no levantó la vista. Dijo ¿A dónde? Gaal no estaba seguro, pero incluso unos segundos de vacilación significarían una cola de varios hombres detrás de él. El Supervisor levantó la mirada. ¿A dónde? Los ahorros de Gaal eran escasos, pero solo sería una noche y después tendría un empleo. Trató de aparentar indiferencia. —¡A un buen hotel, por favor! El Supervisor no se impresionó. —Todos son buenos, nómbreme uno. Gaal dijo desesperado. —¡El que esté más cerca, por favor! El Supervisor apretó un botón. Una delgada línea de luz se formó en el suelo, retorciéndose entre otras que brillaban y se apagaban, en diferentes colores e intensidades. Gaal se encontró con un billete en las manos. Brillaba débilmente. El Supervisor dijo. —Uno con doce. Gaal rebuscó unas monedas. Dijo. —¿Por dónde he de ir? —Siga la luz. El billete no dejará de brillar mientras vaya en la dirección correcta. Gaal levantó la vista y empezó a andar. Había centenares de personas que se deslizaban por el vasto suelo, siguiendo su camino individual, esforzándose en los puntos de intersección para llegar a sus respectivos destinos. Su propio camino se terminó. Un hombre con un deslumbrante uniforme azul y amarillo, hecho de plastro textil, a prueba de manchas, se hizo cargo de sus dos bolsas. —Línea directa a Luxor —dijo. El hombre que seguía a Gaal lo oyó. También oyó que Gaal decía —Estupendo. Y le vio entrar en el vehículo de proa achatada. El taxi se elevó en línea recta. Gaal miró por la ventanilla curvada y transparente, maravillado ante la sensación de volar dentro de una estructura cerrada y haciéndose instintivamente al respaldo del asiento del conductor. La inmensidad se contrajo y las personas se convirtieron en hormigas distribuidas caprichosamente. El panorama se redujo aún más y empezó a deslizarse hacia atrás. Enfrente había una pared. Empezaba a gran altura y se alzaba hasta perderse de vista. Estaba llena de agujeros, como bocas de túneles. El taxi de Gaal se dirigió a uno y entró en él. Por un momento, Gaal se preguntó cómo podría su conductor escoger uno en particular entre tantos. Ahora sólo había oscuridad, sin otra cosa que la intermitencia de las señales luminosas de colores para atenuar la penumbra. El aire vibraba con un ruido de velocidad. Entonces Gaal fue lanzado hacia adelante por la disminución de velocidad y el taxi salió del túnel y descendió una vez más a nivel del suelo. El hotel Luxor, dijo el conductor, innecesariamente. Ayudó a Gaal a bajar el equipaje. Aceptó una propina de un décimo de crédito con naturalidad, recogió a un pasajero que le esperaba y volvió a elevarse. Hasta entonces, desde el momento de desembarcar, no había divisado el cielo. Trantor Al comienzo del decimotercer milenio, esta tendencia alcanzó su punto culminante. Como centro del gobierno imperial durante ininterrumpidos centenares de generaciones y localizado, como estaba, en las regiones centrales de la galaxia, entre los mundos más densamente poblados e industrialmente avanzados del sistema, no pudo dejar de ser el grupo humano más denso y rico que la raza había visto jamás. Su urbanización, en progreso continuo, había alcanzado el punto máximo. Toda la superficie de Trantor, mil doscientos millones de kilómetros cuadrados de extensión, era una sola ciudad. La población, en su punto máximo, sobrepasaba los cuarenta mil millones. Esta enorme población se dedicaba casi enteramente a las necesidades administrativas del imperio, y eran pocos para las complicaciones de dicha tarea. Debe recordarse que la imposibilidad de una administración adecuada del imperio galáctico, bajo la poca inspirada dirección de los últimos emperadores, fue un considerable factor en la caída. Diariamente, flotas de decenas de miles de naves llevaban el producto de veinte mundos agrícolas a las mesas de Trantor. Su dependencia de los mundos exteriores en cuanto a alimentos, y en realidad, todas las necesidades de la vida hicieron a Trantor cada vez más vulnerable a la conquista por el bloqueo. Durante el último milenio del imperio, las numerosas y hasta monótonas revueltas hicieron conscientes de ello a un emperador tras otro, y la política imperial se convirtió en poco más que la protección de la delicada yugular de Trantor. Enciclopedia Galáctica Gal no estaba seguro de que el sol brillara, ni por lo tanto, de si era de día o de noche. Le daba vergüenza preguntarlo. Todo el planeta parecía vivir bajo metal. La comida que acababa de ingerir había sido calificada de almuerzo, pero había muchos planetas que se regían por una escala temporal que no tomaba en cuenta la alternancia quizá inconveniente del día y la noche. Las velocidades de rotación planetarias diferían, y él no sabía cuál era la de Trantor. Al principio, había seguido ansiosamente las indicaciones hacia el solarium, no encontrando más que una cámara para tomar el sol bajo radiaciones artificiales. No permaneció allí más que un momento, y después volvió al vestíbulo principal de Luxor. Se dirigió hacia el conserje. ¿Dónde puedo comprar un billete para un viaje turístico planetario? Aquí mismo. ¿A qué hora empieza? Acaba de perderlo. Mañana habrá otro. Compre el billete ahora y le reservaremos una plaza. Al siguiente día ya era demasiado tarde. Al día siguiente tenía que estar en la universidad. Preguntó. ¿No hay una torre de observación o algo parecido? Quiero decir al aire libre. Naturalmente. Puedo venderle un billete si quiere. Será mejor que compruebe si llueve o no. Cerró un contacto a la altura del hombro y leyó las letras que aparecieron en una pantalla esmerilada. Gal las leyó con él. El conserje dijo. Buen tiempo. Ahora que lo pienso, me parece que estamos en la estación seca. Añadió locuazmente. Yo no me preocupo por el exterior. La última vez que salí al aire libre fue hace tres años. Lo ves una vez, sabes cómo es y eso es todo. Aquí tiene su billete. Hay un ascensor especial en la parte posterior. Tiene un letrero que dice a la torre. Tómelo. El ascensor era uno de los que funcionaban por repulsión gravitatoria. Gal entró y otros se amontonaron detrás de él. El ascensorista cerró un contacto. Por un momento, Gal se sintió suspendido en el espacio cuando la gravedad llegó a cero y después recobró algo de su peso a medida que el ascensor aceleraba hacia arriba. Siguió un repentino descenso de la velocidad y sus pies se alzaron del suelo. Dejó escapar un grito contra su voluntad. El ascensorista le dijo Ponga los pies debajo de la barandilla. ¿No ve el letrero? Los otros lo habían hecho así. Le miraban sonriendo mientras él trataba frenética y vanamente de descender por la pared. Sus zapatos se apretaban contra la parte superior de las barandillas de cromo que se extendían por el suelo en hileras paralelas separadas ligeramente entre sí. Al entrar se había fijado en ellas y las había ignorado. Entonces alguien alzó una mano y le estiró hacia abajo. Logró articular las gracias al tiempo que el ascensor se detenía. Salió a una terraza abierta bañada por un brillo blanco que le hirió la vista. El hombre que le había ayudado en el ascensor estaba inmediatamente detrás de él. Dijo con amabilidad hay muchos asientos Gaal cerró la boca la tenía abierta y dijo así parece se dirigió automáticamente hacia ellos y entonces se detuvo dijo si no le importa me quedaré un momento junto a la barandilla quiero quiero mirar un poco. El hombre le hizo una seña de asentimiento con afabilidad y Gaal se apoyó sobre la barandilla que le llegaba a la altura del hombro y se sumió en el panorama. No pudo ver el suelo estaba perdido en las complejidades cada vez mayores de las estructuras hechas por el hombre. No pudo ver otro horizonte más que el del metal contra el cielo que se extendía en la lejanía con un color gris casi uniforme y comprendió que así era en toda la superficie del planeta. Apenas se podía ver ningún movimiento unas cuantas naves de placer se recortaban contra el cielo aparte del activo tráfico de los miles de millones de hombres que se movían bajo la piel metálica del mundo. No se podía ver ningún espacio verde nada de verde nada de tierra ninguna otra vida más que la humana. En alguna parte de aquel mundo pensó vagamente que estaría el palacio del emperador enclavado en medio de 150 kilómetros de tierra natural llena de árboles verdes y adornada de flores. Era un pequeño islote en un océano de acero pero no se veía desde donde él estaba debía de hallarse a 15.000 kilómetros de distancia no lo sabía. No podía esperar demasiado a hacer aquel viaje turístico. Suspiró haciendo ruido y se dio realmente cuenta de que al fin estaba en Trántor en el planeta que era el centro de toda la galaxia y el núcleo de la raza humana. No vio ninguna de sus debilidades no vio aterrizar ninguna nave de comida no estaba enterado de la yugular que conectaba con delicadeza a los 40.000 millones de Trántor con el resto de la galaxia. Sólo era consciente de la extrema proeza del hombre la conquista completa y casi desdeñosamente final de un mundo. Se retiró de la barandilla con los ojos llenos de asombro su amigo del ascensor le indicaba un asiento junto al suyo y Gaal lo ocupó. El hombre sonrió Me llamo Yerril ¿Es la primera vez que visita Trántor? Sí, señor Yerril Eso me había parecido Yerril es mi nombre de pila Trántor le gustará si tiene un temperamento poético Sin embargo los Trántorianos nunca suben aquí ¿No les gusta? Les ponen nerviosos ¿Nerviosos? Por cierto yo me llamo Gaal ¿Por qué los ponen nerviosos? Es formidable Es cuestión de opiniones Gaal Si has nacido en un cubículo y crecido en un pasillo y trabajado en una celda y pasado tus vacaciones en una habitación solar llena de gente es lógico que la salida al aire libre y el panorama del cielo por encima de tu cabeza te ponga nervioso Obligan a los niños a subir aquí una vez al año desde que cumplen los cinco No sé si les hace algún bien En realidad no disfrutan mucho de ello y las primeras veces gritan como histéricos tendrían que empezar en cuanto aprenden a andar y venir aquí una vez por semana Prosiguió Claro que en realidad no importa ¿Y si nunca en su vida salen al exterior? Son felices allá abajo y administran el imperio ¿A qué altura cree que estamos? ¿A mil quinientos metros? Se preguntó si habría sido un ingenuo Debió serlo pues Jerry se echó a reír Dijo No solo a ciento cincuenta ¿Qué? Pero el ascensor tardó a unos Lo sé pero ha empleado la mayor parte del tiempo en llegar al nivel del suelo Trántor está excavado a más de dos mil metros de profundidad Es como un iceberg 9 décimas partes están ocultas Incluso se extiende por terreno suboceánico al borde de la playa De hecho estamos tan abajo que podemos hacer uso de la diferencia de temperatura entre el nivel del suelo y un par de kilómetros más abajo para abastecernos de toda la energía que necesitamos ¿Lo sabía? No pensaba que utilizaban generadores atómicos Lo hacíamos pero esto es más barato Me lo imagino ¿Qué le parece? Por un momento la afabilidad del hombre se transformó en astucia parecía casi ladino Gaal titubeó Formidable Repitió ¿Está aquí de vacaciones? ¿De viaje? ¿De visita a los lugares de interés? No exactamente por lo menos siempre había deseado venir a Trántor pero mi razón principal para este viaje es hacerme cargo de un empleo ¿De verdad? Gaal se vio obligado a dar más explicaciones Un empleo en el proyecto del doctor Seldon en la universidad de Trántor ¿Cuervo Seldon? No, no yo me refiero a Harry Seldon el psicohistoriador Seldon no conozco ningún cuervo Seldon Harry es el que yo quiero decir le llaman cuervo es una especie de jerga ¿sabe? no deja de predecir el desastre ¿De verdad? Gaal estaba literalmente asombrado Seguramente usted debe saberlo Gerril no sonreía Ha venido para trabajar con él, ¿no? Bueno sí soy matemático ¿Por qué predice desastre? ¿Qué clase de desastre? ¿Y a usted qué le parece? No tengo ni la menor idea he leído los documentos publicados por el doctor Seldon y su grupo versan sobre teoría matemática Los que publican sí Gaal se sintió molesto dijo Bien vuelvo a mi cuarto he estado encantado de conocerle Gerril alzó la mano indiferentemente en señal de despedida Gaal encontra un hombre aguardándole en su habitación por un momento la sorpresa le impidió pronunciar el inevitable ¿Qué hace usted aquí? que acudió a sus labios El hombre se levantó era viejo casi calvo y cojeaba ligeramente pero tenía los ojos penetrantes y azules Soy Harry Seldon dijo un instante antes de que el perplejo cerebro de Gaal recordara su rostro por las muchas veces que lo había visto en fotografías psicohistoria psicohistoria Gaal Dornik utilizando conceptos no matemáticos ha definido la psicohistoria como la rama de las matemáticas que trata sobre las reacciones de conglomeraciones humanas ante determinados estímulos sociales y económicos Implícita en todas estas definiciones está la suposición de que el número de humanos es suficientemente grande para un tratamiento estadístico válido El tamaño necesario de tal número puede ser determinado por el primer teorema de Seldon que otra suposición necesaria es que el conjunto humano debe desconocer el análisis psicohistórico a fin de que su reacción sea verdaderamente casual La base de toda psicohistoria válida reside en el desarrollo de las funciones Seldon que expone propiedades congruentes a las de tales fuerzas sociales y económicas como Enciclopedia Galáctica Buenas tardes señor dijo Gal yo yo usted no creía que fuéramos a vernos antes de esta mañana ¿verdad? Normalmente así hubiera tenido que ser la cuestión es que si vamos a utilizar sus servicios hemos de actuar con rapidez cada vez es más difícil obtener ayuda no le comprendo señor ha estado hablando con un hombre en la torre de observación ¿verdad? sí su nombre de pila es Jerril no sé nada más de él su nombre no significa nada es agente de la comisión de seguridad pública le ha seguido desde el puerto espacial pero ¿por qué? no comprendo nada ¿le ha dicho el hombre de la torre algo sobre mí? Gaal vaciló ¿se refirió usted como a Cuervo Zeldon? ¿le ha dicho el por qué? ha dicho que predice el desastre así es ¿qué le parece Trántor? al parecer todo el mundo quería conocer su opinión sobre Trántor Gaal fue incapaz de responder con otra palabra glorioso lo dice sin pensar ¿qué hay de la psicohistoria? no se me ha ocurrido aplicarla al problema al poco tiempo de trabajar conmigo jovencito aprenderá a aplicar la psicohistoria a todos los problemas como algo rutinario observe Zeldon extrajo su calculadora de la bolsa del cinturón la gente decía que la guardaba debajo de la almohada para usarla en momentos de debilidad su superficie gris y brillante estaba ligeramente desgastada por el uso los ágiles dedos de Zeldon ahora manchados por la edad juguetearon a lo largo del duro plástico que la bordeaba unas cifras rojas surgieron del gris dijo esto representa el estado del imperio en el momento actual aguardó finalmente gal dijo supongo que esto no es una representación completa no no es completa dijo Zeldon me alegro ver de que no acepta mi palabra ciegamente sin embargo es una aproximación que servirá para demostrar el problema está de acuerdo con esto sujeto a mi posterior verificación de la derivación de la función sí gal evitaba cuidadosamente una posible trampa bien añada esto la conocida probabilidad del asesinato imperial revuelta virreinal la reaparición contemporánea de periodos de depresión económica la disminución de las exploraciones planetarias el siguió hablando a cada punto mencionado aparecían nuevas cifras y se unían a las funciones básicas que aumentaban y cambiaban gal no le interrumpió más que una vez no comprendo la validez de esta transformación de conjunto zeldon la repitió más lentamente gal dijo pero esto se puede hacer por medio de una socio operación prohibida bien es usted rápido pero no lo bastante no está prohibida en esta conexión déjeme hacerlo por expansiones el procedimiento fue mucho más largo y una vez terminado gal dijo humildemente sí ahora lo comprendo al fin zeldon se detuvo esto es trantor dentro de cinco siglos como lo interpreta usted eh la deó la cabeza y aguardó gal dijo con incredulidad una destrucción total pero esto es imposible trantor nunca ha sido zeldon se hallaba dominado por la intensa excitación de un hombre que solo ha envejecido de cuerpo vamos vamos ha visto como hemos obtenido el resultado tradúzcalo a palabras olvide el simbolismo por un momento gal dijo a medida que trantor se especializa más es más vulnerable menos capaz de defenderse a sí mismo además a medida que se convierte cada vez más en el centro administrativo del imperio su precio aumenta a medida que la sucesión imperial se hace más incierta y los feudos pertenecientes a grandes familias más agresivos la responsabilidad social desaparece es suficiente y que hay de la probabilidad numérica de una destrucción total dentro de cinco siglos no lo sé seguramente podrá realizar una diferenciación de campo gal se sintió presionado no le fue ofrecida la calculadora se hallaba a unos centímetros de sus ojos calculó furiosamente y la frente se le perló de sudor cerca de un ochenta y cinco por ciento no está mal indicó zeldon echando hacia afuera el labio inferior pero no es exacto la cifra actual es el noventa dos punto cinco por ciento así que le llaman cuervo zeldon nunca había leído tal cosa en los periódicos dijo gal claro que no es algo impublicable supone que el imperio expondría su debilidad de esta manera esto no es más que una demostración muy sencilla de la psicohistoria lo que ocurre es que nuestros resultados se han filtrado entre la aristocracia mala cosa no necesariamente todo está previsto pero es esta la razón de que me investiguen si están investigando todo lo que concierne a mi proyecto se encuentra usted en peligro señor o si existe la probabilidad de 1.7% de que me ejecuten aunque esto no detendría el proyecto también hemos previsto esta eventualidad bueno no importa supongo que mañana se reunirá conmigo en la universidad no es así en efecto repuso gal comisión de seguridad pública la camarilla aristocrática subió al poder después del asesinato de cleón primero último de lucentum en general formaron un núcleo de orden durante los siglos de inestabilidad e incertidumbre del imperio habitualmente bajo el control de las grandes familias de los chen y los divart degeneró 22 eventualmente en un instrumento ciego para mantener el statu quo no fueron completamente apartados del poder en el estado hasta la coronación del último emperador totalitario cleón segundo el primer presidente de la comisión en cierto modo el principio de la decadencia de la comisión puede situarse en el proceso de harry seldon dos años antes del comienzo de la era fundacional este proceso está descrito en la biografía de harry seldon escrita por gaal dornik enciclopedia galáctica gaal gaal no acudió a su cita a la mañana siguiente un zumbido amortiguado le despertó contestó y la voz del conserje tan apagada cortés y modesta como debía ser le informó que estaba detenido bajo las órdenes de la comisión de seguridad pública gaal se precipitó hacia la puerta y descubrió que ya no estaba abierta no podía ser otra cosa más que vestirse y esperar fueron a buscarle y le llevaron a otro lugar pero seguía estando detenido le hicieron preguntas con la mayor educación todo era muy civilizado él explicó que pertenecía a la provincia de Sainax que había asistido a esta y aquella escuela y obtenido un diploma de doctor en matemáticas en tal y tal fecha había solicitado un puesto entre el personal del doctor Seldon y le habían aceptado dio estos detalles una y otra vez y ellos volvieron a la pregunta de su unión al proyecto Seldon una y otra vez cómo se había enterado de él cuáles serían sus deberes qué instrucciones secretas había recibido de qué se trataba contestó que no lo sabía no tenía instrucciones secretas era un erudito y un matemático la política no le interesaba y finalmente el amable inquisidor le preguntó ¿cuándo tendrá lugar la destrucción de Trántor? ¿Gaalt titubeó? yo no sé calcularlo ¿y otros? como podría hablar por otra persona se sintió acalorado demasiado acalorado el inquisidor preguntó ¿le ha hablado alguien de dicha destrucción? ¿ha establecido una fecha? y como el joven vacilara continuó le han seguido doctor estábamos en el aeropuerto cuando usted llegó en la torre de observación cuando esperaba la hora de la cita y naturalmente pudimos oír su conversación con el doctor Seldon Gaal repuso pues ya conocen su opinión sobre la materia es posible pero nos gustaría que usted nos la dijera opina que Trántor será destruido dentro de cinco siglos lo ha demostrado matemáticamente si lo ha hecho insolentemente usted mantiene que las matemáticas son válidas verdad si el doctor Seldon lo sostiene es que lo son en ese caso volveremos espere tengo derecho a un abogado reclamo mis derechos como ciudadano imperial y los tendrá y los tuvo el hombre que entró era muy alto un hombre cuyo rostro parecía estar hecho de rayas verticales y tan delgado que uno se preguntaba si habría espacio en él para una sonrisa gaal alzó la vista estaba desaliñado y cansado habían ocurrido muchas cosas a pesar de no hacer más de treinta horas que se hallaba en Trántor el hombre dijo soy Lord Saba Kim el doctor Seldon me ha elegido para representarle de verdad bueno entonces escuche solicito una apelación instantánea al emperador me retienen sin ninguna causa soy inocente de todo de todo extendió las manos con las palmas hacia abajo tiene que conseguir una audiencia con el emperador inmediatamente Abakin vaciaba con cuidado sobre el suelo el contenido de una cartera plana si Gaal no hubiera estado tan excitado habría reconocido unas formas legales el omet delgadas como el metal y adhesivas adaptadas para la inserción dentro del reducido tamaño de una cápsula personal también habría reconocido una grabadora de bolsillo Abakin sin prestar atención al acceso de cólera de Gaal finalmente levantó la vista dijo natural naturalmente la comisión grabará nuestra conversación va contra la ley pero lo harán de todos modos Gaal apretó los dientes sin embargo y Abakim se sentó deliberadamente la grabadora que tengo sobre la mesa que es una grabadora completamente normal y también hace su función tiene la propiedad adicional de suprimir toda transmisión es algo que no averiguarán enseguida así que puedo hablar naturalmente pues quiero una audiencia con el emperador Abakim sonrió con frialdad y quedó demostrado que después de todo había espacio suficiente en su delgado rostro se le arrugaron las mejillas para dejar el espacio dijo es usted de provincias no por eso dejo de ser ciudadano imperial lo soy tanto como usted o cualquiera de esa comisión de seguridad pública sin duda sin duda a lo que me refiero es que como provinciano no comprende la vida de trántor tal como es el emperador no concede audiencias a qué otra persona se puede recurrir hay algún otro procedimiento ninguno no hay recurso posible en un sentido práctico legalmente puede apelar al emperador pero no obtendrá ninguna audiencia hoy el emperador no es el emperador de una dinastía en tum ya lo sabe me temo que trántor esté en manos de las familias aristocráticas miembros de las cuales componen la comisión de seguridad pública este es un desarrollo que la psicohistoria ha predicho muy bien gal 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 dijo de verdad en este caso si el doctor seldon puede predecir la historia de trántor con 500 años de adelanto puede predecirla con 1500 años de adelanto digamos con 10500 porque no pudo decir ayer los acontecimientos de esta mañana y advertirme no lo siento gal se sentó y apoyó la cabeza sobre una palma sudorosa comprendo muy bien que la psicohistoria es una ciencia estadística y no puede predecir el futuro de un solo hombre con exactitud comprenderá que esté trastornado pero se equivoca el doctor seldon sabía que usted sería arrestado esta mañana que es desagradable pero cierto la comisión se ha mostrado cada vez más hostil hacia sus actividades se ha interferido con los nuevos miembros que se unían al pude un modo alarmante las gráficas demostraban que para nuestros propósitos era mejor provocar un clímax la comisión actuaba con demasiada lentitud así que el doctor seldon fue a verle ayer con la intención de forzarles a actuar por ninguna otra razón gal contuvo el aliento me ofende que por favor es necesario no le escogieron por ninguna razón personal debe comprender que los planes del doctor seldon que han sido realizados con las matemáticas desarrolladas de más de 18 años incluyen todas las eventualidades con probabilidades importantes esta esta es una de ellas me han enviado aquí con el único propósito de asegurarle que no debe tener miedo todo acabará bien es casi seguro respecto al proyecto y razonablemente probable respecto a usted ¿cuáles son las cifras? inquirió gal para el proyecto más del 99.9% y para mí me han dicho que la probabilidad es del 77.2% entonces tengo más de una probabilidad entre 5 que me sentencien a prisión o a muerte esta última posibilidad está por debajo del 1% ¿lo cree así? los cálculos sobre un solo hombre no significa nada diga al doctor Seldon que venga a verme desgraciadamente no puedo el doctor Seldon también ha sido arrestado la puerta se abrió de pronto antes de que gal pudiera hacer otra cosa que articular el principio de un grito entró un guardia se acercó a la mesa cogió la grabadora la miró por todos lados y se la metió en el bolsillo Abakim dijo sosegadamente necesito ese aparato ya le un campo estático en este caso mi entrevista ha concluido gal contempló cómo salía de la habitación y se encontró solo el proceso gal suponía que aquello lo era aunque legalmente tenía pocas similitudes con las elaboradas técnicas sobre las que gal había leído no duró mucho estaba en su tercer día sin embargo gal ya no podía recordar su comienzo a él no le habían molestado mucho la artillería pesada había caído sobre el propio doctor zeldon sin embargo harry zeldon continuaba imperturbable para gal era el único centro de estabilidad que quedaba en el mundo los espectadores eran pocos y todos habían sido extraídos de entre los varones del imperio la prensa y el público estaban excluidos y era dudoso que el público en general supiera siquiera que se llevaba a cabo un juicio contra zeldon la atmósfera era de oculta hostilidad hacia los acusados cinco miembros de la comisión de seguridad pública estaban sentados detrás de la mesa llevaban uniformes de color escarlata y oro y los brillantes birretes de plástico que eran el distintivo de su función judicial en el centro estaba el presidente de la comisión linje chen gal nunca había visto un señor tan importante y le miraba con fascinación chen a lo largo de un proceso raramente pronunciaba una sola palabra demostraba que hablar mucho estaba por debajo de su dignidad el abogado de la comisión consultó sus notas y el interrogatorio prosiguió con zeldon aún en el estrado veamos veamos doctor seddon cuántos hombres componen en este momento el proyecto que usted dirige 50 matemáticos incluyendo el doctor gal dornik el doctor dornik es el que hace 51 no así que tenemos 51 haga memoria doctor seddon no habrá 52 o 53 o quizá incluso más el doctor dornik aún no se ha incorporado formalmente a mi organización cuando lo haga el número de miembros será de 51 ahora es de 50 como ya he dicho no serán unos 100 mil matemáticos no no he dicho que fueran matemáticos son 100 mil en total en total su cifra es posible que sea correcta es posible yo digo que es así digo que los hombres de su proyecto son 98 mil 572 me parece que está contando a mujeres y niños 98 mil 572 individuos es lo que pretendía decir no hay necesidad de subterfugios acepto las cifras olvidémonos de esto por el momento pues y dediquémonos a otra cuestión que ya hemos discutido exhaustivamente quiere repetirnos doctor seddon sus ideas respecto al futuro de trántor he dicho y lo repito que trántor quedará convertido en ruinas dentro de cinco siglos no considera que su declaración es desleal no señor la verdad científica está más allá de toda lealtad y deslealtad está seguro de que su declaración representa la verdad científica lo estoy en qué se basa en las matemáticas de la psicohistoria puede demostrar que estas matemáticas son válidas sólo a otro matemático así pues eso significa que su verdad es de una naturaleza tan esotérica que un hombre normal y corriente no puede comprenderla a mí me parece que la verdad tendría que ser mucho más clara menos misteriosa más abierta a la mente no representa ninguna dificultad para según qué mentes las leyes físicas de transferencia de energía que conocemos como termodinámica han sido claras y diáfanas durante la historia del hombre desde edades míticas sin embargo debe de haber gente que en la actualidad no sería capaz de dibujar un motor también puede ocurrirle a gente de gran inteligencia dudo que los doctos comisionados en este punto uno de los comisionados se inclinó hacia el abogado no se oyeron sus palabras pero el silbido de su voz reveló una cierta aspereza el abogado se sonrojó e interrumpió a Seldon no estamos aquí para oír discursos doctor Seldon supongamos que ya ha dado por demostrada su teoría permítame que señale la posibilidad de que sus predicciones de desastre estén destinadas a socavar la confianza pública en el gobierno imperial por razones que sólo usted conoce no es así supongamos que usted declara que el periodo anterior a la así llamada ruina de Trántor estará lleno de desórdenes de diversos tipos es correcto y mediante esa mera predicción usted espera provocarlos y tener un ejército de cien mil hombres disponible en primer lugar está usted equivocado y si no lo estuviera una investigación le demostraría que en mi equipo no hay más de 10 mil hombres en edad militar y ninguno de ellos tiene experiencia en armas ¿actúa como agente de otro? no estoy a sueldo de nadie señor abogado es usted completamente desinteresado ¿está sirviendo a la ciencia? sí veamos cómo ¿puede cambiarse el futuro doctor Zeldon? evidentemente esta sala puede explotar dentro de pocas horas o no si lo hiciera el futuro cambiaría indudablemente en ciertos aspectos ínfimos estos son evasivas doctor Zeldon ¿puede cambiarse toda la historia de la raza humana? sí ¿fácilmente? no con gran dificultad ¿por qué? la tendencia psicohistórica de un planeta lleno de gente implica una gran inercia para cambiarla debe encontrarse con algo que posea una inercia similar o ha de intervenir muchísima gente o si el número de personas es relativamente pequeño se necesita un tiempo enorme para cambiarlo ¿lo comprende? creo que sí Trantor no necesita sucumbir si un gran número de personas deciden actuar de modo que no ocurra así eso es ¿unas cien mil personas? no señor eso es muy poco ¿estás seguro? considere que Trantor tiene una población de más de 40 mil millones considere también que la tendencia que nos lleva a la ruina no pertenece únicamente a Trantor sino a todo el imperio y este contiene cerca de mil billones de seres humanos comprendo entonces quizás si en mil personas puedan cambiar la tendencia si ellos y sus descendientes trabajan durante 500 años me temo que no 500 años es muy poco tiempo en ese caso doctor Zeldon sus declaraciones no estaban encaminadas a esta deducción ha reunido a cien mil personas en los confines de su proyecto son insuficientes para cambiar la historia de Trantor en 500 años en otras palabras no pueden evitar la destrucción de Trantor hagan lo que hagan desgraciadamente tiene usted razón y por otro lado sus cien mil personas no siguen ningún fin ilegal exacto en este caso doctor Zeldon preste atención porque queremos una respuesta clara ¿para qué servirán sus cien mil personas? la voz del abogado se hizo estridente había tendido la trampa logró arrinconar a Zeldon apartarle de cualquier posibilidad de respuesta hubo un creciente zumbido de conversaciones en las líneas de los nobles que constituían la audiencia e incluso invadió la fila de comisionados se inclinaron unos hacia otros con sus uniformes de escarlata y oro sólo el presidente permaneció impasible Harry Zeldon no se alteró esperó a que cesaran los murmullos para reducir al mínimo los efectos de esa destrucción ¿a qué se refiere exactamente con esto? la explicación es muy sencilla la próxima destrucción de Trantor no es un suceso aislado del esquema del desarrollo humano será el punto culminante de un intrincado drama que empezó hace siglos y acelera continuamente su velocidad me refiero caballeros a la continua decadencia del imperio galáctico el zumbido se convirtió ahora en un sordo rugido el abogado ignorado gritaba está declarando abiertamente y se interrumpió porque los gritos de traición que lanzaba el auditorio demostraban que se había llegado al punto deseado sin ningún martillazo lentamente el presidente de la comisión levantó el mazo y lo dejó caer el sonido fue similar al de un melodioso gong cuando el eco cesó el parloteo de los espectadores también lo hizo el abogado respiró profundamente se da cuenta doctor zeldon de que está hablando de un imperio que existe desde hace doce mil años a pesar de todas las vicisitudes de las generaciones y que está respaldado por los buenos deseos y el amor de mil billones de seres humanos estoy tan al corriente de la situación como de la pasada historia del imperio aunque no pretendo ser descortés creo que la conozco mejor que cualquier otra persona de esta habitación y predice su ruina es una predicción hecha por las matemáticas no ningún juicio moral personalmente lamento la perspectiva aunque sea admitiera que el imperio no es conveniente cosa que yo no hago el estado de anarquía que sea su caída sería aún peor ese estado de anarquía lo que mi proyecto pretende combatir sin embargo la caída del imperio caballeros es algo monumental y no puede combatirse fácilmente está dictada por una burocracia en aumento una recesión de la iniciativa una congelación de castas un estancamiento de la curiosidad y muchos factores es más como ya he dicho hace siglos que se prepara algo demasiado grandioso para detenerlo ¿no es algo evidente para todo el mundo que el imperio es tan fuerte como siempre? la apariencia de fuerza no es más que una ilusión parece tener que durar siempre no obstante señor abogado el tronco de árbol podrido hasta el mismo momento en que la tormenta lo parte en dos tiene toda la apariencia de sólido que ha tenido siempre ahora la tormenta se cierne sobre más del imperio escuche con los oídos de la psicohistoria y oirá el crujido no estamos aquí doctor Seldon para escu el imperio desaparecerá y con él todos los dolores positivos los conocimientos acumulados decaerán y el orden que ha impuesto se desvanecerá las guerras interestelares serán interminables el comercio interestelar caerá la población disminuirá los mundos perderán el contacto con el núcleo de la galaxia esto es lo que sucederá para siempre la psicohistoria que puede predecir la caída puede hacer declaraciones respecto a las oscuras edades que resultarán el imperio caballeros tal como se acaba de decir ha durado 12.000 años las oscuras edades que vendrán no durarán 12 sino 30.000 años sobrevendrán un segundo imperio pero entre él y nuestra civilización habrá mil generaciones de humanidad doliente esto es lo que debemos combatir se contradice a sí mismo antes ha dicho que no podía evitar la destrucción de Trántor y por lo tanto su caída la así llamada caída del imperio no estoy diciendo que podamos evitar la caída pero aún no es demasiado tarde para acortar el interregno que seguirá es posible caballeros reducir la duración de la anarquía a un solo milenio si mi grupo recibe autorización para actuar ahora nos encontramos en un delicado momento de la historia la enorme y arrolladora masa de los acontecimientos puede ser desviada ligeramente solo ligeramente puede no ser mucho pero puede ser suficiente para evitar 29 mil años de miseria en la historia humana ¿cómo se propone hacerlo? salvando los conocimientos de la raza la suma del saber humano está por encima de cualquier hombre de cualquier número de hombres con la destrucción de nuestra estructura social la ciencia se romperá en millones de trozos los individuos no conocerán más que facetas sumamente diminutas de lo que hay que saber serán inútiles e ineficaces por sí mismos la ciencia al no tener sentido no se transmitirá estará perdida a través de las generaciones pero si ahora preparamos un sumario gigantesco de todos los conocimientos nunca se perderán las generaciones futuras se basarán en ellos y no tendrán que volver a descubrirlo por sí mismas un milenio hará el trabajo de 30 mil años todo esto todo mi proyecto mis 30 mil hombres con sus esposas e hijos se dedican a la preparación de una enciclopedia galáctica no la terminarán durante su vida yo ni siquiera viviré para ver cómo la empiezan pero cuando Trantor caiga estará concluida y habrá ejemplares en todas las bibliotecas importantes de la galaxia el presidente alzó el mazo y lo dejó caer Harry Seldon abandonó el estrado y ocupó silenciosamente su lugar al lado de Gaal sonrió y dijo le ha gustado el espectáculo usted lo ha estropeado pero qué ocurrirá ahora aplazarán el juicio y tratarán de llegar a un acuerdo particular conmigo cómo lo sabe Seldon repuso si he de serle sincero no lo sé depende del presidente le he estudiado durante años enteros he intentado analizar sus obras pero usted ya sabe lo arriesgado que es introducir los caprichos de un individuo en las ecuaciones psicohistóricas sin embargo tengo esperanzas abakim se aproximó hizo una inclinación de cabeza a Gaal y cuchicheo algo al oído de Seldon sonó el grito de aplazamiento y los guardias los separaron Gaal fue conducido fuera de la sala las audiencias del día siguiente fueron completamente distintas Harry Seldon y Gaal Dornick estuvieron solos con la comisión estaban sentados juntos ante una mesa con escasa separación entre los cinco jueces y los dos acusados incluso les ofrecieron cigarrillos de una caja de plástico iridicente que recordaba a un caudal de agua corriente no era más que una ilusión óptica y los dedos notaban una superficie dura y seca Seldon aceptó uno Gaal rehusó Seldon dijo mi abogado no está presente un comisionado replicó esto ya no es un juicio doctor Seldon estamos aquí para hablar de la seguridad del estado Lin He Chen dijo yo hablaré y los demás comisionados se retreparon en sus asientos dispuestos a escuchar se formó el silencio alrededor de Chen en espera de sus palabras Gaal contuvo el aliento Chen enjuto y duro menos viejo de lo que aparentaba era el verdadero emperador de toda la galaxia el niño que ostentaba el título solo era un símbolo fabricado por Chen y no el primero Chen dijo doctor Seldon usted altera la paz del reino del emperador ninguno de los mil billones de seres que ahora viven entre todas las estrellas de la galaxia vivirán dentro de un siglo porque pues vamos a preocuparnos por sucesos que ocurrirán dentro de cinco siglos yo no viviré más de media década dijo Seldon y sin embargo es algo que me preocupa tremendamente llámelo idealismo llámelo una identificación de mí mismo con esa generalización mística a la que nos referimos por el término de hombre no deseo tomarme la molestia de entender el misticismo puede decirme por qué no puedo desembarazarme de usted y de un incómodo e innecesario futuro a cinco siglos vista que yo nunca veré ejecutándole esta noche hace una semana dijo ligeramente Seldon podría haberlo hecho y quizá habría tenido una probabilidad entre diez de continuar usted mismo con vida hasta el final del año ahora la probabilidad de entre diez no llega a una entre diez mil se oyeron respiraciones sonoras y movimientos intranquilos entre la concurrencia gal sintió que sus cortos cabellos le pinchaban la nuca los párpados de chen bajaron un poco cómo es eso inquirió la caída de trántor dijo Seldon no puede ser detenida por ningún esfuerzo concebible no obstante puede precipitarse fácilmente el relato de mi juicio ininterrumpido se extenderá por toda la galaxia la frustración de mis planes para aligerar el desastre convencerá a la gente de que el futuro no les depara nada bueno y ya ahora recuerdan la vida de sus abuelos con envidia verán que las revoluciones políticas y los estancamientos comerciales continuarán la galaxia será regida por la idea de que lo único que tendrá importancia será lo que un hombre pueda conseguir por sí mismo y en aquel mismo momento los hombres ambiciosos no esperarán y los poco escrupulosos no se quedarán atrás por medio de sus acciones precipitarán la decadencia de los mundos hágame ejecutar y trántor no caerá dentro de cinco siglos sino dentro de cincuenta años y usted usted mismo dentro de un solo año Ken dijo estas palabras son para asustar a los niños pero su muerte no es lo único que nos proporcionaría una satisfacción al sola delgada mano que descansaba en unos documentos de modo que solo los dedos tocaban ligeramente la hoja superior dígame urgió se dedicaría única y exclusivamente a preparar esa enciclopedia de la que nos ha hablado así es y tiene que hacerlo en trántor trántor señor posee la biblioteca imperial así como las eruditas fuentes de la universidad de trántor pero si usted estuviera en algún otro sitio digamos en un planeta donde la prisa y la distracción de una metrópoli no interfirieran con las reflexiones eruditas donde sus hombres pudieran dedicarse enteramente y por completo a su trabajo no sería una gran ventaja es posible que no reportara ventajas de poca importancia pues este mundo ya ha sido escogido podrá trabajar doctor a su gusto y con sus cien mil hombres a su alrededor la galaxia sabrá que está usted trabajando y luchando contra la caída incluso les diremos que impedirá la caída sonrió como yo no creo en tantas cosas es difícil para mí no creer tampoco en la caída así que estoy enteramente convencido de que diré la verdad al pueblo y mientras tanto doctor usted no perturbará trántor y no habrá ninguna alteración de la paz del emperador la alternativa es la muerte para usted y para todos sus seguidores no tomaré en cuenta sus anteriores amenazas tiene cinco minutos a partir de este momento para escoger entre la muerte y el exilio cuál es el mundo elegido señor preguntó Zedlon me parece que se llama términos dijo Chen negligentemente dio la vuelta a los documentos que tenía sobre la mesa para que Zedlon los viera no está habitado pero es habitable y puede ser adaptado a las necesidades de los sabios está un poco aislado Zedlon le interrumpió está en el extremo de la galaxia señor como ya le he dicho está un poco aislado es muy apropiado para sus necesidades de recogimiento vamos le quedan dos minutos Zedlon dijo necesitaremos tiempo para disponer el viaje hay 20 mil familias implicadas les daremos tiempo Zedlon reflexionó un momento y el último minuto empezó a cumplirse dijo acepto el exilio a Gal le latió con fuerza el corazón al oír estas palabras principalmente se sintió invadido por una tremenda alegría al pensar que habían escapado de la muerte pero dentro de este gran alivio hubo un espacio para lamentar que Zedlon hubiera sido vencido durante el largo rato guardaron silencio en el taxi que les conducía a través a través de cientos de kilómetros de túneles como gusanos hacia la universidad y después Gal se removió inquieto en su asiento dijo ¿era verdad lo que le ha dicho al comisionado? ¿su ejecución habría precipitado realmente la caída? Zedlon contestó nunca miento sobre descubrimientos psicohistóricos en este caso tampoco me hubiera servido de nada ¿quién sabía que estaba diciendo la verdad? es un político muy astuto y los políticos por la misma naturaleza de su trabajo deben poseer un instinto especial para las verdades de la psicohistoria así pues necesitaba que usted aceptara el exilio dijo Gal pero Zedlon no contestó cuando llegaron al terreno de la universidad los músculos de Gal entraron en acción por sí mismos o mejor dicho en inacción casi tuvieron que arrastrarle fuera del taxi toda la universidad era un derroche de luz Gal casi había olvidado que el sol existía no era que la universidad estuviera al aire libre sus edificios estaban cubiertos por una monstruosa cúpula de una especie de vidrio estaba polarizado de modo que Gal podía mirar directamente hacia la rutilante estrella del cielo sin embargo su luz no era amortiguada y arrancaba destellos de los edificios de metal hasta donde la vista podía alcanzar las estructuras las estructuras de la universidad no eran del duro acero gris del resto de Trántor eran más plateadas el brillo metálico tenía un color casi marfileño Zeldon dijo al parecer hay soldados que Gal dirigió los ojos al prosaico suelo y vio un sentinela en frente suyo se detuvieron frente a él y un capitán de hablar suave apareció por una puerta cercana el doctor Zeldon preguntó sí le estábamos esperando usted y sus hombres estarán bajo ley marcial de ahora en adelante las instrucciones que he recibido son de informarle que le han sido concedidos seis meses para hacer todos los preparativos de su viaje a términos seis meses empezó Gal pero los dedos de Zeldon se posaron en su hombro con una ligera presión estas son mis instrucciones repitió el capitán se alejó y Gal se volvió hacia Zeldon pero ¿qué podemos hacer en seis meses? esto no es más que un crimen un poco más lento calma calma lleguemos a mi despacho no era un despacho grande pero sí a prueba de espías y muy difícil de detectar las grabadoras tendidas sobre él no recibían ni un silencio sospechoso ni un estático aún más sospechoso recibían una conversación construida al azar con una gran variedad de frases inocuas en diversos tonos y voces ahora dijo Zeldon poniéndose cómodo seis meses serán suficientes no veo cómo porque muchacho en un plan como el nuestro las acciones de los demás están adaptadas para satisfacer nuestras necesidades aún no le he dicho que la composición temperamental de Chen ha estado sujeta a un escrutinio mayor que la de cualquier otro hombre de la historia no dejamos que el juicio se celebrara hasta que el momento y las circunstancias fueran idóneos para lograr una sentencia de nuestro gusto pero han podido arreglárselas para para que nos exilen a términos ¿por qué no? puso un dedo en cierto lugar de su mesa de despacho y una pequeña sección de la pared que había a su espalda se deslizó hacia un lado solo sus dedos podían hacerlo puesto que solo sus huellas digitales podían activar el lector que había dejado dentro encontrará varios microfilmes dijo Seldon saque el marcado con la letra T Gal así lo hizo y aguardó a que Seldon lo colocara en el proyector y alargara al joven un par de oculares Gal se los ajustó y contempló el desarrollo de la película pero entonces empezó a decir ¿qué es lo que le asombra? preguntó Seldon ¿han estado preparándose para la marcha desde hace dos años? dos años y medio naturalmente no podíamos estar seguros de que escogerían términos pero confiamos en que lo hicieran y actuamos sobre esta suposición pero ¿por qué doctor Seldon si usted es el que ha dispuesto el exilio ¿por qué? ¿es que ya no se podían controlar los acontecimientos aquí en Trántor? bueno existen varias razones al trabajar en términos tendremos el apoyo imperial sin provocar temores que pondrían en peligro la seguridad del imperio Gal dijo pero usted ha provocado estos temores solo para obligarlos a exiliarle sigo sin comprenderle 20.000 familias no se trasladarían al extremo de la galaxia por su propia voluntad ¿no cree? pero ¿por qué deben ir a la fuerza? Gal hizo una pausa ¿puedo saberlo? Seldon dijo todavía no por el momento ya es suficiente que sepa que se establecerá un refugio científico en términos y otro será establecido al otro extremo de la galaxia por ejemplo y sonrió al extremo de las estrellas y en cuanto al resto yo moriré pronto y usted verá más que yo no no ahorreme su sorpresa y buenos deseos mis médicos me han dicho que no viviré más de uno o dos años pero entonces ya habré realizado todo lo que me había propuesto en la vida y puede uno morir en mejores circunstancias y después de su muerte señor bueno tendré sucesores quizá incluso usted mismo y estos sucesores podrán aplicar el último toque del plan e instigar la revuelta de Anacreonte en el momento oportuno y de la mejor manera a partir de entonces los acontecimientos se desarrollarán por sí solos no le entiendo ya me entenderá el arrugado rostro de Zeldon reflejó una gran paz y cansancio al mismo tiempo la mayoría se irá a términos pero algunos se quedarán será fácil de arreglar pero yo y concluyó en un susurro de modo que Gal apenas pudo oírle estoy acabado segunda parte los enciclopedistas términos su situación consultar mapa era muy extraña para el papel que estaba llamado a desempeñar en la historia galáctica pero al mismo tiempo tal como muchos escritores no se han cansado de repetir inevitable localizado en el mismo borde de la espiral galáctica un único planeta de un sol aislado pobre en recursos y muy insignificante en valor económico nunca fue colonizado durante los cinco siglos después de su descubrimiento hasta el aterrizaje de los enciclopedistas fue inevitable que a medida que una nueva generación crecía términos se convirtiera en algo más que una pertenencia de los psicohistoriadores de Trántor con la revuelta anacreóntica y la subida al poder de Salvor Hardin primero en la gran línea de Enciclopedia Galáctica Luis Pirenes se hallaba muy ocupado frente a su mesa del despacho en la única esquina bien iluminada de la habitación tenía que coordinar el trabajo tenía que organizar el esfuerzo tenía que atar todos los cabos 50 años 50 años para establecerse y convertir la fundación número uno de la enciclopedia en una unidad de trabajo organizada 50 años para reunir el material de base 50 años de preparación lo habían hecho al cabo de otros cinco años se publicaría el primer volumen de la obra era más monumental que la galaxia había concebido nunca y después con intervalos de diez años regularmente como un mecanismo de relojería volumen tras volumen y con ellos habría suplementos artículos especiales sobre sucesos de interés general hasta que Pirenes se movió con desasosiego cuando el zumbido amortiguado que procedía de su mesa sonó obstinadamente había estado a punto de olvidarse de la cita tocó el interruptor de la puerta y por el abstraído rabillo del ojo vio cómo se abría y entraba la corpulenta figura de Salvor Hardin Pirene no levantó la vista Hardin sonrió para sí tenía prisa pero no era tan tonto como para ofenderse por el altivo tratamiento que Pirene concedía a cualquier cosa o persona que interrumpiera su trabajo se desplomó en la silla del otro lado de la mesa y esperó el punzón de Pirene hacía un ligerísimo ruido al correr sobre el papel aparte de esto ningún movimiento y ningún sonido entonces Hardin extrajo una moneda de dos créditos del bolsillo de su chaqueta la lanzó hacia arriba y su superficie de acero inoxidable reflejó destellos de luz al rodar por los aires la cogió y volvió a lanzarla mirando perezosamente los centelleantes reflejos el acero inoxidable constituía un buen medio de intercambio en un planeta donde todo el metal tenía que importarse Pirene alzó la vista y parpadeó deje de hacer eso exclamó con irritación ¿eh? deje de tirar esa infernal moneda al aire ya es suficiente oh Hardin volvió a meter el disco de metal en el bolsillo dígame cuando acabará quiere le prometo estar de vuelta en el consejo municipal antes de que la asamblea someta a votación el proyecto del nuevo acueducto Pirene suspiró y se separó de la mesa ya he acabado pero espero que no me moleste con los problemas municipales cuídese usted mismo de eso por favor la enciclopedia requiere todo mi tiempo ¿se ha enterado de la noticia? interrogó Hardin flemáticamente ¿qué noticia? la noticia que ha recibido hace dos horas el receptor de onda ultrasonica de la ciudad de Terminus el gobernador real de la prefectura de Anacreon te ha asumido el título de rey bien ¿y qué? significa repuso Hardin que estamos incomunicados con las regiones internas del imperio ya lo esperábamos pero eso no nos facilita las cosas Anacreon está justo en medio de lo que era nuestra última ruta comercial a Santani Trántor e incluso Vega ¿de dónde importaremos el metal? no hemos logrado obtener ningún embarque de acero o aluminio durante seis meses y ahora ya no podremos obtener ninguno excepto por gracia del rey de Anacreonte Pirene le interrumpió con impaciencia pues consígalos a través de él ¿podemos? escuche Pirene según la carta que establece esta fundación la junta de síndicos del comité de la enciclopedia tiene plenos poderes administrativos yo como alcalde de la ciudad de términos tengo tanto poder como para sonarme y quizá estornudar si usted refrenda una orden dándome el permiso esto corresponde a la junta y a usted se lo pido en nombre de la ciudad cuya prosperidad depende del comercio ininterrumpido con la galaxia le pido convoque una reunión urgente basta una campaña dialéctica estaría fuera de lugar ahora bien Harding la junta de síndicos no ha prohibido el establecimiento de un gobierno municipal en términos creemos que es necesario a causa del aumento de una población desde que se creó la fundación hace 50 años y a causa del número cada vez mayor de personas que está implicado en los asuntos de la enciclopedia pero esto no significa que el primer y único fin de la fundación ya no sea publicar la enciclopedia de todo el saber humano somos una institución científica apoyada por el estado Harding no podemos no debemos interferir en la política local política local por el dedo gordo del pie izquierdo del emperador Pirene esto es cuestión de vida o muerte el planeta Terminus no puede mantener por sí mismo una civilización mecanizada carece de metal usted lo sabe no tiene ni pizca de hierro cobre o aluminio en las rocas de la superficie y muy poco de cualquier cosa ¿qué cree que ocurriría con la enciclopedia si ese maldito rey de Anacreonte nos aprieta a las clavijas? a nosotros ¿olvida acaso que estamos bajo el control directo del mismo emperador? no formamos parte de la prefectura de Anacreonte o de cualquier otro recuérdelo formamos parte del dominio personal del emperador y nadie nos ha tocado el imperio puede protegerse a sí mismo entonces ¿por qué no ha evitado que el gobernador real de Anacreonte se revelara? y no solo se trata de Anacreonte por lo menos 20 de las prefecturas más apartadas de la galaxia en realidad toda la periferia han empezado a tomar riendas a su manera tengo que decirle que no estoy muy seguro del imperio y su capacidad para protegernos palabrería gobernadores reales reyes ¿qué diferencia hay? el imperio está saturado de políticos y hombres que tiran de uno y otro lado los gobernadores se han revelado y por esta razón los emperadores han sido depuestos o asesinados antes de ello pero ¿qué tiene que ver con el imperio en sí mismo? olvídelo Jardín no nos concierne somos los primeros y los últimos científicos y nuestra única preocupación es la enciclopedia oh sí casi lo había olvidado Jardín ¿sí? haga algo con este periódico suyo la voz de Pirene era colérica el diario de la ciudad de términos no es mío es de propiedad privada ¿qué ha hecho? lleva semanas recomendando que el quinquaguísimo aniversario del establecimiento de la fundación se celebre con vacaciones públicas y celebraciones completamente impropias ¿y por qué no? el reloj de radio abrirá la primera bóveda dentro de tres meses yo diría que es una gran ocasión usted no no para exhibiciones tontas Jardín la primera bóveda y su apertura solo concierne a la junta de síndicos se comunicará algo importante al pueblo es mi última palabra y usted me hará el favor de publicarlo lo siento Pirene pero la carta municipal garantiza cierta cuestión mejor conocida como libertad de prensa es posible pero la junta de síndicos no soy el representante del emperador y tengo plenos poderes la expresión de Jardín fue la de un hombre que cuenta mentalmente hasta diez respecto a su cargo como representante del emperador tengo una última noticia que darle dijo en tono sombrío sobre Anacreonte Pirene frunció los labios se sentía molesto sí recibiremos la visita de un enviado especial de Anacreonte dentro de dos semanas un enviado nosotros de Anacreonte Pirene refunfuñó ¿para qué? Jardín se puso de pie acercó la silla a la mesa dejaré que lo adivine usted mismo y se fue muy ceremoniosamente Anselm ilustre Rodrik ilustre significaba nobleza de sangre su prefecto de Ploema y enviado extraordinario de su alteza de Anacreonte más media docena de otros títulos fue recibido por Salvor Jardín en el espacio puerto con todos los imponentes rituales de una ocasión oficial con una sonrisa forzada y una ligera inclinación el subprefecto sacó su pistola de la funda y la presentó a Jardín por la culata Jardín devolvió el cumplido con una pistola específicamente prestada para la ocasión así se estableció la amistad y buena voluntad y si Jardín notó alguna protuberancia en el hombro del ilustre Rodrik prudentemente no dijo nada el coche que lo recibió precedido flanqueado y seguido por la debida nube de funcionarios menores se dirigió a una marcha lenta y ceremoniosa hacia la plaza de la enciclopedia aclamado en el camino por una multitud debidamente entusiasta el subprefecto Anselm recibió las aclamaciones con la complaciente indiferencia de un soldado y un noble ¿y estas ciudades todos su mundo? preguntó Jardín alzó la voz para hacerse oír por encima del clamor constituimos un mundo joven en eminencia en nuestra corta historia muy pocos miembros de la alta nobleza han visitado nuestro pobre planeta de ahí nuestro entusiasmo la alta nobleza no captó la ironía dijo pensativamente fundada hace cincuenta años aquí tiene grandes extensiones de terreno sin explotar alcalde nunca ha pensado dividirlo en estados aún no hay necesidad estamos extremadamente centralizados tenemos que estarlo por la enciclopedia algún día quizá cuando nuestra población haya aumentado un mundo extraño ¿no tienen campesinos? Jardín pensó que no se requería demasiada perspicacia para adivinar que su eminencia se estaba abandonando a un sondeo bastante torpe repuso casualmente no no tenemos y tampoco nobleza el ilustre Rodrik alzó las cejas ¿y su líder el hombre con quien debo entrevistarme? se refiere al doctor Pirene sí es el presidente de la junta de síndicos y un representante personal del emperador doctor ¿no tiene ningún otro título? ¿un científico? ¿y está por encima de la autoridad civil? sí desde luego que sí repuso Jardín amistosamente todos somos científicos más o menos al fin y al cabo no somos tanto un mundo como una fundación científica bajo el control directo del emperador hubo un ligero énfasis en la última frase que pareció desconcertar al subperfecto permaneció pensativamente silencioso durante el resto del lento trayecto hacia la plaza de la enciclopedia si Jardín se aburrió durante la tarde y noche que siguieron por lo menos tuvo la satisfacción de observar que Pirene y el ilustre Rodrik que al momento de conocerse habían intercambiado mutuas protestas de estima y consideración detestaban muchísimo más su compañía el ilustre Rodrik había asistido con mirada vidriosa al discurso de Pirene durante la visita de inspección del edificio de la enciclopedia con sonrisa educada y ausente había escuchado el parloteo de este último a medida que recorrían los vastos almacenes de películas de consulta y las numerosas salas de proyección sólo después de haber bajado nivel tras nivel y visitado los departamentos de redacción edición publicación y filmación hizo la primera declaración comprensible todo esto es muy interesante dijo pero parece una ocupación muy extraña para personas mayores ¿para qué sirve? Harding observó que Pirene no encontró una respuesta adecuada aunque la expresión de su rostro fue de lo más elocuente la cena de aquella noche no fue más que un reflejo de los sucesos de la tarde pues el ilustre Rodrik monopolizó la conversación al describir con toda clase de detalles técnicos y con increíble celo sus propias hazañas como cabeza de batallón durante la reciente guerra entre Anacreonte y el vecino y recién proclamado reino de Esmirno los detalles del relato del subprefecto no concluyeron hasta después de la cena y uno por uno de los oficiales menores habían ido desapareciendo el último retazo de triunfal descripción sobre las naves destrozadas llegó cuando hubo acompañado a Pirene y Harding a un balcón y se relajó en el cálido aire de la noche estival y ahora dijo con pesada jovialidad hablemos de cuestiones serias por supuesto murmuró Harding encendiendo un largo cigarro de tabaco de Vega ya no quedaban muchos de esos pensó y columpiándose sobre las dos patas traseras de la silla la galaxia poblaba el cielo a gran altura y su forma de lente nebulosa se extendía perezosamente a lo largo del horizonte en comparación con ella las escasas estrellas de aquel extremo del universo eran insignificantes destellos claro que dijo eso perfecto todas las conversaciones formales la firma de documentos y todos esos aburridos tecnicismos tendrán lugar ante la ¿cómo llaman ustedes a su consejo? junta de síndicos replicó pirene fríamente vaya nombre de todos modos eso será mañana sin embargo ahora podemos aclarar algunos puntos de hombre a hombre y esto significa apremio jardín solo esto ha habido ciertos cambios en esta parte de la periferia y el estado de su planeta es un poco incierto sería muy conveniente que llegásemos a un acuerdo sobre la situación por cierto alcalde tiene otro de sus cigarrillos jardín se sobresaltó y le alargó uno de mala gana Anselm ilustre Rodrik lo olfateó y emitió un suspiro de placer tabaco de vega ¿dónde lo consiguen? no hace mucho que recibimos un embarque ya casi se ha terminado el espacio sabe cuándo nos enviarán más si es que nos lo envían Pirene frunció el seño no fumaba y por esta razón detestaba el olor a ver si lo he comprendido eminencia su misión es puramente clarificadora el ilustre Rodrik asintió a través del humo de sus primeras bocanadas en ese caso es demasiado pronto la situación con respecto a la fundación número uno de la enciclopedia es la misma de siempre ah y cuál es la misma de siempre esta una institución científica apoyada por el estado y parte del dominio personal de su augusta majestad el emperador el subprefecto no se dejó impresionar hizo algunos anillos de humo es una teoría muy bonita doctor Pirene me imagino que tiene usted cartas con el sello imperial pero cuál es la situación actual a qué distancia es tan desmirno no le separan más de 50 parsecs de la capital de esmirno ya lo sabe y qué hay de conom y daribou Pirene dijo no tenemos que ver nada con ninguna prefectura como parte del dominio del emperador no son prefecturas recordó el ilustre rodrig ahora son reinos pues reinos no tenemos nada que ver con ellos como institución científica al diablo la ciencia exclamó el otro añadiendo un juramento militar que ionizó la atmósfera qué diablos tiene esto que ver con el hecho de que en cualquier momento presenciaremos la conquista de términos por esmirno y el emperador se cruzará de brazos el ilustre rodrig se calmó y dijo vamos a ver doctor pirene usted respeta la propiedad del emperador y también anacreon te lo hace pero es posible que esmirno no recuerde acabamos de firmar un tratado con el emperador presentaré una copia de él a esa junta suya mañana que nos responsabiliza de mantener el orden dentro de las fronteras de la antigua prefectura de anacreon en beneficio del emperador nuestro deber está claro no cree ciertamente pero términos no forma parte de la prefectura de anacreonte y esmirno tampoco forma parte de la prefectura de esmirno no forma parte de ninguna prefectura y esmirno lo sabe no me importa que lo sepa o no a nosotros sí acabamos de terminar una guerra con ellos y todavía tienen dos sistemas estelares que son nuestros términos ocupa un lugar extremadamente estratégico entre las dos naciones jardín se sentía cansado intervino cuál es su proposición eminencia el subperfecto pareció dispuesto a abandonar las evasivas en favor de declaraciones más directas dijo vivamente parece evidente que puesto que términos no puede defenderse anacreonte debe ocuparse de ello por su propio bien comprenderán que no deseamos interferir con la administración interna gruñó jardín secamente pero creemos que sería lo mejor para todos los implicados que anacreonte estableciera su base militar en el planeta y eso es todo lo que quieren una base militar en algún sitio del vasto territorio sin ocupar y nada más que eso bueno naturalmente está la cuestión de sustentar a las fuerzas protectoras la silla de jardín cayó sobre sus cuatro patas y sus hombros se inclinaron hasta casi rozar las rodillas ahora estamos llegando a la esencia del problema traduzcamos sus palabras término será un protectorado y pagará tributo nada de tributo impuestos nosotros les protegemos ustedes pagan por ello pirene dejó caer la mano sobre la silla con repentina violencia déjeme hablar jardín eminencia no me importan una oxidada moneda de medio crédito anacreonte esmirno o toda su política local y sus mezquinas guerras le digo que esto es una institución libre de impuestos apoyada por el estado apoyada por el estado pero nosotros somos el estado doctor pirene y no les apoyamos pirene se levantó airadamente eminencia soy el representante directo de de su augusta majestad del emperador coreó burlonamente anselm ilustre rodrig y yo soy el representante directo del rey de anacreonte anacreonte está muchísimo más cerca doctor pirene volvamos a los negocios apremio jardín como aceptaría los llamados impuestos eminencia los aceptaría en especie trigo patatas verduras ganado el subprefecto pareció sorprendido que diablos para que íbamos a necesitar todo eso tenemos grandes excedentes oro claro está cromo vanadio serían incluso mejor incidentalmente si los tienen en cantidad jardín se echó a reír en cantidad ni siquiera tenemos hierro en cantidad oro tenga eche una mirada a nuestra moneda lanzó una moneda al enviado el ilustre rodrig la sopesó y miró fijamente qué es acero en efecto no lo comprendo términos carece prácticamente de metales los importamos todos por consiguiente no tenemos oro ni nada con que pagar a menos que quiera unos cuantos miles de toneladas de patatas pues mercancías manufacturadas sin metal de qué quiere que hagamos las máquinas hubo una pausa y pirene volvió a la carga toda esta discusión está muy lejos del problema términos no es un planeta sino una fundación científica que prepara una gran enciclopedia por el espacio hombre es que no tiene ningún respeto por la ciencia las enciclopedias no ganan guerras el ilustre rodrick arrugó el entrecejo un mundo completamente improductivo pues y prácticamente sin ocupar bueno pueden pagar con tierra qué quiere decir preguntó pirene este mundo está casi deshabitado y la tierra desocupada probablemente sea fértil si ocurre lo que debe ocurrir y ustedes cooperan quizá pudiéramos lograr que no perdieran nada pueden concederse títulos y otorgarse estados supongo que me comprenden gracias dijo pirene con aire despectivo y entonces jardín preguntó ingeniosamente no podrían acreonte abastecernos de plutonio para nuestra planta de energía atómica no nos queda más que el suministro de unos cuantos años pirene se quedó sin aliento y durante unos minutos reinó un silencio de muerte cuando el ilustre rodrick habló lo hizo en una voz completamente distinta de la que había empleado hasta entonces tienen energía atómica ciertamente quede insólito en ello la energía atómica existe desde hace más de cincuenta mil años porque no íbamos a tenerla el único problema es obtener plutonio sí sí el enviado hizo una pausa y añadió desosegadamente bien caballeros proseguiremos nuestra charla mañana me disculparán pirene le siguió con la mirada y murmuró entre dientes insufrible asno ese jardín le interrumpió nada de eso no es más que el producto del medio en que vive no entiende gran cosa aparte de yo tengo un arma y tú no pirene se echó sobre él con exasperación qué demonio se ha propuesto usted al hablar de bases militares y tributos se ha vuelto loco no no ha hecho más que darle cuerda y dejarle hablar observará que ha terminado por revelar las verdaderas intenciones de anacreonte es decir el fraccionamiento de términos en pequeños estados naturalmente no voy a permitir que eso ocurra no va a permitirlo no lo hará y quién es usted y puedo preguntarle qué se proponía al revelar la existencia de nuestra planta de energía atómica es precisamente lo que puede convertirnos en un objetivo militar sí sonrió jardín un objetivo militar del que hay que mantenerse apartado no es obvio el motivo que he tenido para sacar el tema ha confirmado una poderosa sospecha que ya tenía cuál que anacreonte ya no tiene una economía de energía atómica si la tuviera nuestro amigo se hubiera dado cuenta inmediatamente de que el plutonio excepto en la tradición antigua no se utiliza en plantas de energía y de esto se deduce que el resto de la periferia tampoco tiene energía atómica indudablemente es mirno no tiene o anacreonte no hubiera ganado la mayor parte de las batallas en la reciente guerra interesante no cree va pirene salió con expresión enfurecida y jardín sonrió amablemente tiró su cigarro y miró hacia la extendida galaxia han vuelto al petróleo y al carbón ¿verdad? murmuró y el resto de sus pensamientos los guardó para sí cuando jardín negó ser propietario del diario quizá fuera técnicamente sincero pero nada más jardín había sido el alma inspiradora de la campaña para incorporar términos a una municipalidad autónoma había sido elegido su primer alcalde y por eso no era sorprendente que aunque el periódico no iba a su nombre cerca de un 60% estuviera controlado por él mediante formas más tortuosas había muchas maneras por consiguiente cuando jardín empezó a sugerir a pirene que debían permitirle asistir a las reuniones de la junta de síndicos no fue ninguna coincidencia que el diario empezara una campaña similar y se celebró la primera reunión masiva en la historia de la fundación solicitando una representación de la ciudad en el gobierno nacional y eventualmente pirene capituló de mala gana jardín sentado al extremo de la mesa especuló ociosamente sobre la razón de que los científicos físicos fueran unos administradores tan pobres podían ser únicamente porque estaban demasiado acostumbrados al hecho inflexible y muy poco a la gente manejable en cualquier caso tenía a Thomas Sott y a George Farah a su izquierda a Londin Krast y a Tefulham a su derecha y pirene en persona presidía los conocía a todos como era natural pero daba la impresión de que se habían revestido de un poco de pomposidad extraordinaria para la ocasión jardín se adormeció durante las formalidades iniciales y después se reanimó cuando pirene dio unos sorbos del vaso de agua que tenía frente a sí a modo de preparación y dijo tengo el gran placer de informar a la junta de que desde nuestra última reunión he recibido la noticia de que Lord Dorwin canciller del imperio llegará a términos dentro de dos semanas puede darse por sentado que nuestras relaciones con Anacreonte serán suavizadas a nuestra completa satisfacción en cuanto el emperador se ha informado de la situación sonrió y se dirigió a jardín desde el otro extremo de la mesa se ha facilitado la información correspondiente al diario jardín se rió disimuladamente parecía evidente que el deseo de pirene de revelar estos informes frente a él había sido la única razón de que le admitiera en el Santa Sanctorum dijo tranquilamente prescindiendo de las expresiones vagas que espera que haga Lord Dorwin Thomas Soth replicó tenía la mala costumbre de dirigirse a uno en tercera persona siempre que se sentía importante está clarísimo observó que el alcalde jardín es un cínico profesional no puede dejar de comprender que el emperador no permitirá en modo alguno que se infrinjan sus derechos personales ¿por qué? ¿qué haría en caso de que así sucediera? hubo un pequeño revuelo pirene dijo está diciendo tonterías y como si se le acabara de ocurrir y además hace declaraciones que pueden considerarse traidoras ¿debo considerar esto como una respuesta? sí si no tiene más que decir no saqué conclusiones con tanta precipitación me gustaría hacer una pregunta aparte de este golpe de diplomacia que puede o no puede demostrar nada ¿se ha hecho algo concreto para enfrentarnos a la amenaza de Anacreonte? ya te Fulham se llevó la mano a su feroz bigote pelirrojo usted lo considera una amenaza ¿verdad? usted no no dijo con indulgencia el emperador gran espacio Hardin se sentía molesto ¿qué es esto? cada dos por tres alguien menciona al emperador o al imperio como si fueran palabras mágicas el emperador está a cincuenta mil parsecs de distancia y dudo que le importemos un comino y si no fuera así ¿qué puede hacer él? lo que había en estas regiones de la flota imperial ahora está en manos de los cuatro reinos y Anacreonte tiene su parte escuchen hemos de pelear con armas y no con palabras presten atención hasta ahora hemos tenido dos meses de gracia principalmente porque hemos dado la idea a Anacreonte de que tenemos armas atómicas bueno todos sabemos que esto es una mentira piadosa tenemos energía atómica pero solo para usos comerciales y además muy poca lo averiguarán pronto y si ustedes creen que les gustará haber sido burlados están muy equivocados mi querido amigo espere no he terminado Jardín se acaloraba le gustaba aquello está muy bien reclamar la intervención de cancilleres en todo esto pero sería mucho mejor reclamar unas cuantas armas de sitio adaptadas para contener unas preciosas bombas atómicas hemos perdido dos meses caballeros y es posible que no tengamos otros dos meses que perder que proponen hacer Londincraste arrugando airadamente la nariz dijo si lo que propone es la militarización de la fundación no quiero ni oír hablar de ello marcaría nuestra entrada declarada en el campo de la política nosotros señor alcalde constituimos una fundación científica y nada más Sot añadió no se da cuenta de que construir armamento significaría retirar hombres hombres útiles de la enciclopedia eso no se puede hacer pase lo que pase es la pura verdad combinó pirene la enciclopedia está primero siempre jardín gruñó para sus adentros la junta parecía sufrir violentamente de la enfermedad de la enciclopedia dijo fríamente se le ha ocurrido alguna vez a la junta que es posible que términos tenga otros intereses que la enciclopedia pirene replicó no concibo jardín que la fundación pueda tener algún otro interés que la enciclopedia yo no he dicho la fundación he dicho términos me temo que no se hace encargo de la situación más de un millón de personas vivimos en términos y no más de 150 mil trabajan directamente en la enciclopedia para el resto de nosotros este es nuestro hogar hemos nacido aquí vivimos aquí comparada con nuestras granjas y nuestras casas y nuestras fábricas la enciclopedia no significa nada queremos protegerlas le hicieron callar la enciclopedia primero declaró krast tenemos una misión que cumplir al infierno la misión gritó jardín esto podía ser cierto hace 50 años ahora hay una nueva generación eso no tiene nada que ver repuso pirene somos científicos y jardín aprovechó la coyuntura lo son realmente esto es una bonita alucinación no creen ustedes constituyen un ejemplo perfecto de todos los males de la galaxia durante miles de años qué clase de ciencias permanecerá aquí durante siglos enteros para clasificar el trabajo de los científicos del último milenio han pensado alguna vez en seguir adelante con su trabajo en extender sus conocimientos y mejorarlos no están muy contentos estancándose toda la galaxia lo está y lo ha estado desde el espacio sabe cuánto tiempo esta es la razón de que la periferia se agite esta es la razón de que las comunicaciones se corten esta es la razón de que guerras absurdas se eternicen esta es la razón de que sistemas enteros pierdan la energía atómica y vuelvan a las bárbaras técnicas de la energía química si quieren saber mi opinión gritó la galaxia va a descomponerse hizo una pausa y se recostó en la silla para recobrar el aliento sin prestar atención a los dos o tres que intentaban contestarle simultáneamente Crast tomó la palabra no sé lo que trata de obtener con sus declaraciones histéricas señor alcalde ciertamente no añade nada constructivo a la situación solicito señor presidente que las observaciones del alcalde sean desestimadas y que se reanude la discusión en el punto en que fue interrumpida George Fara se agitó por primera vez hasta el momento Fara no había tomado parte ni siquiera en los momentos álgidos de la disputa pero ahora su voluminosa voz tan voluminosa como su cuerpo de ciento cincuenta kilos de peso dejó oír su tono debajo no hemos olvidado alguna cosa caballeros que preguntó Pirene malhumoradamente que dentro de un mes celebraremos nuestro quincuagésimo aniversario Fara tenía la facultad de pronunciar las mayores trivialidades con enorme profundidad y que tiene que ver y en dicho aniversario continuó plácidamente Fara la bóveda de Harry Seldon será abierta han pensado alguna vez sobre lo que puede haber en la bóveda no lo sé cuestiones rutinarias un discurso de felicitación quizá no creo que haya nada de importancia dentro de la bóveda aunque el diario y miró a Hardin que le sonrió intentara editar un número sobre ello yo puse mi veto ah dijo Fara pero quizá esté usted equivocado no le llama la atención hizo una pausa y se llevó un dedo a la redonda nariz que la bóveda se abra en un momento muy conveniente en un momento muy inconveniente querrá decir murmuró Fulham tenemos otras cosas de qué preocuparnos otras cosas más importantes que un mensaje de Harry Seldon no lo creo Fara estaba más pontifical que nunca y Hardin le contempló pensativamente a dónde quería ir a parar de hecho dijo Fara con satisfacción todos ustedes parecen olvidar que Seldon fue el mayor psicólogo de nuestro tiempo y fundador de nuestra fundación parece razonable suponer que utilizó su ciencia para determinar el curso probable de la historia del futuro inmediato si lo hizo como parece probable repito es seguro que logró encontrar un medio para advertirnos del peligro y quizá para sugerir una solución como saben la enciclopedia era su mayor anhelo prevaleció una atmósfera de pasmada duda Pirenes se aclaró la garganta bueno la verdad es que no lo sé la psicología es una gran ciencia pero en este momento no hay ningún psicólogo entre nosotros me parece tengo la impresión de que pisamos terreno poco firme farra farra se volvió no estudió psicología con alurín jardín contestó medio distraído sí pero no completé mis estudios me cansé de la teoría quería ser ingeniero psicológico pero no disponíamos de los medios así que hice lo menor me metí en la política es prácticamente lo mismo bien qué opina de la bóveda y jardín repuso cautelosamente no lo sé no dijo ni una palabra más durante el resto de la reunión a pesar de que se volvió al tema del canciller del imperio de hecho ni siquiera escuchó le habían puesto sobre una nueva pista y las cosas empezaban a encajar aunque no totalmente los ángulos encajaban uno o dos y la psicología era la clave estaba seguro de ello trataba desesperadamente de recordar la teoría psicológica que había aprendido y por ella comprendió una cosa enseguida un gran psicólogo como Seldon podía descifrar suficientemente las emociones y reacciones humanas para predecir ampliamente la marcha histórica del futuro y eso significaba hmm Lord Orwin tomaba rapé además llevaba el cabello largo rizado intrincadamente y era obvio que de modo artificial a lo cual se añadían dos esponjosas patillas rubias que acariciaba afectuosamente además hablaba con frases muy precisas y no podía pronunciar las r's en aquel momento Jardín no tenía tiempo de pensar en más razones en que basar la instantánea aversión que había experimentado hacia el noble canciller o sí los elegantes gestos de una mano con que acompañaba la más ligera observación pero en cualquier caso ahora el problema era localizarle había desaparecido con Pirene así a media hora se había perdido de vista evaporado Jardín estaba completamente seguro de que su propia ausencia durante las discusiones preliminares convendría mucho a Pirene pero Pirene había sido visto en aquel ala y aquel piso era simplemente cuestión de probar en todas las puertas a medio camino dijo ah y entró en la cámara oscura el perfil del complicado peinado de Lord Dorwin era inconfundible contra la pantalla iluminada Lord Dorwin alzó la vista y dijo ah Hagdín nos está buscando Begdad le presentó su caja de rapé demasiado recargada y de poco valor artístico pensó Jardín que fue educadamente rehusada con lo cual él mismo se sirvió una pizca y sonrió con amabilidad pirene frunció el ceño y Jardín le contempló con una expresión de total indiferencia el único ruido que rompió el corto silencio que siguió fue el crujido de la tapa de la cajita de rapé perteneciente a Lord Dorwin entonces se la guardó y dijo una gran realización esta enciclopedia suya Hagdín una verdadera hazaña que puede equipagarse a las mejores realizaciones de todos los tiempos la mayoría de nosotros piensa así mi Lord sin embargo es una realización no totalmente lograda todavía por lo poco que he visto de la eficiencia de su fundación no abrigo ningún temo respecto a esta cuestión y asintió a pirene que respondió encantado inclinando la cabeza una verdadera fiesta amistosa pensó Hardin no me quejaba de la falta de eficiencia mi Lord sino de exceso de eficiencia de los dirigentes de Anaqueonte aunque en otra dirección más destructiva oh sí Anaqueonte hizo un gesto negligente con la mano vengo de allí es un planeta de lo más vagvago es verdaderamente inconcebible que los ejes humanos puedan vivir aquí en la peguifeguia caguecen de los requisitos más elementales de los caballegos bien educados hay una completa ausencia de los elementos más fundamentales para la comodidad y conveniencia el máximo de sudo en que Hardin interrumpió secamente por desgracia los anacreontianos tienen todos los requisitos elementales para la guerra y todos los acuerdos para la destrucción de acuerdo de acuerdo Lord Orwin parecía molesto quizá por haber sido interrumpido a mitad de la frase pero ahora no vamos a discutir asuntos de los negocios ya sabe estoy muy interesado en este momento doctor pigen no va a enseñarme el segundo volumen hágalo por favor las luces se apagaron y durante la siguiente media hora habría podido muy bien estar en anacreonte por toda la atención que le prestaron el libro que aparecía en la pantalla no tenía mucho sentido para él ni tampoco se esforzó en que lo tuviera pero Lord Orwin se excitó muy humanamente en ciertos momentos Hardin observó que en estos momentos de excitación el canciller pronunciaba las R's cuando las luces volvieron a encenderse Lord Orwin dijo maravilloso realmente maravilloso por casualidad no está usted interesado en la arqueología Hardin ¿eh? Hardin fue sacado bruscamente de una ensoñación abstracta no mi Lord no puedo decir que lo esté soy psicólogo por intención inicial y político por decisión final sin duda son estudios muy interesantes yo mismo se sirvió una gigantesca ración de rapé soy aficionado a la arqueología de verdad su señoría interrumpió Pirene conoce el tema a la perfección bueno quizás sí quizás sí dijo complacientemente su señoría he hecho muchísimos trabajos científicos de hecho he leído sin cesar conozco todas las ovags de Jandún o Villasi Colm o todos ellos ¿sabe? los he oído nombrar naturalmente dijo Hardin pero nunca los he leído algún día lo haga muchacho le compensará ampliamente considero que vale la pena venir hasta la periferia para ver este geplag de la met me llegan si les digo que no figura entre mis libros por cierto doctor Pirene no habrá olvidado su promesa de elevarme un ejemplar para mí antes de marcharme estaré encantado de hacerlo deben saber que la met continuó continuó el canciller pontíficamente que presenta un nuevo y muy interesante punto de vista para mi anterior conocimiento de la pregunta origen que pregunta inquirió Hardin la pregunta origen un lugar de origen de las especies humanas ya sabe seguramente sabá usted que se cree que originariamente la raza humana sólo ocupaba un sistema planetario si claro lo sé naturalmente nadie sabe con exactitud qué sistema es se ha perdido en la neblina de la antigüedad sin embargo se hacen suposiciones unos dicen que fue sirio otros insisten en que fue alfa centauro o sol o 61 cisne todos en el sector de sirio como verá y qué dice la med bueno se interna por un camino completamente nuevo trata de demostrar que en los gestos arqueológicos del tercer planeta del sistema austuriano revelan que ya existió la humanidad antes de que hubiera signos de viajes espaciales y eso significa que fue la cuna de la humanidad quizá he de leerlo atentamente y sopesar las pruebas antes antes de afirmarlo con seguridad hay que comprobar la vegasidad de sus observaciones jardín guardó silencio durante un rato después dijo cuando escribió la med este libro o es posible que haga unos 800 años claro que se basó ampliamente en el previo estudio de glen entonces por qué confiar en él por qué no ir a arturo y estudiar los restos por sí mismo lord orwin alzó las cejas y se apresuró a tomar un poco de rapé pero paga qué mi querido amigo para obtener información de primera mano como es natural pero qué necesidad hay me pague ese un método muy insólito y complicado migue tengo todas las obras de los antiguos maestros y grandes arqueólogos del pasado las copagaré equilibrar los acuerdos analizar las declaraciones conflictivas y decidiré cuál es probablemente la correcta y llegaré a una conclusión este es el método científico por lo menos continuó con aires de superioridad tal como yo lo comprendo que insufrivelmente inútil sería ir a acturo o a sol por ejemplo y andar a tropezones cuando los antiguos maestros recogieron aquello con mucha más eficacia de la que ahora podíamos esperar jardín murmuró educadamente comprendo vaya un método científico no era extraño que la galaxia se fuera a pique vamos milord dijo pirene creo que debemos regresar así quizás sea mejor cuando salían de la habitación jardín dijo repentinamente milord puedo hacerle una pregunta lord orwin sonrió dulcemente y subrayó su respuesta con un gracioso alateo de la mano indudablemente mi querido amigo será un placer ayudarle si puedo servirle de algo con mis pobres conocimientos de arqueología no se trata exactamente de arqueología mi lord no no se trata de lo siguiente el año pasado recibimos aquí en términos la noticia de que una planta de energía en el planeta quinto de gama andrómeda había explotado no se nos comunicó más que el hecho escueto sin ningún detalle me pregunto si usted podría explicarme lo que ocurrió la boca de pirene se contrajo no sé por qué ha de molestar a su señoría con preguntas sobre un tema tan irrelevante nada de eso doctor pirene intercedió el canciller no tiene importancia no hay gran cosa que decir acerca de este particular la planta de energía catástrofe me parece que murieron varios millones de personas por lo menos la mitad del planeta quedó reducido a cenizas realmente el gobierno está considerando con toda seriedad la promulgación de severas extinciones sobre la utilización indiscriminada de energía atómica aunque no es algo que pueda divorrarse como usted comprenderá lo comprendo dijo jardín pero qué le ocurrió a la planta bueno en realidad contestó lord orwin con indiferencia quién sabe hacía algunos años que se había estropeado y se cree que los recambios y el trabajo de reparación no fueron de igual calidad es tan difícil en los días que corren encontrar hombres que realmente entiendan los detalles técnicos de nuestros sistemas de energía y se llevó un poco de rapé a la nariz se da cuenta dijo jardín de que los reinos independientes de la periferia han perdido su energía atómica no me diga no me sorprende nada qué planetas tan bárbaros oh pero querido amigo no les llame independientes no lo son sabe los tratados que hemos hecho con ellos son una prueba positiva de lo que digo reconocen la soberanía del emperador tenían que hacerlo naturalmente o no hubiéramos firmado el tratado es posible que así sea pero tienen una considerable libertad de acción sí supongo que sí considerable pero eso tiene escasa importancia el imperio ha mejorado ahora que la perigebia se va hasta a sí misma como ahora ocurre más o menos no nos sirven de nada sabe son unos planetas de lo más bárbaro apenas están civilizados estuvieron civilizados en el pasado anacreonte fue una de las provincias exteriores más ricas tengo entendido que incluso superaba a vega en importancia oh pero haggdinn eso fue hace muchos siglos no pueden sacarse conclusiones de esto las cosas eran distintas en los viejos días de grandeza no somos igual que antes sabe vamos haggdinn es usted un muchacho persistente ya le he dicho que hoy no quería hablar de negocios me había dicho que trataría usted de importunarme pero ya tengo demasiada experiencia para eso dejémoslo para mañana y eso fue todo aquella era la segunda reunión de la junta a la que jardín asistía si se excluían las conversaciones informales que los miembros de la junta habían mantenido con el ya ausente lord dorwin sin embargo el alcalde tenía la certidumbre de que por lo menos se había celebrado una y posiblemente dos o tres para las cuales no había recibido invitación tampoco creía que le hubiesen avisado de aquella de no haber sido por el ultimátum por lo menos era un ultimátum aunque una lectura superficial del documento vicigrafiado llevaría a suponer que era un intercambio amistoso de saludos entre dos potencias jardín lo cogió con sumo cuidado empezaba con una florida salutación de su poderosa majestad el rey de anacreonte su amigo y hermano el doctor luis pirene presidente de la junta de síndicos de la fundación número uno de la enciclopedia y concluía aún más ostentosamente con un gigantesco sello multicolor del simbolismo más complicado pero seguía siendo un ultimátum jardín dijo veo que no nos han dado mucho tiempo después de todo solo tres meses pero aunque poco lo hemos malgastado inútilmente esto nos da dos semanas que hacemos ahora pirene frunció el seño con preocupación debe haber alguna escapatoria es completamente increíble que fuercen las cosas hasta este extremo después de lo que nos ha dicho Lord Dorwin sobre la actitud del emperador y el imperio jardín cobró nuevos ánimos comprendo ha informado al rey de anacreonte de su supuesta actitud sí después de someter la propuesta a votación ante la junta y recibir su consentimiento unánime y cuando tuvo lugar a cabo esa votación pirene se recubrió de dignidad no creo que tenga obligación de contestarle alcalde jardín muy bien no estoy vitalmente interesado en mi modesta opinión su diplomática transmisión de la valiosa contribución de Lord Orwin ha sido frunció la comisura de los labios en una acerva media sonrisa lo que ha causado esta nota tan amistosa si no lo hubieran retardado un poco más aunque no creo que este periodo de tiempo adicional hubiera ayudado a términos considerando la actitud de la junta yate fulham dijo puede decirnos cómo ha llegado a esta noble conclusión señor alcalde de un modo muy sencillo no se requiere más que utilizar esa olvidada cualidad que es el sentido común verá hay una rama del saber humano conocida como lógica simbólica que sirve para eliminar todas las complicadas inutilidades que oscurecen el lenguaje humano y qué preguntó fulham la he aplicado entre otras cosas la he aplicado a este documento que tenemos aquí en realidad yo no lo necesitaba porque ya sabía de lo que se trataba pero creo que podré explicarlo más fácilmente a cinco científicos físicos mediante símbolos que con palabras jardín arrancó unas cuantas hojas de la libreta que llevaba bajo el brazo y las extendió sobre la mesa por cierto yo no he sido quien lo ha hecho dijo como pueden ver Muller Hulk de la división de lógica es el que ha firmado los análisis pirenes se inclinó sobre la mesa para ver mejor y jardín prosiguió naturalmente el mensaje de anacreonte fue un problema sencillo pues los hombres que lo escribieron son hombres de acción más que de palabras queda reducido fácil y claramente a la incalificable declaración que en símbolos es lo que ven y en palabra significa nos dais lo que queremos en una semana o os hundiremos y lo tendremos de todos modos hubo un silencio mientras los cinco miembros de la junta recorrían la línea de símbolos con la mirada y después pirenes se sentó y tosió desosegadamente no hay escapatoria verdad doctor pirene dijo jardín no parece haberla muy bien jardín recogió las hojas ante ustedes ven ahora una copia del tratado entre el imperio y anacreonte un tratado que por cierto está firmado en nombre del emperador por el mismo lord orwin que estuvo aquí la semana pasada y con él un análisis simbólico el tratado se extendía a lo largo de cinco páginas de apretada caligrafía como ven caballeros cerca del 90% del tratado ha sido excluido del análisis por carecer de importancia y lo que resulta puede describirse de la siguiente e interesante forma obligaciones de anacreonte hacia el imperio ninguna poderes del imperio sobre anacreonte ninguno los cinco volvieron a seguir el razonamiento ansiosamente consultando el tratado y cuando terminaron Pirene dijo con acento preocupado parece correcto admite usted entonces que el tratado es única y exclusivamente una declaración de total independencia por parte de anacreonte y un reconocimiento de dicho estado por el imperio así parece y supone que anacreonte no se ha dado cuenta de ello y no está impaciente por subrayar su posición de independencia y propenso a ofenderse por cualquier amenaza del imperio en particular cuando es evidente que este no tiene poder para cumplir estas amenazas o nunca hubiera permitido la independencia pero en este caso intervino Sud como como se explican las seguridades de ayuda que por parte del imperio nos dio lord dorwin parecían se encogió de hombros bueno parecían satisfactorias jardín se echó hacia atrás en la silla sabe esta 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 es la parte más interesante de todo el asunto admito que cuando conocí a su señoría le tomé por un burro consumado pero ha resultado ser un hábil diplomático y un hombre inteligentísimo me tomé la libertad de grabar cuanto dijo hubo un alboroto y pirene abrió la boca con horror qué pasa inquirió jardín comprendo que fue una gran violación de la hospitalidad y algo que nadie que se tenga por un caballero haría además si su señoría se hubiera dado cuenta las cosas podrían haber sido desagradables pero no fue así y yo tengo la grabación y esto es todo hice una copia de ella y la envié a Hulk para que también la analizara y dónde está el análisis preguntó Londin Crast esto repuso jardín es lo interesante el análisis fue sin lugar a dudas el más difícil de los tres cuando Hulk después de dos días de trabajo ininterrumpido logró eliminar las declaraciones sin sentido las monsergas vagas las salvedades inútiles en resumen todas las lisonjas y la paja vio que no había quedado nada todo había sido eliminado Lord Darwin caballeros en cinco días de conversaciones no dijo absolutamente nada y lo hizo sin que ustedes se dieran cuenta estas son las seguridades que han recibido de su precioso imperio si si jardín hubiera colocado una bomba de gases hediondo sobre la mesa no habría creado tanta confusión como con su última afirmación esperó con cansada paciencia a que se desvaneciera de modo que concluyó cuando envían amenazas y eso es lo que eran refiriéndose a la acción del imperio sobre anacreonte no logran más que irritar a un monarca que no es tonto naturalmente su ego reclama una acción inmediata y el ultimátum es el resultado que me lleva a mi declaración inicial nos queda una semana y qué hacemos ahora parece dijo sud que nuestra única alternativa es permitir que anacreonte establezca bases militares en términos en eso estoy de acuerdo con usted comino jardín pero qué hacemos para darles la patada a la primera oportunidad yate fulman se retorció el bigote eso suena como si ya estuviera decidido emplear la violencia contra ellos la violencia fue la contestación es el último recurso del incompetente desde luego lo que no pienso hacer es extender la alfombra de bienvenida y pulir los mejores muebles para que los utilicen sigue sin gustarme su forma de enfocar las cosas insistió fulham es una actitud peligrosa muy peligrosa porque últimamente hemos observado que una considerable sección del pueblo parece responder a todas sus sugerencias también debo decirle alcalde jardín que la junta no ignora sus recientes actividades hizo una pausa y hubo un consentimiento general jardín se encogió de hombros fulham prosiguió si usted indujera a la ciudad a un acto de violencia lo único que lograría es un complicado suicidio y no pensamos permitírselo nuestra política tiene un solo objetivo fundamental que es la enciclopedia todo lo que decidamos hacer o no hacer está encaminado a salvaguardar la enciclopedia entonces dijo jardín su conclusión es que hemos de proseguir nuestra campaña intensiva de no hacer nada pirene dijo agriamente usted mismo ha demostrado que el imperio no puede ayudarnos aunque no comprendo cómo ni por qué es eso posible si es necesario llegar a un acuerdo jardín tuvo la horrible sensación de correr a toda velocidad y no llegar a ningún sitio no hay ningún acuerdo no se da cuenta de que esta necedad de las bases militares es una mentira de la peor especie el ilustre rodrick nos dijo lo que perseguían a creonte la ocupación completa e imposición de su propio sistema feudal de estados agrícolas y economía de aristocracia campesina en nuestro planeta lo que queda de nuestro engaño sobre la energía atómica puede obligarlos a actuar con lentitud pero actuarán de todos modos se había levantado indignado y el resto se levantó con él excepto y entonces y y y y y y empezó a hablar que todo el mundo haga el favor de sentarse me parece que ya hemos llegado demasiado lejos vamos no sirve de nada enfurecerse tanto alcalde jardín ninguno de nosotros ha incurrido en un delito de traición tendrá que convencerme de eso para sonrió amablemente usted mismo comprende que no habla en serio déjeme hablar sus pequeños y vivaces ojos estaban medio cerrados y unas gotas de sudor brillaban en la suave superficie de su barbilla es inútil ocultar que la junta ha llegado a la decisión de que la verdadera solución del problema anacreontiano reside en lo que no será revelado cuando se abra la bóveda dentro de seis días ¿es esta su contribución al asunto? sí no vamos a hacer nada excepto esperar con tranquila serenidad y fe absoluta que un deus ex máquina surja de la bóveda todos preferiríamos que abandonara su fraseología emocional que salida tan poco sutil realmente doctor fara esta tontería es propia de un genio una mente inferior sería incapaz de tal cosa fara sonrió con indulgencia su gusto para los epigramas es divertido jardín pero fuera de lugar en realidad creo que recuerda mi línea de argumentación acerca de la bóveda de hace unas tres semanas si la recuerdo no niego que sólo era una idea estúpida desde el punto de vista de la lógica deductiva usted dijo corríjame si me equivoco que Harry Seldon fue el mejor psicólogo del sistema que por tanto pudo prever la situación exacta e incómoda en que ahora nos encontramos que por lo tanto se le ocurrió lo de la bóveda como un medio de decirnos lo que debíamos saber veo que ha captado la esencia de la idea le sorprendería saber que he pensado mucho en la cuestión durante estas últimas semanas muy halagador con qué resultado con el resultado de que la pura deducción no basta lo que se vuelve a necesitar es un poco de sentido común por ejemplo por ejemplo si previo el desastre anacrontiano por qué nos estableció en algún otro planeta cerca del centro de la galaxia es bien sabido que celdon indujo a los comisionados de trántor a que ordenaran el establecimiento de la fundación en términos pero por qué lo hizo así por qué nos aisló aquí si conocía de antemano la ruptura de las líneas de comunicación nuestro aislamiento de la galaxia la amenaza de nuestros vecinos y nuestra impotencia causada por la falta de metales de términos esto ante todo y si previó todo esto por qué no advirtió a los primeros colonizadores con tiempo suficiente para que pudieran prepararse y no esperar como está haciendo a tener un pie en el abismo y no olviden esto aunque él previera el problema entonces nosotros podemos verlo igualmente ahora por lo tanto vio la solución entonces nosotros podremos verla ahora al fin y al cabo seldon no es un mago no hay ningún truco que él ve y nosotros para escapar del dilema pero jardín recordó fara no podemos no lo han intentado siquiera no lo han intentado ni una sola vez en primer lugar rehusaron admitir que existiera siquiera una amenaza después depositaron una fe ciega en el emperador ahora le toca a har seldon siempre han confiado en la autoridad o en el pasado nunca en sí mismos sus puños se abrían y cerraban espasmódicamente llega a ser una actitud enfermiza un reflejo condicionado que expulsa la independencia de su mente siempre que se trata de oponerse a la autoridad al parecer no conciben que el emperador tenga menos poder que ustedes o har seldon menos inteligencia y están equivocados comprenden por alguna razón nadie se atrevió a contestarle jardín continuó no sólo ustedes es toda la galaxia pirene oyó la idea de una investigación científica que tenía lord orwin este creía que para ser un buen arqueólogo hay que leer todos los libros que existen sobre el tema escritos por hombres que murieron hace siglos creía que para resolver problemas arqueológicos hay que sopesar las teorías opuestas y pirene escuchó sin hacer ninguna objeción no comprenden que es un error y otra vez dio a su voz un tono suplicante y otra vez no recibió contestación prosiguió a ustedes y a la mitad de términos les pasa igual estamos aquí sentados anteponiendo la enciclopedia todo lo demás consideramos que el objeto de la ciencia es la clasificación de los datos pasados es importante pero no hay nada más que hacer estamos retrocediendo y olvidando no lo ven aquí en la periferia han perdido la energía atómica en gama andrómeda ha explotado una planta de energía por una reparación defectuosa y el canciller del imperio se queja de que hay pocos técnicos atómicos ¿cuál es la solución? formar nuevos técnicos nunca en lugar de eso reextringirán la energía atómica y por tercera vez ¿no lo ven? es algo que afecta toda la galaxia es un culto al pasado es una degeneración un estancamiento los miró uno por uno y ellos le contemplaron fijamente fara fue el primero en recobrarse bueno la filosofía mística no nos ayudará en este trance seamos concretos niega usted que Harry Seldon haya podido calcular la tendencia histórica del futuro por medio de una simple técnica psicohistórica no claro que no gritó Harding pero no podemos confiar en él para encontrar la solución en el mejor de los casos pudo indicar el problema pero si hemos de llegar a una solución tendremos que encontrarla nosotros mismos él no pudo hacerlo en nuestro lugar Fulham tomó súbitamente la palabra a qué se refiere con que indicó el problema nosotros sabemos cuál es el problema Harding se volvió hacia él usted cree usted cree que anacreonte es lo único que preocupó a Harry Seldon no estoy de acuerdo he de decirles caballeros que por ahora ninguno de ustedes tiene ni la menor idea de lo que está pasando y usted sí preguntó Pirene con hostilidad así lo creo Harding se puso de pie de un salto y retiró la silla su mirada era fría y dura si hay algo claro es que toda esta situación huele a podrido es algo aún más importante que todo lo que hemos discutido hasta ahora no tienen más que formularse esta pregunta población original de la fundación ningún psicólogo de primera línea excepto Bord Alurin y él se abstuvo cuidadosamente de enseñar a sus alumnos nada más que lo fundamental hubo un corto silencio y Farah dijo muy bien ¿por qué? quizá fuera porque un psicólogo hubiera captado la verdadera intención de todo esto y demasiado pronto para los proyectos de Harry Zeldon y por eso estamos de la verdad y nada más y esto es lo que Harry Zeldon quería se echó a reír ásperamente buenos días caballeros salió a grandes zancadas de la habitación el alcalde jardín mascaba el extremo de su cigarro se había apagado pero estaba muy lejos de darse cuenta de ello no había dormido la noche anterior y tenía la impresión de que tampoco dormiría la siguiente sus ojos lo revelaban está todo previsto preguntó cancinamente así lo creo Johan Lee se llevó una mano a la barbilla cómo suena bastante bien comprenderá que se debe hacer imprudentemente es decir no debe haber vacilaciones no podemos permitirles que dominen la situación en cuanto esté en posición de dar órdenes de las como si hubiera nacido para hacerlo y le obedecerán por la costumbre que han adquirido esta es la esencia de un golpe de estado si la junta sigue sin decidirse la junta no hay que contar con ella pasado mañana su importancia como un factor de los asuntos de términos no valdrá una oxidada moneda de medio crédito Lee asintió lentamente sin embargo me extraña que no hayan hecho nada para detenernos hasta ahora usted dijo que no estaban enteramente en las nubes para está al borde del problema a veces me pone nervioso y pirene sospecha de mí desde que me eligieron pero como ve nunca han podido comprender lo que ocurría toda su educación ha sido autoritaria están seguros de que el emperador solo porque es el emperador es todopoderoso y están seguros de que la junta de síndicos solo porque la junta de síndicos actúa en nombre del emperador no puede dejar de dar órdenes esta incapacidad para reconocer la posibilidad de revuelta es nuestra mejor aliada se levantó de la silla con esfuerzo y fue al frigorífico no son malos compañeros lee cuando se dedican a la enciclopedia y nosotros velaremos porque se dediquen a eso en el futuro pero son totalmente incompetentes cuando se trata de gobernar términos ahora váyase y empiece a disponerlo todo quiero estar solo se sentó en el borde de la mesa y contempló el vaso de agua por el espacio si por lo menos estuviera tan seguro como parecía los anacreontianos aterrizarían al cabo de dos días y que tenía como base más que un conjunto de nociones y suposiciones acerca de los planes de hariceldon con respecto a aquellos 50 años ni siquiera era un buen psicólogo solo un aficionado con escasa experiencia que intentaba adivinar las intenciones de la mente más importante de la época si fara tuviera razón si anacreonte fuera todo el problema que hariceldon había previsto si la enciclopedia fuera todo lo que le interesara preservar entonces de qué serviría el golpe de estado se encogió de hombros y bebió el vaso de agua en la bóveda había muchas más de seis sillas como si se esperara una asistencia mucho mayor jardín se percató pensativamente de ello y fue a sentarse en un rincón lo más alejado posible de los otros cinco los miembros de la junta parecieron no tener nada que objetar hablaban entre ellos en susurros que se convertían en sibilantes monosílagos y después callaron por completo de todos ellos sólo fara parecía razonablemente tranquilo había sacado el reloj y lo contemplaba sabiamente jardín dio un vistazo a su propio reloj y después al cubículo de vidrio absolutamente vacío que ocupaba la mitad de la habitación era la única particularidad de la estancia pues aparte de esto no había la menor indicación de que una partícula de radio estuviese consumiéndose hasta el preciso momento en que saltaría el seguro se haría una conexión y la intensidad de la luz disminuyó no se apagó sino que únicamente se tornó amarilla y se produjo tan súbitamente que jardín dio un salto había alzado la mirada hacia la luz del techo con verdadera sorpresa y cuando la bajó el cubículo de vidrio ya no estaba vacío lo ocupaba una persona una persona en silla de ruedas no dijo nada durante unos momentos sino que cerró el libro que tenía en el regazo y apoyó los dedos en él y después sonrió y su rostro pareció cobrar vida soy Harry Seldon la voz era blanda y apagada jardín estuvo a punto de levantarse para saludarle pero se detuvo a tiempo la voz continuó hablando como ven estoy confinado a esta silla y no puedo levantarme para saludarles sus abuelos se fueron a términos hace unos meses en mi época y desde entonces sufro una incómoda parálisis como ya saben no les veo de modo que no puedo saludarles convenientemente ni siquiera sé cuántos de ustedes están aquí y por eso creo que debo conducirme con informalidad si alguno está levantado que haga el favor de sentarse y si prefieren fumar a mí no me importa se oyó una risa entre dientes cómo iba a importarme en realidad no estoy aquí jardín buscó un cigarro casi inmediatamente pero lo pensó mejor zeldon apartó el libro como si lo dejara sobre una mesa que hubiera a su lado y cuando sus dedos lo soltaron desapareció hace cincuenta años dijo que se estableció esta fundación cincuenta años durante los cuales los miembros de la misma han ignorado para que trabajaban era necesario que lo ignoraran pero ahora la necesidad ha desaparecido para empezar la fundación de la enciclopedia es un fraude y siempre lo ha sido hubo un alboroto a espaldas de jardín y una o dos exclamaciones ahogadas pero él no se volvió Harry Seldon continuaba naturalmente imperturbable prosiguió es un fraude en el sentido de que ni a mí ni a mis colegas nos importa nada que llegue a editarse o no uno solo de sus volúmenes ha cumplido su propósito puesto que gracias a ella obtuvimos una carta del emperador gracias a ella trajimos a cien mil personas necesarias para nuestro plan y gracias a ella logramos mantenerlas mientras los acontecimientos iban tomando forma hasta que fue demasiado tarde para que retrocedieran en los 50 años que han estado trabajando en este proyecto fraudulento no tiene objeto suavizar los términos les han cortado la retirada y ya no tienen más remedio que seguir en el infinitamente más importante proyecto que era y es nuestro verdadero plan para eso les hemos colocado en este planeta y en este tiempo para que al cabo de 50 años hayan sido conducidos a un punto en que no tienen libertad de acción de ahora en adelante y a lo largo de los siglos el camino que deben seguir es inevitable se enfrentarán con una serie de crisis tal como ahora se enfrentan con la primera y en todos los casos su libertad de acción será análogamente limitada de modo que sólo les quedará un camino es el camino que nuestros psicólogos eligieron y por una razón durante siglos la civilización galáctica se ha estancado y ha declinado aunque sólo unos pocos se dieron cuenta de ello pero ahora al fin la periferia se está desligando y la unidad política del imperio se ha quebrantado en algún punto de estos 50 años pasados los historiadores del futuro trazarán una línea imaginaria y dirán esto señala la caída del imperio galáctico y tendrán razón aunque casi ninguno reconocerá esta caída de muchos siglos y después de la caída sobrevendrá la inevitable barbarie un periodo que según dice nuestra psicohistoria debería durar bajo circunstancias normales otros 30.000 años no podemos detener la caída no deseamos hacerlo pues la cultura del imperio ha perdido toda la vitalidad y valor que había tenido pero podemos acortar el periodo de barbarie que debe seguir reduciéndolo hasta sólo un millar de años los pros y los contras de este acortamiento no podemos decírselos igual que no podíamos decirles la verdad acerca de la fundación hace 50 años si ustedes descubrieran estos pros y estos contras nuestro plan podría fallar como hubiera sucedido si hubieran caído en la cuenta de que la enciclopedia era un fraude pues entonces al saberlo su libertad de acción aumentaría y el número de variables adicionales introducidas serían mayores de las que nuestra psicología es capaz de controlar pero no lo harán porque no hay psicólogos en términos y nunca lo sabrá excepto a Lurin y él era uno de los nuestros pero puedo decirles una cosa términos y su fundación gemela del otro extremo de la galaxia son las semillas del renacimiento y los futuros fundadores del segundo imperio galáctico y la crisis actual es la que conduce a términos a su punto culminante esta entre paréntesis es una crisis bastante clara más sencilla que muchas de las que vendrán para reducirlo a lo fundamental constituyen un planeta súbitamente aislado de los centros aún civilizados de la galaxia y amenazado por unos vecinos más fuertes ustedes forman un pequeño mundo de científicos rodeados por una vasta corriente de barbarie que se extiende rápidamente son una isla de energía atómica en un océano cada vez mayor de energía más primitiva pero a pesar de esto son impotentes porque carecen de metales así pues verán que la dura necesidad les obliga y la acción es inevitable la naturaleza de esta acción es decir la solución a su dilema es naturalmente obvia la imagen de Harry Seldon se elevó en el aire y el libro volvió a aparecer en su mano lo abrió y dijo pero sea cual fuere el curso que tome su historia futura no dejen de inculcar en sus descendientes la idea de que el camino está señalado y que al final habrá un nuevo y más grande imperio y mientras bajaba la vista hacia el libro se desvaneció en la nada y las luces aumentaron nuevamente de intensidad Hardin levantó los ojos y vio a Pirene mirándole con la tragedia en los ojos y los labios temblorosos la voz del presidente era firme pero sin entonación al parecer tenía usted razón si quiere reunirse con nosotros a las seis la junta consultará con usted nuestro próximo movimiento le estrecharon la mano uno por uno y se fueron y Hardin sonrió para sí eran fundamentalmente sensatos para esto eran lo bastante científicos como para admitir su equivocación pero para ellos era demasiado tarde consultó su reloj a aquella hora todo se habría consumado los hombres de Lee se habrían hecho con el control y la junta no daría más órdenes los anacreontianos llegarían al día siguiente pero esto también estaba bien al cabo de seis meses ellos tampoco darían más órdenes de hecho como Harry Zeldon había dicho y como Salvor Hardin había adivinado desde el día en que Hansel y mi lustre Roddick le reveló que los anacreontianos carecían de energía atómica la solución de aquella primera crisis era evidente tan evidente como el infierno y tercera parte los alcaldes los cuatro reinos nombre dado aquellas porciones de la provincia de anacreonte que se separaron del primer imperio en los primeros años de la era fundacional para formar reinos independientes y efímeros el mayor y más poderoso de ellos fue el mismo anacreonte que en área indudablemente el aspecto más interesante de la historia de los cuatro reinos lo constituye la extraña sociedad forzada temporalmente durante la administración de Salvor Hardin enciclopedia galáctica una delegación que Salvor Hardin la hubiera visto venir no la hacía más agradable por el contrario encontró la anticipación claramente molesta Johan Lee abogaba por medidas extremas no veo Hardin dijo que tengamos que esperar más no pueden hacer nada hasta las elecciones legalmente por lo menos y esto nos da un año despídalos Hardin frunció los labios Lee de usted nunca aprenderá durante los cuarenta años que le conozco no ha aprendido el amable arte de actuar solapadamente no es mi forma de luchar gruñó Lee sí lo sé supongo que por eso es usted el único hombre en quien confío hizo una pausa y cogió un cigarro hemos recorrido un largo camino Lee desde que nos las ingeniamos para derrocar a los enciclopedistas estoy volviéndome viejo tengo setenta y dos años ha pensado alguna vez en lo rápido que han pasado estos treinta años Lee resopló yo no me considero viejo y tengo setenta y seis años sí pero yo no digiero como usted Hardin chupó perezosamente su cigarro hacía mucho tiempo que había dejado de desear el suave tabaco de vega de su juventud aquellos días en que el planeta terminus había comerciado con todos los puntos del imperio galáctico pertenecían al limbo al que habían ido a parar todos los grandes días de antaño el imperio galáctico se encaminaba hacia el mismo limbo se preguntó quién sería el nuevo emperador o si habría algún nuevo emperador o algún imperio por el espacio desde hacía treinta años desde la ruptura de las comunicaciones allí en el extremo de terminus había consistido en sí mismo y los cuatro reinos circundantes como había caído el poderoso reinos eran prefecturas en los viejos días todos parte de la misma provincia que por su parte había pertenecido a un sector que a su vez había formado parte de un cuadrante que a su vez había formado parte del imperio galáctico y ahora que el imperio había perdido el control sobre los rincones más alejados de la galaxia aquellos pequeños grupos de planetas se convertían en remos con nobles y reyes de opereta y guerras inútiles y absurdas y una vida que se desarrollaba patéticamente entre las ruinas una civilización en decadencia la energía atómica olvidada la ciencia degenerada en mitología hasta que llegó la fundación la fundación que Harry Seldon había establecido sólo para ese propósito allí en términos Lee se encontraba junto a la ventana y su voz interrumpió la ensoñación de Harding han han venido dijo en un coche último modelo los pobres cachorros dio unos pasos inseguros hacia la puerta y entonces miró a Harding Harding le sonrió y le hizo un gesto con la mano para que se quedara he dado órdenes de que los conduzcan hasta aquí aquí para qué les da mucha importancia por qué pasar por todas las ceremonias de una audiencia oficial con el alcalde ya soy demasiado viejo para trámites burocráticos además de eso el halago es muy útil cuando se trata con jovencitos particularmente cuando no te compromete a nada guiño un ojo siéntese y deme su apoyo moral lo necesitaré con Zermac ese muchacho Zermac dijo Lee pesadamente es peligroso tiene seguidores jardín así que no le subestime ¿he subestimado a alguien alguna vez? bueno pues entonces arréstelo puede acusarlo de cualquier cosa jardín hizo caso omiso de este consejo aquí está Lee en contestación a la señal pisó el pedal de debajo de la mesa y la puerta se deslizó hacia un lado los cuatro que componían la delegación entraron en fila y jardín les indicó amablemente los sillones que había en semicírculo frente a su mesa ellos se inclinaron y esperaron a que el alcalde hablara primero jardín abrió la tapa de una caja de cigarros de plata curiosamente trabajada que que una que una perteneció a jord fara de la antigua junta de síndicos durante los días de los enciclopedistas era un genuino producto imperial de santani aunque los cigarros que ahora contenía eran de fabricación nacional uno por uno con grave solemnidad los cuatro delegados aceptaron cigarros y los encendieron con el ritual de costumbre sef cermak era el segundo de la derecha el más joven del grupo de jóvenes y el más interesante con su reluciente bigote rubio recortado nítidamente y sus ojos hundidos de color indefinido jardín prescindió de los otros tres casi inmediatamente no eran más que números en un archivo se concentró en cermak el cermak que en su primera sesión del consejo municipal ya había trastornado aquel organismo sereno y fue a cermak a quien se dirigió he estado particularmente ansioso por verle concejal desde su excelente discurso del mes pasado su ataque contra la política extranjera de este gobierno fue hábil los ojos de cermak se iluminaron su interés me halaga el ataque pudo ser hábil o no pero de lo que no hay duda es de que fue justificado quizá sus opiniones son suyas naturalmente aún es usted muy joven es un defecto que la mayor parte de la gente tiene en cierto periodo de su vida usted se convirtió en alcalde de la ciudad cuando tenía dos años menos de los que yo tengo ahora dijo secamente jardín sonrió para sus adentros el cachorrillo era un negociador frío supongo que habrá venido para hablar de esta misma política extranjera que tanto le preocupa en la cámara del consejo habla en nombre de sus tres colegas o he de escucharles por separado preguntó hubo un rápido intercambio de miradas entre los cuatro jóvenes un ligero pestañeo ser mac respondió sombríamente hablo en nombre del pueblo de términos un pueblo que no está verdaderamente representado en el organismo que llaman consejo comprendo adelante pues a esto voy señor alcalde estamos disgustados por estamos se refiere al pueblo verdad ser mac le miró con hostilidad intuyendo una trampa y replicó fríamente creo que mis puntos de vista reflejan los de la mayoría de votantes de términos le parece bien bueno una declaración como esta es la mejor de todas las pruebas pero continúe de todos modos están ustedes disgustados sí disgustados con la policía que durante 30 años ha dejado a términos sin defenso contra el inevitable ataque exterior comprendo y en consecuencia adelante adelante es muy amable al anticiparse y en consecuencia estamos formando un nuevo partido político que trabajará por las necesidades inmediatas de términos y no por un místico destino manifiesto de imperio futuro le echaremos a usted y a su camarilla de pacifistas del ayuntamiento y muy pronto a menos que siempre hay algún a menos que sabe no más de uno en este caso a menos que dimita ahora no le pido que cambie su política no confío en usted hasta ese punto sus promesas no valen nada una dimisión irrevocable es lo único que aceptaremos comprendo Harding cruzó las piernas y apoyó la silla sobre las dos patas de atrás este es ultimátum ha sido muy amable al avisarme pero fíjese creo que no lo tendré en cuenta no crea que era una advertencia señor alcalde era un anuncio de principios y de acción el nuevo partido ya ha sido constituido y empezará sus actividades oficiales mañana ya no hay espacio ni deseo para un acuerdo y francamente sólo nuestro agradecimiento por sus servicios a las ciudades lo que nos impulsa ofrecerle esta salida tan fácil no pensaba que fuera aceptarla pero tengo la conciencia tranquila las próximas elecciones serán una muestra clara e irresistible de que es necesaria la dimisión se levantó e hizo que los demás le imitaran Harding levantó el brazo esperen siéntense Seth Zermak volvió a sentarse con demasiada rapidez y Harding sonrió tras su rostro serio a pesar de sus palabras esperaba una oferta Harding dijo que es exactamente lo que desea que cambiemos en nuestra política exterior quiere que ataquemos a los cuatro reinos ahora enseguida y a los cuatro simultáneamente no hago ninguna sugerencia señor alcalde nuestra única proposición es que se hace inmediatamente todo apaciguamiento a lo largo de su administración usted ha llevado a cabo una política de ayuda científica a los reinos les ha dado energía atómica les ha ayudado a reconstruir plantas de energía en su territorio ha establecido clínicas médicas laboratorios químicos y fábricas y bien que tiene que objetar ha hecho todo eso para evitar que nos atacaran con esto como soborno ha hecho el papel de tonto en un juego colosal de chantaje en el cual ha permitido que terminus fuera chupado por completo con el resultado de que ahora estamos a merced de esos bárbaros ¿en qué forma? porque les ha dado energía les ha dado armas y en realidad les ha reparado las naves de su flota ahora son infinitamente más fuertes que hace tres décadas sus demandas aumentan y con sus nuevas armas satisfarán eventualmente todas sus demandas de golpe con la anexión violenta de términos ¿no es así como suele terminar el chantaje? ¿cuál es el remedio? detener los sobornos inmediatamente y mientras pueda dedique sus esfuerzos a reforzar el mismo términos y ataque primero jardín miró el bigotito rubio del joven con un interés casi morboso serma que estaba seguro de sí mismo pues de lo contrario no hubiera hablado tanto no había duda de que sus observaciones eran el reflejo de un segmento bastante considerable de la población bastante considerable su voz no traicionó el curso algo perturbado de sus pensamientos fue casi negligente ¿ha terminado? por el momento bueno ¿ve la declaración enmarcada que hay en la pared detrás de mí? léala si no le importa los labios de serma se fruncieron dice la violencia es el último recurso del incompetente es la doctrina de un anciano señor alcalde yo la apliqué cuando era joven señor concejal y con éxito usted apenas había nacido cuando ocurrió pero es posible que se lo hayan enseñado en el colegio contempló penetrantemente a serma y continuó en tono mesurado cuando Harry Seldon estableció la fundación aquí fue con el ostensible propósito de producir una gran enciclopedia y durante 50 años seguimos esa última voluntad antes de descubrir lo que realmente perseguía por aquel entonces era casi demasiado tarde cuando cesaron las comunicaciones con las regiones centrales del viejo imperio nos encontramos con que éramos un mundo de científicos concentrados en una sola ciudad carentes de industria y rodeados por reinos de creación reciente hostiles y extremadamente bárbaros éramos una diminuta isla de energía atómica en este océano de barbarie y una presa de infinito valor anacreonte entonces como ahora el más poderoso de los cuatro reinos solicitó y de hecho estableció una base militar en términos y los que entonces gobernaban la ciudad los enciclopedistas sabían muy bien que esto no era más que el primer paso para apoderarse de todo el planeta estará la situación cuando yo asumí el gobierno actual que hubiera hecho usted Zermak se encogió de hombros esa es una pregunta académica naturalmente sé lo que usted hizo lo repetiré de todos modos quizá usted no captó la idea la tentación de congregar las fuerzas que teníamos y lanzarnos a la lucha fue grande es la salida más fácil y la más satisfactoria para el amor propio pero casi invariablemente la más estúpida usted lo hubiera escogido usted hizo lema de atacar primero en lugar de eso lo que yo hice fue visitar los otros tres reinos uno por uno indiqué a cada uno que permitir que el secreto de la energía atómica cayera en manos de anacreonte era la forma más rápida de cortar su propio cuello y le sugerí amablemente que hicieran lo que les conviniera eso fue todo un mes después de que las fuerzas anacreontianas aterrizaran en términos su rey recibió un ultimátum conjunto de sus tres vecinos a los siete días el último anacreontiano había salido de términos ahora dígame qué necesidad había de usar la violencia el joven concejal contempló la colilla de su cigarro pensativamente y la tiró por la ranura del incinerador no veo qué analogía puede haber la insulina convertirá un diabético en una persona normal sin necesidad de un cuchillo pero la apendicitis requiere una operación es algo que no se puede evitar cuando otros medios fracasan que nos queda más que como usted dice el último recurso es culpa suya que hayamos llegado a este extremo vía oh sí mi política de apaciguamiento sigue usted sin comprender las necesidades fundamentales de nuestra posición nuestro problema no terminó con la partida de los anacrontianos no había hecho más que comenzar los cuatro reinos eran todavía nuestros más encarnizados enemigos pues todos querían energía atómica y cada uno de ellos no se lanzaba a nuestra garganta más que por miedo a los otros tres estábamos en equilibrio sobre el filo de una espada muy bien afilada y el menor balancea en cualquier dirección si por ejemplo un reino llegaba a ser demasiado fuerte o si dos formaban una coalición lo comprende ciertamente era el momento de empezar una preparación abierta para la guerra al contrario era el momento de empezar una preparación abierta contra la guerra les puse uno contra otro los ayudé uno por uno les ofrecí ciencia comercio educación medicina científica hice que términos tuviera para ellos más valor como mundo floreciente que como presa militar ha dado resultado durante 30 años sí pero se ha visto obligado a rodear esos obsequios científicos con los disfraces más ultrajantes ha hecho de ello algo medio religión medio disparate ha erigido una jerarquía de sacerdotes y un ritual complicado e ininteligible Hardin frunció el ceño ¿y qué? no creo que tenga nada que ver con la conversación al principio actuó así porque los bárbaros consideraban nuestra ciencia como una especie de magia negra y era más fácil que la aceptaran sobre esta base el sacerdocio se construyó a sí mismo y si le ayudamos no hacemos más que seguir la línea de menor resistencia es un asunto de poca importancia pero estos sacerdotes están a cargo de las plantas de energía esto no es una cuestión de poca importancia es verdad pero nosotros les hemos adiestrado su conocimiento de los instrumentos es puramente empírico y creen firmemente en la ridícula ceremonia que lo rodea y si alguno va más allá de este disparate y tiene el genio de descartar el empirismo ¿qué es lo que les impedirá aprender las técnicas actuales y venderlas al mejor postor? ¿cuál sería entonces nuestro valor ante los reinos? hay pocas posibilidades de que eso ocurra Zermak está mostrándose muy superficial los mejores hombres de los planetas y de los reinos acuden a la fundación todos los años y son educados en el sacerdocio y los mejores de ellos permanecen aquí como estudiantes investigadores si usted cree que los que se van prácticamente sin conocimiento alguno de la ciencia más elemental o peor con el saber deformado que reciben los sacerdotes son capaces de penetrar de un salto en los conocimientos de la energía atómica la electrónica la teoría de la hipertensión tiene usted una idea muy romántica y muy absurda de la ciencia se necesita una vida entera de aprendizaje y un cerebro excelente para llegar tan lejos Johan Lee se había levantado bruscamente durante el párrafo anterior y había salido de la habitación acababa de regresar y cuando Harding terminó de hablar se inclinó junto al oído de su superior se intercambiaron unos susurros y después un cilindro de plomo luego con una corta mirada de hostilidad hacia la delegación Lee ocupó de nuevo su puesto Harding dio vueltas al cilindro en sus manos mirando a la delegación a través de las pestañas y entonces lo abrió con un chasquido duro y seco y solo Zermak tuvo el sentido común de no lanzar una rápida mirada al papel enrollado que cayó de él en resumen caballeros dijo el gobierno opina que sabe lo que está haciendo leyó a medida que hablaba había líneas de una clave intrincada e ininteligible que cubría la página y tres palabras garabateadas a lápiz en una esquina del mensaje lo leyó de una ojeada y lo lanzó casualmente por la ranura del incinerador esto dijo entonces Harding termina la entrevista me temo encantado de haber hablado con ustedes gracias por venir estrechó las manos de todos con indiferencia y se fueron Harding casi había perdido la costumbre de reír pero en cuanto Zermak y sus tres silenciosos compañeros se hubieron alejado lo suficiente se permitió una risita seca y dirigió una mirada divertida a Lee le ha gustado esta batalla de fanfarronadas Lee no estoy seguro de que el fanfarroneara trátelo con miramientos y es muy capaz de ganar las próximas elecciones tal como ha dicho contestó Lee oh es muy posible es muy posible si no pasa nada antes asegúrese de que esta vez no pasa en la dirección equivocada Harding le digo que este Zermak tiene seguidores y se no espera las próximas elecciones hubo una ocasión en que usted y yo tuvimos que recurrir a la violencia a pesar de nuestro lema sobre lo que significa la violencia Harding alzó una ceja que pesimista está hoy Lee y singularmente belicoso también o no hubiera hablado de violencia nuestro pequeño pronunciamiento se llevó a cabo sin derramamiento de sangre no lo olvide fue una medida necesaria ejecutada en el momento preciso y se realizó suavemente sin dolor y sin ningún esfuerzo en cuanto a Zermak se revela contra una proposición distinta usted y yo Lee no somos enciclopedistas estamos preparados ponga a sus hombres tras esos jóvenes de una forma delicada compañero que no sepan que les vigilamos pero con los ojos bien abiertos entendido Lee se rió con amarga diversión la habría hecho buena si llegó a esperar sus órdenes jardín Zermak y sus hombres están bajo vigilancia desde hace un mes el alcalde sonrió cayó primero en la cuenta no muy bien por cierto observó y añadió suavemente el emperador Berisov vuelve a términos temporalmente confío hubo un corto silencio débilmente horrorizado y después Lee dijo ¿era esto lo que decía el mensaje? ¿es que las cosas vuelven a complicarse? no lo sé no puedo saberlo hasta que oiga lo que Berisov tiene que decirme sin embargo es posible al fin y al cabo es necesario que se compliquen antes de las elecciones pero ¿por qué tiene ese aspecto de medio muerto? porque no sé en qué acabará todo esto es usted demasiado profundo jardín y está jugando demasiado cerca del fuego tú también Brutus murmuró jardín y en voz alta ¿significa esto que piensa unirse al nuevo partido de Zermak? Lee sonrió contra su voluntad muy bien usted gana ¿qué le parece si fuéramos a comer? hay muchos epigramas atribuidos a jardín consumado epigramista muchos de los cuales son probablemente apócrifos no obstante se recuerda que en cierta ocasión dijo procura ser claro especialmente si tienes fama de ser sutil Poli Berizov había tenido ocasión de actuar más de una vez basándose en este consejo pues hacía catorce años que ocupaba su doble puesto en Anacreonte un doble puesto cuyo mantenimiento le recordaba a menudo lo desagradable de un baile realizado sobre metal ardiendo con los pies descalzos para el pueblo de Anacreonte era un gran sacerdote representante de la fundación que para aquellos bárbaros era la cima del misterio y el centro físico de esta religión que había creado con la ayuda de jardín durante las tres últimas décadas como tal recibía un homenaje que había llegado a ser horriblemente molesto pues despreciaba con toda su alma el ritual del cual era el centro pero para el rey de Anacreonte el viejo que lo había sido y el joven nieto que ahora estaba en el trono era simplemente el embajador de un poder a la vez temido y codiciado en general era un empleo incómodo y su primer viaje a la fundación en un periodo de tres años a pesar del molesto incidente que lo había hecho necesario se parecía mucho a unas vacaciones y puesto que no era la primera vez que se veía obligado a viajar con absoluto secreto volvió a hacer uso del epigrama de jardín sobre el empleo de la claridad se puso su traje civil unas vacaciones por este solo hecho y se embarcó en una nave hacia la fundación como viajero de segunda clase una vez en términos se abrió camino entre la multitud que llenaba el puerto espacial y llamó al ayuntamiento por un visífono público me llamo Jan Smythe dijo tengo una cita con el alcalde para esta tarde la joven de voz apagada pero eficiente del otro extremo hizo una segunda conexión e intercambió unas cuantas palabras diciendo después a Berissov en un tono seco y mecánico el alcalde jardín le recibirá dentro de media hora señor y la pantalla se emblanqueció entonces el embajador de Anacreonte compró la última edición del diario de la ciudad de Terminus se dirigió paseando hacia el parque del ayuntamiento y sentándose en el primer banco vacío que encontró leyó la página editorial la sección deportiva y la hoja cómica mientras esperaba al cabo de media hora se metió el periódico bajo el brazo entró en el ayuntamiento y se personó en la antesala al hacer todo esto había conseguido pasar totalmente desapercibido pues como se conducía con absoluta naturalidad nadie le dirigió una segunda mirada jardín levantó la vista hacia él y sonrió tenga un cigarro como le ha ido en el viaje Berissov cogió un puro muy interesante había un sacerdote en la cabina vecina que venía para un curso especial de preparación de sintéticos radiactivos para el tratamiento del cáncer ya sabe seguro que ahora no lo llama así me imagino que no para él eran alimentos sagrados el alcalde sonrió siga me complicó un poco en una discusión teológica e hizo todo lo que pudo para elevarme sobre el sórdido materialismo y no reconoció a su sacerdote superior sin su traje carmesí además era de esmirno sin embargo ha sido una experiencia interesante es notable jardín la importancia que ha adquirido la religión de la ciencia he escrito un ensayo sobre el tema únicamente para diversión propia no sería conveniente publicarlo tratando el problema sociológicamente parecería que cuando el viejo imperio empezó a desintegrarse se podría considerar que la ciencia como ciencia había decepcionado a los mundos exteriores para que volvieran a aceptarla tendría que presentarse como algo distinto y esto es justamente lo que ha hecho todo funciona a las mil maravillas cuando se usa la lógica simbólica para solucionarlo interesante el alcalde se puso las manos en la nuca y dijo súbitamente hábleme de la situación en anacreonte el embajador frunció el seño y se sacó el cigarro de la boca lo miró con disgusto y lo dejó a un lado bueno está bastante mal si no fuera así usted no habría venido así es esta es la situación el hombre clave de anacreonte es el príncipe regente vimis es el tío del rey leopold lo sé pero leopold alcanzará la mayoría de edad el año que viene ¿verdad? creo recordar que en febrero cumplirá 16 años sí pausa y después una irónica observación si vive el padre del rey murió en circunstancias sospechosas una bala aguja le atravesó el pecho durante una cacería fue calificado de accidente me parece recordar a bien desde cuando estuve en anacreonte al expulsar los determinos fue antes de su época si no mal recuerdo era un jovencito moreno con el cabello negro y algo visco del ojo derecho tenía una curiosa nariz ganchuda el mismo la nariz ganchuda y el ojo visco no han cambiado pero ahora tiene el cabello gris no juega limpio afortunadamente es el mayor loco del planeta se imagina a sí mismo como un demonio sutil y esto hace que su locura sea más patente en la forma habitual su idea de cascar un huevo es dispararle un proyectil atómico prueba de esto es el impuesto sobre las propiedades del templo que trató de imponer tras el fallecimiento del viejo rey hace dos años ¿lo recuerda? Hardin asintió pensativamente y después sonrió los sacerdotes pusieron el grito en el cielo gritaron de tal modo que se les podía oír desde Lucreza desde entonces se ha tenido más cuidado en sus relaciones con el sacerdocio pero todavía se las arregla para hacer las cosas de la manera más difícil en parte es una desgracia para nosotros tiene una ilimitada confianza en sí mismo probablemente no es más que un complejo de inferioridad compensado como sabe los hijos pequeños de la realeza suelen adolecer de él pero nos lleva al mismo punto se está muriendo de ganas de atacar a la fundación apenas consigue ocultarlo y además está en posición de hacerlo desde el punto de vista del armamento el viejo rey construyó una flota magnífica y Vinis no ha dormido durante los últimos dos años de hecho el impuesto sobre las propiedades del templo estaba originalmente destinado a producir más armamento y cuando esto falló se apresuró a doblar los otros impuestos ¿ha habido alguna protesta por eso? nada de importancia la obediencia de la autoridad establecida fue el texto de todos los sermones del reino durante muchas semanas esto no quiere decir que Vinis demostrara su gratitud muy bien ya tengo los antecedentes ahora ¿qué ha ocurrido? hace dos semanas una nave mercante anacreontiana tropezó con un crucero de batalla abandonado de la antigua flota imperial debe de haber estado a la deriva por el espacio por lo menos durante tres siglos en los ojos de Hardin se entelleó un interés repentino se enderezó si he oído hablar de eso la junta de navegación me ha enviado una petición para que obtenga la nave con fines de estudio tengo entendido que está en buen estado en demasiado buen estado contestó secamente Berisov cuando la semana pasada Vinis recibió su sugerencia de que entregara la nave a la fundación casi tuvo convulsiones todavía no ha contestado no lo hará como no sea con armas o por lo menos es lo que él piensa verá fue a verme el mismo día que yo dejaban a Creonte y solicitó que la fundación pusiera este crucero de batalla en condiciones de combate para que formara parte de la flota anacreontiana tuvo el infernal descaro de decir que su nota de la semana pasada indicaba un plan de la fundación para atacar a Anacreonte dijo que una negativa para reparar el crucero de batalla confirmaría sus sospechas e indicó que se vería forzado a tomar medidas defensivas estas fueron sus palabras se vería forzado y por eso estoy aquí Hardin se echó a reír amablemente Berizov sonrió y continuó naturalmente espera una negativa y sería una perfecta excusa a sus ojos para un ataque inmediato ya lo veo Berizov bueno por lo menos tenemos seis meses de plazo hasta disponer la nave y devolverla con mis saludos que Vinis lo considere como una prueba de nuestra estima y afecto volvió a reírse y de nuevo Berizov respondió con una debilísima sombra de sonrisa supongo que es lógico Hardin pero estoy preocupado ¿por qué? es una nave sabían construirlas en aquellos días su capacidad cúbica es la mitad de toda la flota anacrontiana tiene lanzarrayos atómicos capaces de destrozar un planeta y un campo que podría resistir un rayo sin ser afectado por la radiación una cosa demasiado buena Hardin superficial Berizov superficial usted y yo sabemos que el armamento que ahora tiene podría derrotar a términos fácilmente mucho antes de que nosotros reparáramos el crucero para su propio uso ¿qué importa? pues si también le damos el crucero usted sabe que nunca llegaría a una guerra real así lo creo sí el embajador alzó la mirada pero Hardin ¿y bien? ¿por qué se detiene? siga mire esta no es mi provincia pero he estado leyendo el periódico colocó el diario sobre la mesa e indicó la primera página ¿qué es todo esto? Hardin echó una ojeada un grupo de concejales está formando un nuevo partido político esto es lo que dicen Berisov señaló el periódico sé que usted está más al corriente que yo en los asuntos internos pero le están atacando con todo o menos con la violencia física ¿son muy fuertes? ¡fortísimos! probablemente controlarán el consejo después de las próximas elecciones ¿no antes? Berisov dirigió una mirada de soslayo al alcalde hay muchas formas de hacerse con el control además de las elecciones ¿me toma usted por vinis? no pero la reparación de la nave llevará meses y es seguro que habrá un ataque después de eso nuestra complacencia será considerada como un signo de enorme debilidad y la adición del crucero imperial doblará la fuerza de la flota de vinis atacará tan seguro como que soy el supremo sacerdote ¿por qué arriesgarse? una de dos ¿revele el plan de campaña al consejo o fuerce la salida de esta situación con anacreonte ahora? Hardin frunció el seño ¿forzar la situación ahora antes de que llegue la crisis? es lo único que no debo hacer están Harry Seldon y el plan ya lo sabe Berizov vaciló y después murmuró ¿entonces está absolutamente seguro de que hay un plan? no puede haber ninguna duda fue la severa respuesta yo estaba presente en la apertura de la bóveda del tiempo y las grabaciones de Seldon lo revelaron entonces no me refería a eso Hardin es que no creo que sea posible planear la historia con mil años de adelanto quizás Seldon se sobreestimara a sí mismo se encogió un poco ante la sonrisa irónica de Hardin y añadió bueno no soy ningún psicólogo exactamente ninguno de nosotros lo es pero yo recibí algunas enseñanzas en mi juventud bastantes para saber de lo que es capaz la psicología y aunque yo no pueda explotar sus posibilidades no hay ninguna duda de que Seldon hizo exactamente lo que proclama que hizo la fundación como él dice fue establecida como un refugio científico por medio del cual debía preservarse la ciencia y la cultura del imperio moribundo a través de siglos de barbaria ya iniciada para ser reavivadas al fin en el segundo imperio Berizov asintió un poco dudoso todo el mundo sabe que esta es la forma en que se supone que marcharán las cosas pero podemos permitirnos el lujo de arriesgarnos podemos arriesgar el presente por el bien del nebuloso futuro debemos porque el futuro no es nebuloso ha sido calculado y previsto por Seldon cada crisis sucesiva de nuestra historia está trazada y cada una depende en cierta medida del buen desenlace de las anteriores esta no es más que la segunda crisis y sólo el espacio sabe el efecto que una minúscula desviación tendría al final esto es más bien una especulación vacía no Harry Seldon dijo en la bóveda del tiempo que en cada crisis nuestra libertad de acción quedaría limitada hasta el punto en que sólo sería posible una línea de acción para mantenernos siempre en línea recta para evitar que nos desviemos sí pero al contrario mientras sea posible más de una línea de acción no se habrá llegado a la crisis debemos dejar que las cosas sigan su curso tanto tiempo como podamos y por el espacio esto es lo que me propongo hacer Berizov no contestó se mordió el labio inferior con malhumorado silencio sólo hacía un año que Hardin había hablado por primera vez de aquel problema con él del verdadero problema el problema de contrarrestar los preparativos hostiles de anacreonte y sólo porque él Berizov se había revelado ante nuevos apaciguamientos Hardin pareció seguir el curso de los pensamientos de su embajador preferiría nunca haberle hablado nunca de todo esto ¿qué le impulsa decir tal cosa? exclamó Berizov sorprendido porque ahora hay seis personas usted y yo otros tres embajadores y Johan Lee que tienen una idea aproximada de lo que nos espera y me temo mucho que la intención de Zeldon era que nadie lo supiera ¿por qué? porque incluso la adelantada psicología de Zeldon era limitada no podía manejar demasiadas variables independientes no podía trabajar con individuos más allá de cierto periodo de tiempo del mismo modo que usted no podría aplicar la teoría cinética de los gases a simples moléculas trabajó con multitudes poblaciones de planetas enteros y sólo con multitudes ciegas que no poseyeran de antemano el conocimiento de los resultados de sus propias acciones eso no está claro yo no puedo evitarlo no soy lo bastante psicólogo común para explicarlo científicamente pero ya lo sabe no hay psicólogos competentes en términos y ningún texto matemático para la ciencia está claro que no quería que los de términos fuéramos capaces de predecir el futuro Zeldon quería que actuáramos ciegamente y por lo tanto correctamente según las leyes de la psicología de masas tal como le dije en una ocasión no sabía dónde nos dirigíamos cuando expulsé por primera vez a los anacreontianos mi idea ha sido mantener un equilibrio de poder nada más que esto sólo después creí ver un esquema de los acontecimientos pero estoy decidido a no actuar basándome en este conocimiento una interferencia debida a la predicción destrozaría el plan Berizov asintió pensativamente he oído argumentos casi tan complicados en los templos de anacreonte como espera situar el momento exacto de la acción ya está situado usted admite que una vez que el crucero de batalla esté arreglado nadie evitará que Vinis nos ataque ya no habrá ninguna alternativa a este respecto sí muy bien esto en cuanto al aspecto exterior mientras tanto admitirá que las próximas elecciones verán un consejo nuevo y hostil que forzará la acción contra anacreonte no hay ninguna alternativa sí y en cuanto desaparecen todas las alternativas la crisis sobreviene incluso así estoy preocupado hizo una pausa y Berizov aguardó lentamente casi de mala gana Harding continuó tengo la idea la ligerísima idea de que las presiones externas externas e internas obedecen al plan de aparecer simultáneamente tal como están las cosas sólo hay unos meses de diferencia probablemente Vinis ataque antes de la primavera y para las elecciones aún falta un año no parece nada importante no lo sé puede deberse simplemente a inevitables errores de cálculo o al hecho de que yo sé demasiado nunca he permitido que mi adivinación influyera en mis actos pero cómo puedo asegurarlo y qué efecto tendrá la discrepancia sea como fuere levantó la vista he decidido una cosa ¿qué? cuando la crisis esté a punto de estallar me iré a Anacreonte quiero estar en el lugar es suficiente Berizov se hace tarde salgamos y tomemos una copa quiero descansar un poco entonces descanse aquí mismo dijo Berizov no quiero ser reconocido o ya sabe lo que diría ese nuevo partido que sus queridos concejales están formando pide al coñac y Hardin lo hizo pero no pidió demasiado y antiguamente cuando el imperio galáctico abarcaba toda la galaxia y Anacreonte era la prefectura más rica de la periferia más de un emperador había visitado el palacio virreinal con gran pompa y ninguno de ellos se había ido sin hacer por lo menos un esfuerzo para demostrar su habilidad con el fusil de aguja contra la emplumada fortaleza volante que llamaban el ave niac el renombre de Anacreonte no había decaído con el paso del tiempo el palacio virreinal era una confusa masa de ruinas a excepción del ala que los trabajadores de la fundación habían restaurado hacía 200 años que no se veía ningún emperador en Anacreonte pero la casa del niac seguía siendo el deporte real y el primer requisito de los reyes de Anacreonte era tener buena puntería con el fusil de aguja Leopold primero rey de Anacreonte y como se añadía invariablemente aunque sin veracidad alguna señor de los dominios exteriores a pesar de no tener aún 16 años había probado su destreza muchas veces había abatido su primer niaca los 13 años recién cumplidos había abatido el décimo una semana después de su subida al trono y ahora regresaba de abatir el cuadragésimo sexto 50 antes de llegar a la mayoría de edad había exclamado ¿quién apuesta? pero los cortesanos no apuestan contra la habilidad del rey existe el mortal peligro de ganar así que nadie lo hizo y el rey se fue a cambiar de ropa de muy buen humor Leopold el rey se detuvo en seco ante la única voz que podía lograrlo se volvió de mal humor Vinnie se hallaba en el umbral de su cámara y dominaba a su sobrino despídelos ordenó impacientemente quítatelos de encima el rey asintió cortesmente y los dos chambelanes hicieron una referencia y retrocedieron hacia las escaleras Leopold entró en la habitación de su tío Vinnie contempló con displicencia el traje de caza del rey muy pronto tendrás cosas más importantes que hacer aparte de cazar el niac le dio la espalda y se precipitó hacia su mesa como se había hecho demasiado viejo para ejercicios al aire libre el peligroso salto al alcance de las alas del niac el balanceo y subida del vehículo volador a un metro escaso había abandonado toda clase de deportes Leopold reconoció la actitud amargada de su tío y no sin malicia empezó entusiásticamente tendrías que haber venido con nosotros tío levantamos uno en el erial de Samia que era un monstruo lo mejor es cuando se acercan hemos tenido durante dos horas por lo menos volando en cien kilómetros cuadrados de terreno y entonces me dirigí en línea recta hacia el cielo lo explicaba gráficamente como si volviera a encontrarse en su vehículo y bajé súbitamente en picado lo atrapé en el ascenso justo debajo del ala izquierda esto lo enloqueció y empezó a volar de lado a lado acepté su desafío y vire a la izquierda esperando la caída vertical y llegó estuvo a tiro antes de que yo me moviera y entonces Leopold bueno lo abatí estoy seguro de ello me atenderás ahora el rey se encogió de hombros y se dirigió hacia la mesa del rincón donde mordisqueó una nuez de lera con evidente mal humor no se atrevió a enfrentarse con la mirada de su tío Vinis dijo a modo de preámbulo hoy he ido a la nave ¿qué nave? solo hay una nave la nave la que la fundación está reparando para la flota el viejo crucero imperial ¿me explicó con la suficiente claridad? ¿esa? ves te dije que la fundación la repararía si se lo pedíamos toda esta historia tuya de que querían atacarnos no es más que una tontería porque si así fuera ¿por qué iban a arreglar la nave? no tiene sentido ¿verdad? Leopolder es un idiota el rey que acababa de tirar la cáscara de la nuez de lera y se llevaba otra a los labios enrojeció vamos a ver escúchame bien dijo con una ira que apenas sobrepasaba el mal humor no creo que debas decirme tal cosa te olvidas de algo dentro de dos meses cumpliré la mayoría de edad ya lo sabes sí y estás en una posición ideal para asumir responsabilidades reales si dedicas a los asuntos públicos la mitad del tiempo que consagras a la casa del NIAC entregaré la regencia con la conciencia limpia no me importa ya sabes que esto no tiene nada que ver con el caso el hecho es que aunque tú seas el regente y mi tío yo sigo siendo el rey y tú eres mi súbdito no deberías llamarme idiota ni sentarte en mi presencia no me has pedido permiso creo que deberías tener cuidado o es posible que haga algo muy pronto la mirada de Vinny será fría puedo referirme a vos como vuestra majestad sí muy bien vuestra majestad es un idiota sus ojos oscuros despedían chispas por debajo de las enmarañadas cejas y el joven rey se sentó lentamente por momento hubo una sardónica satisfacción en el rostro del regente pero se desvaneció rápidamente sus gruesos labios se separaron en una sonrisa y una mano cayó sobre el hombro del rey no importa Leopold no tendría que haberte hablado tan duramente a veces es difícil conducirse con verdadera propiedad cuando la presión de los acontecimientos es tal como lo comprendes pero aunque las palabras eran conciliadoras había algo en sus ojos que no acababa de suavizarse Leopold dijo con inseguridad si los asuntos de estado son enemoneadamente difíciles se preguntó no sin aprehensión si no iba a haberse sometido a una incomprensible y detallada explicación sobre el año comercial con Smirno y la interminable disputa sobre los mundos dispersos del pasillo rojo Vinny se hablaba de nuevo muchacho había pensado hablarte de esto y quizá tendría que haberlo hecho pero sé que tu joven espíritu se impacienta frente a los áridos detalles del arte de gobernar Leopold asintió bueno eso está muy bien su tío le interrumpió firmemente y continuó sin embargo dentro de dos meses alcanzarás la mayoría de edad además en los tiempos difíciles que vendrán tendrás que tomar parte plena y activa serás rey de ahora en adelante Leopold Leopold asintió de nuevo pero su expresión continuaba siendo vacía habrá guerra Leopold ¿guerra? pero hay una tregua con Smirn no es con Smirno es con la misma fundación pero tío han accedido a reparar la nave dijiste su voz se desvaneció al observar el froncimiento de los labios de su tío Leopold algo de la amabilidad había desaparecido vamos a hablar de hombre a hombre tiene que haber guerra con la fundación reparen la nave o no lo antes posible en realidad puesto que están reparándola la fundación es la fuente del poder y la fuerza toda la grandeza de Anacreonte todas sus naves y ciudades y su pueblo y su comercio dependen de las migas y sobras del poder que la fundación nos concede a regañadientes me acuerdo de la época en que las ciudades de Anacreonte se calentaban con carbón y petróleo ardiendo pero eso no importa no podrías comprenderlo parece sugirió el rey tímidamente que tendríamos que estarles agradecidos agradecidos bramó vinis agradecidos porque nos den los restos de mala gana mientras se reservan el espacio para ellos mismos y lo guardan con quien sabe qué propósito solo para dominar la galaxia algún día dejó caer la mano sobre la rodilla de su sobrino y entornó los ojos Leopold eres el rey de Anacreonte tus hijos y tus nietos pueden ser reyes del universo si obtienes el poder que la fundación nos oculta hay algo de razón en esto los ojos de Leopold empezaron a brillar y enderezó la espalda al fin y al cabo qué derecho tienen de reservarlo para ellos solos no es justo ya lo sabes Anacreonte también cuenta para algo ves estás empezando a comprender y ahora muchacho y si Esmirno decide atacar a la fundación por su parte y nos gana todo ese poder cuánto tiempo crees que tardaríamos en convertirnos en una potencia vasalla cuánto tiempo conservaríamos el trono Leopold se excitaba por momentos por el espacio sí tienes toda la razón sabes hemos de atacarlos primero es cuestión de defensa propia la sonrisa de Vinnie se ensanchó ligeramente además una vez nada más comenzar el reinado de tu abuelo Anacreonte estableció una base militar en el planeta de la fundación términos una base que la defensa nacional necesitaba vitalmente nos vimos forzados a abandonar esa base como resultado de las maquinaciones del líder de la fundación un hombre vil sin una gota de sangre noble en las venas lo comprendes Leopold tu abuelo fue humillado por ese villano lo recuerdo tenía aproximadamente la misma edad que yo cuando vino Anacreonte con su infernal sonrisa y su infernal cerebro y el poder de los otros tres reinos respaldándole combinados en una cobarde unión contra la grandeza de Anacreonte Leopold se sonrojó y brilló una chispa en sus ojos por Zeldon si yo hubiera sido mi abuelo hubiera luchado incluso así no Leopold decidimos esperar para devolver la afrenta en un momento más apropiado el último deseo de tu abuelo antes de su muerte fue pensar que él sería el que bueno bueno Vinny se volvió un momento entonces simulando estar muy emocionado era mi hermano y sin embargo si su hijo estuviera si tío no lo decepcionaré lo he decidido lo más conveniente es que Anacreonte deshaga esa red de traidores inmediatamente no no inmediatamente primero debemos esperar a que se termine la reparación del crucero el mero hecho de que estén dispuestos a realizar este arreglo demuestra que nos temen los muy tontos tratan de aplacarnos pero no conseguirán apartarnos de nuestro camino ¿verdad? y el puño de Leopold golpeó la palma abierta de su mano no mientras yo sea rey de Anacreonte Vinny frunció los labios sardónicamente además hemos de esperar a que llegue Salvor Hardin Salvor Hardin el rey se quedó de pronto con los ojos muy abiertos y el juvenil contorno de su rostro inverbe casi perdió las líneas duras en que estaba crispado sí Leopold el líder de la fundación en persona vendrá a Anacreonte por tu cumpleaños probablemente para calmarnos con palabras suaves pero no le servirá de nada Salvor Hardin no era más que un debilísimo murmullo Vinny frunció el seño ¿te da miedo el nombre? es el mismo Salvor Hardin que en su anterior visita nos hizo morder el polvo no habrás olvidado ese insulto mortal a la casa real y de un villano la es del arroyo no supongo que no 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 lo haré nos vengaremos pero estoy un poco asustado el regente se levantó asustado ¿de qué? ¿de qué joven? se interrumpió sería una blasfemia ¿sabes? atacar a la fundación quiero decir que hizo una pausa sigue Leopold dijo confusamente quiero decir que si realmente hubiera un espíritu galáctico puede ser que no le gustara ¿no lo crees? no no lo creo fue la firme respuesta Vinny volvió a sentarse y sus labios se contrajeron en una extraña sonrisa ¿de modo que te preocupas mucho por el espíritu galáctico ¿no? esto es lo que pasa por dejarte suelto apuesto que has estado hablando con Berizov me ha explicado muchas cosas ¿del espíritu galáctico? sí ay cachorro sin destetar él cree en esas tonterías muchísimo menos que yo y yo no creo nada en ellas ¿cuántas veces te han dicho que todas sus charlas son absurdas? bueno ya lo sé pero Berizov dice maldito sea Berizov son tonterías hubo un corto y rebelde silencio y después Leopold dijo todo el mundo piensa igual me refiero a todo eso del profeta Harry Seldon y de cómo estableció la fundación para que llevara a cabo sus mandamientos si algún día volviéramos al paraíso terrenal y como cualquiera que desobedezca sus mandamientos será destruido por toda la eternidad ellos lo creen he presidido los festivales y estoy seguro de ello sí ellos lo creen pero nosotros no y puedes estar agradecido de que sea así pues según sus tonterías tú eres rey por derecho divino y tú mismo eres semidivino muy manejable elimina todas las posibilidades de revueltas y asegura absoluta obediencia a todo y esta es la razón Leopold de que debas tomar parte activa en ordenar la guerra contra la fundación yo solo soy el regente y completamente humano tú eres el rey y más que un semidios para ellos pero supongamos que no lo sea en realidad dijo el rey reflexionando no no en realidad fue la irónica respuesta pero lo eres para todos menos para los habitantes de la fundación ¿lo entiendes? para todos menos para los habitantes de la fundación una vez hayan sido eliminados ya no habrá nadie que niegue tu origen divino piénsalo y después de eso ¿seremos capaces de manejar las cajas de energía de los templos y las naves que vuelan sin nombres y el alimento sagrado que cura el cáncer y todo lo demás? Berizov dijo que solo los bendecidos por el espíritu galáctico podían sí Berizov lo dijo Berizov después de Salvor Hardin es tu mayor enemigo quédate conmigo Leopold y no te preocupes por ellos juntos reconstruiremos un imperio no sólo el reino de Anacreonte sino uno que abarque a todos los millones de soles de la galaxia ¿es eso mejor que un paraíso terrenal? sí ¿puede Berizov prometer algo más? no muy bien su voz se hizo perentoria supongo debemos considerar el asunto arreglado no recibió contestación vete bajaré más tarde y una cosa más Leopold el muchacho se volvió en el umbral Vinny sonreía con todo menos con los ojos ten cuidado con esas cacerías de Niak muchacho desde el desgraciado accidente de tu padre he tenido extraños presentimientos acerca de ti a veces en la confusión con los fusiles de aguja hendiendo el aire con sus dardos uno nunca sabe lo que puede pasar espero que tendrás cuidado y harás todo lo que te he dicho sobre la fundación ¿verdad? los ojos de Leopold se desorbitaron y evitó la mirada de su tío sí desde luego perfecto contempló la salida de su sobrino inexpresivamente y volvió a su mesa los pensamientos de Leopold al salir eran sombríos y no desprovistos de temor quizá fuera mejor vencer a la fundación y obtener la energía de que hablaba Vinis pero después cuando la guerra hubiera terminado y él estuviera seguro en el trono se dio súbitamente exacta cuenta del hecho de que Vinis y sus dos arrogantes hijos estaban en aquel momento en la línea sucesoria al trono pero él era el rey y los reyes pueden ordenar ejecuciones incluso de tíos y primos junto al mismo Cermak Luis Bort era el más activo en reagrupar a aquellos elementos disidentes que se habían fusionado en el ahora vociferante partido activista pero no había formado parte de la delegación que visitó a Salvor Hardin hacía casi un año esto no se debía a una falta de reconocimiento a sus servicios todo lo contrario se hallaba ausente porque en aquella época estaba en la capital de Anacreonte la visitó como ciudadano privado no vio a ningún oficial y no hizo nada importante se limitó a observar los rincones oscuros del afanoso planeta y asomó su nariz por los garitos indignos llegó a casa hacia el término de un corto día invernal que empezó con nubes y estaba acabando con nieve y al cabo de una hora se encontraba sentado en la mesa octagonal de la casa de Cermak sus primeras palabras no estaban calculadas para mejorar la atmósfera de una reunión ya considerablemente deprimida por el oscuro atardecer lleno de nieve me temo dijo que nuestra posición sea usando la frasiología melodramática una causa perdida ¿lo cree usted así? preguntó Cermak tristemente es imposible pensar de otro modo Cermak no hay motivo para otra opinión armamentos empezó Docor Gualto en tono algo entrometido pero Bort le interrumpió enseguida olvídelo esa es una vieja historia sus ojos recorrieron el círculo me refiero a la gente admito que mi idea original era tratar de fomentar una rebelión palaciega para instalar como rey a alguien más favorable a la fundación era una buena idea todavía lo es el único inconveniente es que es imposible el gran Salvor Hardin lo previó Cermak dijo con acritud si nos diera los detalles Bort detalles no hay detalles no es tan sencillo como todo eso es toda la maldita situación de Anacreonte es esa religión que ha establecido la fundación da resultado y que hay que ver cómo funciona para darse cuenta lo único que aquí sabemos es que tenemos una gran escuela dedicada a educar sacerdotes y que ocasionalmente se hace una exhibición especial en algún rincón olvidado de la ciudad para beneficio de los peregrinos y nada más todo este asunto apenas nos afecta de manera general pero en Anacreonte Lem Tarki alisó su barba puntiaguda con un dedo y se aclaró la garganta qué clase de religión es Hardin siempre ha dicho que sólo eran tonterías para que aceptaran nuestra ciencia sin hacer preguntas recuerde Zermak que aquel día nos dijo las explicaciones de Hardin recordó Zermak no suelen tener mucha relación con la verdad pero qué clase de religión es Bort Bort reflexionó éticamente es perfecta apenas difiere de las diversas filosofías del viejo imperio alto valor moral y todo eso desde este punto de vista no tiene nada que envidiar la religión es una de las grandes influencias civilizadoras de la historia en este aspecto rellena ya sabemos eso interrumpió Zermak con impaciencia vaya al grano allá voy Bort estaba un poco desconcertado pero no lo demostró la religión que la fundación ha alentado y animado tengamoslo presente se basa en una línea estrictamente autoritaria el sacerdocio tiene control absoluto de los instrumentos científicos que hemos proporcionado a Anacreonte pero sólo han aprendido a manejar dichos instrumentos empíricamente creen por completo en esta religión y en el valor espiritual de la energía que manejan por ejemplo hace dos meses algún loco manipuló la planta de energía del templo de Tesalequia uno de los mayores naturalmente voló cinco manzanas de casas fue considerado como una venganza divina por todo el mundo incluyendo a los sacerdotes lo recuerdo los periódicos dieron una versión resumida del suceso en aquel momento no veo a dónde quiere ir usted a parar entonces escuche dijo Bort ásperamente el clero forma una jerarquía en cuyo vértice está el rey que está considerado como una especie de dios menor es un monarca absoluto por derecho divino y el pueblo lo cree profundamente y los sacerdotes también no se puede derrocar a un rey así comprende ahora a lo que me refería espere dijo Waldo qué quería decir al afirmar que Hardin ha hecho todo esto qué tiene que ver en este asunto Bort miró amargamente a su interlocutor la fundación ha alentado asiduamente esta ilusión hemos puesto todo nuestro respaldo científico detrás del engaño no hay festival que el rey no presida rodeado por una aureola radioactiva que ilumina fuertemente todo su cuerpo y se eleva como una corona sobre su cabeza cualquiera que lo toque se quema gravemente puede moverse de un sitio a otro por el aire en momentos cruciales supuestamente por inspiración del espíritu divino llena el templo con una nacarada luz interna solo con hacer un gesto estos sencillos trucos que realizamos en beneficio suyo son interminables pero incluso los sacerdotes creen en ellos a pesar de llevarlos a cabo personalmente malo dijo sermac mordiéndose el labio lloraría como la fuente del parque del ayuntamiento dijo bort excitado al pensar en la oportunidad que hemos ahogado imaginemos la situación hace 30 años cuando jardín salvó la fundación de anacreonte en aquel tiempo los habitantes de anacreonte no se daban cuenta de que el imperio estaba desintegrándose habían solucionado más o menos sus propios asuntos desde la revuelta seoniana pero incluso después de que se cortaran las comunicaciones y el pirata del abuelo de leopold se erigiera en rey siguieron sin darse cuenta de que el imperio estaba destrozado si el emperador hubiera tenido suficiente nervio para intentarlo habría podido recuperarlo con dos cruceros y la ayuda de la revuelta interna que ciertamente hubiera surgido y nosotros nosotros hubiéramos podido hacer lo mismo pero no Hardin estableció la adoración al monarca personalmente no lo entiendo ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hace Berisov? preguntó James Orsi súbitamente hubo un día en que fue un activista distinguido ¿qué está haciendo allí? ¿está ciego también? no lo sé dijo concisamente Bort es un sumo sacerdote por lo que sé no hace nada aparte de aconsejar al clero sobre los detalles técnicos un títere maldita sea un títere hubo un silencio en la estancia y todos los ojos se volvieron a ser Mac el dirigente del nuevo partido se mordía furiosamente una uña y entonces dijo en alta voz nada bueno es asqueroso miró a su alrededor y añadió con más energía ¿es que Harding puede ser tan tonto? así parece gruñó Bort imposible aquí hay algún error se requeriría una estupidez colosal para cortar nuestro propio cuello tan cuidadosamente y sin esperanzas es más de la que Harding podría tener aunque fuera un tonto lo cual dudo por un lado establecer una religión que descarta toda posibilidad de problemas internos por otro suministra a Anacreon de todas las armas de la guerra no lo comprendo la cuestión es un poco oscura lo admito dijo Bort o los hechos están ahí ¿qué otra cosa podemos pensar? Walto dijo espasmódicamente alta traición está a su servicio pero Sermak movió la cabeza con impaciencia tampoco estoy de acuerdo con esto todo el asunto es absurdo e incomprensible dígame Bort ¿ha oído algo acerca del crucero de batalla que la fundación va a poner a punto para la flota de Anacreonte? ¿un crucero de batalla? un viejo crucero imperial no, no he oído nada pero eso no significa gran cosa los terrenos de la flota son santuarios religiosos completamente inviolables por parte del público en general nadie sabe nada de la flota bueno es lo que dicen los rumores miembros del partido han elevado el asunto al consejo Hardy no lo ha negado nunca ya lo sabe su portavoz denunció rumores sin fundamentos y nada más puede ser significativo es solo una pieza entre muchas dijo Bort de ser cierto está completamente loco pero no sería peor que el resto supongo dijo Orsi que Hardy no oculta ningún arma secreta esto podría sí dijo Zermak una enorme caja de sorpresas de la que saldría un muñeco en el momento psicológico y asustaría al viejo Vinis la fundación podría borrar su propia existencia y ahorrarse la lenta agonía si tiene que depender de algún arma secreta bueno dijo Orsi cambiando apresuradamente de tema la cuestión se reduce a esto de cuánto tiempo disponemos Ebert muy bien esa es la cuestión pero no me miren a mí yo no lo sé la prensa nacriontiana nunca menciona a la fundación ahora mismo está llena de noticias sobre las próximas celebraciones y nada más Leopold alcanzará la mayoría de edad dentro de una semana ya lo saben en ese caso disponemos de meses Walto sonrió por primera vez en toda la noche esto nos da tiempo como que nos da tiempo estalló Bort impacientemente les digo que el rey es un dios suponen que tienen que llevar a cabo una campaña de propaganda para que su pueblo adquiera un espíritu bélico suponen que tiene que acusarnos de agresión y presionar todos los recursos del sentimentalismo barato cuando llegue el momento de atacar Leopold dará la orden y el pueblo luchará sólo eso ese es el inconveniente del sistema no se discute con un dios por lo que sé podría dar la orden mañana mismo todos trataron de hablar a la vez y Zermak dio una palmada en la mesa pidiendo silencio cuando se abrió la puerta principal y entró Levinorast subió las escaleras de dos en dos con el abrigo puesto y derramando nieve miren esto gritó lanzando un frío periódico cubierto de copos de nieve sobre la mesa los visores tampoco hablan de otra cosa el periódico no estaba doblado y cinco cabezas se inclinaron sobre él Zermak dijo con voz ronca gran espacio va Ana Creonte va Ana Creonte es una traición Cheyotarki con súbita excitación que me maten si Walton no tiene razón nos ha vendido ahora va a recoger su paga Zermak se había puesto en pie ahora no tenemos alternativa mañana solicitaré al consejo que Jardín sea acusado de alta traición y si esto falla la nieve había cesado pero había formado una gruesa alfombra por las calles y los pesados vehículos terrestres avanzaban a través de las calles desiertas con penoso esfuerzo la lúgubre luz gris del incipiente amanecer no sólo era fría en el sentido poético sino también de una forma muy literal e incluso en el entonces turbulento estado de la política de la fundación nadie ni activistas ni Prohardin hallaron su espíritu suficientemente ardiente para empezar tan temprano la actividad callejera a Johan Lee no le gustaba aquello y sus gruñidos se hicieron audibles caerá mal Jardín dirán que se escurre que lo digan si quieren yo he de ir a Anacreonte y quiero hacerlo sin problemas ya es suficiente Lee Jardín se recostó en el mullido asiento y tembló ligeramente no hacía frío dentro del coche acondicionado pero había algo frígido en un mundo cubierto de nieve incluso a través del cristal que le molestó dijo reflexionando algún día cuando estemos en condiciones hemos de climatizar términos se podría hacer a mí repuso Lee me gustaría que se hicieran otras cosas primero por ejemplo que hay de climatizar a Sermak una bonita y seca celda a 25 grados centígrados durante todo el año sería ideal y entonces yo necesitaría realmente guardaespaldas dijo Jardín y no sólo esos dos señaló a dos de los gorilas de Lee sentados delante con el chofer con su mirada dura fija en las calles vacías y las manos sobre sus armas atómicas evidentemente quiere incitar una guerra civil yo hay otras ascuas en el fuego y no necesita mucho para inflamarse se lo aseguro empezó a contar con sus dedos uno Sermak provocó un escándalo ayer en el consejo municipal al pedir que lo procesaran por alta traición estaba en su pleno derecho de hacerlo respondió Jardín fríamente además de lo cual su moción fue derrotada por 206 a 184 exactamente una mayoría de 22 cuando habíamos contado con 60 como mínimo no lo niegue sabe que es así más o menos admitió Jardín muy bien y dos después de la votación los 59 miembros del partido activista se levantaron y salieron de la cámara del consejo Jardín guardó silencio y Lee procedió y tres antes de irse Sermak declaró que usted era un traidor que iba a Anacreonte para recoger sus 30 piezas de plata que la mayoría de la cámara al negarse a votar el proceso había participado en la traición y que el nombre de su partido no era activista por nada ¿a qué le suena eso? Problemas supongo y ahora se escabulle al amanecer como un criminal tendría que enfrentarse con ellos Jardín y si tiene que hacerlo declare la ley marcial por el espacio la violencia es el último recurso del incompetente cuernos muy bien ya lo veremos ahora escúcheme atentamente Lee hace 30 años se abrió la bóveda del tiempo y en el quincuagésimo aniversario del inicio de la fundación apareció una grabación de Harry Seldon para darnos la primera idea de lo que realmente sucedía lo recuerdo Lee asintió ensimismado con una media sonrisa fue el día en que nos hicimos cargo del gobierno así es fue nuestra primera crisis grave esta es la segunda y dentro de tres semanas será el octogésimo aniversario del principio de la fundación no le parece muy significativo quiere decir que volverá no he terminado Seldo nunca dijo nada de volver compréndalo pero esto es una pieza de todo su plan siempre ha hecho todo lo posible para impedir que conozcamos los acontecimientos por adelantado tampoco se puede decir si la cerradura de radio está preparada para abrirse de nuevo probablemente esté preparada para destruir la bóveda si intentáramos abrirla voy allí todos los aniversarios después de la primera aparición por si acaso no ha aparecido nunca pero esta es la primera vez desde entonces en que realmente hay crisis entonces vendrá quizá no lo sé sin embargo esta es la cuestión la sesión de hoy del consejo inmediatamente después de anunciar que me he ido anacreonte anunciará de forma oficial que el próximo 14 de marzo habrá otra grabación de Harry Seldon con un mensaje de la mayor importancia acerca de la reciente crisis satisfactoriamente resuelta es muy importante Lee no añada más aunque le atosiguen a preguntas Lee le miró fijamente ¿se lo creerán? eso no importa les confundirá que es lo único que quiero preguntándose si es verdad o no y lo que yo me propongo conseguir con ellos si no lo es decidirán posponer la acción hasta después del 14 de marzo yo habré regresado mucho antes Lee pareció indeciso pero eso de satisfactoriamente resuelta es una mentira es una mentira extremadamente turbadora ya estamos en el espacio puerto la nave espacial se destacaba sombríamente en la oscuridad Hardin atravesó la nieve en dirección a ella y en la puerta de entrada se volvió con la mano extendida adiós Lee lamento muchísimo tener que dejarle en esta sartén en aceite hirviendo pero no confío ninguna otra persona por favor no se acerque demasiado al fuego no se preocupe la sartén está bien caliente cumpliré sus órdenes retrocedió y la portezuela se cerró salvor salvor Hardin no fue directamente al planeta anacreonte el cual había dado nombre al reino no llegó hasta el día antes de la coronación tras haber hecho rápidas visitas a ocho de los mayores sistemas estelares del reino no deteniéndose más que el tiempo justo para conferenciar con los representantes locales de la fundación el viaje le produjo la opresiva impresión de la enormidad del reino era una pequeña astilla una insignificante manchita comparado con las extensiones inconcebibles del imperio galáctico del cual había formado una parte tan distinguida pero para alguien cuyos hábitos mentales han sido construidos alrededor de un solo planeta que además está escasamente poblado el tamaño y la población de Anacreonte eran impresionantes siguiendo cerradamente los lindes de la antigua perfectura de Anacreonte abarcaba 25 sistemas estelares seis de los cuales incluían más de un mundo habitable la población de 19 billones aunque aún muy inferior a la del apogeo del imperio crecía rápidamente con el desarrollo científico cada vez mayor alentado por la fundación y solo entonces Harding se sintió aterrado ante la magnitud de esa tarea en 30 años solo el mundo principal había sido dotado de energía las provincias exteriores aún incluían inmensas extensiones en que la energía atómica no había sido reintroducida incluso el progreso realizado habría sido imposible de no ser por las reliquias aún en funcionamiento que había abandonado la marea creciente del imperio cuando Harding llegó al mundo capital encontró todos los negocios habituales en absoluta paralización en las provincias exteriores aún había celebraciones pero en el planeta anacreonte ni una sola persona dejaba de tomar parte febril en las fastuosas ceremonias religiosas que anunciaban la mayoría de edad de su dios rey Leopold Harding solo pudo charlar media hora con un ojeroso y presuroso Berizov antes de que su embajador tuviera que irse a supervisar otro festival en el templo pero la media hora fue de lo más provechosa y Harding se preparó muy satisfecho para los fuegos artificiales de la noche en todo esto actuó como observador pues no tenía estómago para las tareas religiosas en que indudablemente tendría que tomar parte si se conocía su identidad de modo que cuando la sala de baile del palacio se llenó con una reluciente horda de la nobleza más alta y distinguida del reino se encontró pegado a la pared casi inadvertido o totalmente ignorado había sido presentado a Leopold como uno más de una larga lista de invitados y a una distancia prudencial pues el rey permanecía apartado en solitaria e impresionante grandeza rodeado por su mortal aureola de radiactividad y antes de una hora ese mismo rey tomaría asiento en el macizo trono de Rodio Iridio con incrustaciones de oro y luego el trono y él se elevarían majestuosamente en el aire rozando las cabezas de la multitud para llegar a la gran ventana desde la que el pueblo vería a su rey y la aclamaría con frenesí el trono no hubiera sido tan macizo naturalmente si no hubiera tenido que albergar un motor atómico eran más de las once Hardin se impacientó y se puso de puntillas para ver mejor resistió la tentación de subirse a la silla y entonces vio que Vinis se abría paso entre la multitud en dirección hacia él y se tranquilizó el avance de Vinis era lento casi a cada paso tenía que cruzar una frase amable con algún reverenciado noble cuyo abuelo había ayudado al abuelo de Leopold a apoderarse del reino y a cambio de lo cual había recibido un ducado y luego se libró del último par uniformado y alcanzó a Hardin su sonrisa se transformó en una mueca y sus ojos negros le miraron fijamente por debajo de las enmarañadas cejas con brillo de satisfacción mi querido Hardin dijo en voz baja debe usted de aburrirse mucho pero como no ha revelado su identidad no me aburro Alteza todo esto es extremadamente interesante en términos no tenemos espectáculos comparables como usted sabe sin duda pero le importaría ir a mis aposentos privados donde podremos hablar largo y tendido y con mucha más intimidad desde luego que no cogidos del brazo los dos subieron las escaleras y más de una duquesa viuda alzó sus impertinentes ojos con sorpresa preguntándose quién sería aquel desconocido insignificantemente vestido y de aspecto poco interesante al que el príncipe regente confería un honor tan señalado en los aposentos de Vinis Hardin se puso a sus anchas y aceptó una copa de licor servida por la propia mano del regente con un murmullo de gratitud vino de Locris Hardin dijo Vinis de las bodegas reales tiene dos siglos de antigüedad es de la cosecha de diez años antes de la rebelión seoniana una bebida verdaderamente real con vino Hardin cortesmente por Leopold primero rey de Anacreonte bebieron y Vinis añadió blandamente en una pausa y pronto emperador de la periferia y más adelante quién sabe es posible que algún día la galaxia pueda volver a unirse indudablemente gracias a Anacreonte por qué no con la ayuda de la fundación nuestra superioridad científica sobre el resto de la periferia sería incuestionable Hardin dejó su copa vacía y dijo bueno sí excepto que naturalmente la fundación de A.B. ayudar a cualquier nación que solicite su ayuda científica debido al alto idealismo de nuestro gobierno y el propósito grandemente moral de nuestro fundador Harry Seldon no podemos tener favoritismos es algo que no se puede evitar alteza la sonrisa de Vinis se ensanchó el espíritu galáctico para usar la expresión popular ayuda a los que se ayudan a sí mismos comprendo perfectamente que la fundación abandonada a sí misma nunca cooperaría yo no diría eso hemos reparado el crucero imperial para ustedes aunque mi junta de navegación lo deseaba para fines de investigación el regente repitió irónicamente las últimas palabras fines de investigación si no lo hubiera reparado yo no le hubiera amenazado con la guerra Jardín hizo un gesto de desaprobación no lo sé yo sí y esta amenaza sigue en pie incluso ahora ahora es un poco demasiado tarde para hablar de amenazas Vinis había lanzado una rápida mirada al reloj de su escritorio mire Jardín usted ya ha estado una vez en Anacreonte entonces era joven los dos éramos jóvenes pero incluso entonces teníamos formas completamente distintas de considerar las cosas usted es lo que llaman un hombre de paz ¿verdad? supongo que sí por lo menos considero que la violencia es una forma antieconómica de obtener un fin siempre hay caminos mejores aunque a veces no sean tan directos si ya he oído su lema la violencia es el último recurso del incompetente y sin embargo el regente se rascó suavemente una oreja con fingida abstracción yo no me considero exactamente un incompetente Jardín asintió cortésmente y no dijo nada y a pesar de esto continuó Vinis siempre he sido partidario de la acción directa he creído en abrir un camino recto hacia mi objetivo y seguirlo después he logrado muchas cosas de este modo y espero conseguir mucho más lo sé interrumpió Jardín creo que está usted abriendo un camino tal como lo describe para usted y sus hijos que lleva directamente al trono considerando la reciente muerte del padre del rey su hermano mayor y el precario estado de salud del rey está en precario estado de salud verdad Vinis pronunció el ceño ante el ataque y su voz se endureció le aconsejo Jardín que evite ciertos temas debe usted considerarse privilegiado como alcalde de términos para hacer observaciones imprudentes pero si lo hace por favor no se engañe en el concepto no soy persona que se asusta con palabras mi filosofía de la vida es que las dificultades desaparecen cuando se les hace frente con intrepidez y hasta ahora nunca he dado la espalda a ninguna no lo dudo a qué dificultad en particular rehúsa dar la espalda en este momento a la dificultad Jardín de persuadir a la fundación para que coopere su política de paz como usted sabe le ha llevado a realizar equivocaciones muy graves simplemente porque ha subestimado la intrepidez de su adversario no todo el mundo teme tanto la acción directa como usted por ejemplo sugirió Jardín por ejemplo ha venido a Anacreonte solo y me ha acompañado a mis aposentos solo Jardín miró a su alrededor y que tiene eso de malo nada dijo el regente excepto que fuera de esta habitación hay cinco guardias bien armados y dispuestos a hacer fuego no creo que pueda irse Jardín el alcalde enarcó las cejas no tengo deseos inmediatos de irme tanto me teme entonces no le temo en absoluto pero esto puede servir para impresionarle con mi decisión podemos llamarle un gesto llámelo como quiera dijo Jardín con indiferencia no me incomodaré por el incidente como quiera que lo llame estoy seguro de que esta actitud cambiará con el tiempo pero ha cometido otro error Jardín uno grave parece ser que el planeta Terminus está casi completamente indefenso naturalmente que tenemos que temer no anhelo intereses de nadie y servimos a todos por igual y mientras permanece indefenso continuó Vinis usted nos ayuda amablemente a armarnos sobre todo en el desarrollo de nuestra propia flota una gran flota de hecho una flota que desde su donación del crucero imperial es completamente irresistible Alteza está perdiendo el tiempo Jardín hizo un ademán como si fuera a levantarse si lo que pretende es declararnos la guerra y me está informando de ese hecho me permitirá que me comunique inmediatamente con mi gobierno siéntese Jardín no le estoy declarando la guerra y usted no va a comunicarse con su gobierno cuando la guerra sea iniciada no declarada Jardín iniciada la fundación será informada de ello a su debido tiempo por las explosiones atómicas de la flota anacreontiana bajo el mando de mi propio hijo que irá en el buque insignia vinis antiguo crucero de la flota imperial Jardín frunció el ceño ¿cuándo ocurrirá todo esto? si realmente le interesa las naves de la flota hace 50 minutos justos que han salido de anacreonte a las 11 y el primer disparo se hará en cuanto a vista en términos que será mañana al mediodía usted puede considerarse prisionero de guerra así es exactamente como me considero alteza dijo Jardín sin desarrogar el ceño pero estoy decepcionado Vinny sonrió despectivamente ¿eso es todo? si yo había creído que el momento de la coronación a medianoche ya sabe sería el momento lógico para que zarpara la flota evidentemente usted quería empezar la guerra mientras aún era regente hubiera sido más dramático de otro modo el regente le miró fijamente por el espacio de que está usted hablando ¿no lo entiende? dijo Jardín suavemente yo había dispuesto mi contraataque para medianoche Vinny se levantó de su silla está fanfarroneando no hay ningún contraataque si confía en el apoyo de otros reinos olvídelos sus flotas combinadas no pueden vencer a la nuestra ya lo sé no pretendo disparar un solo tiro es sencillamente que hace una semana se dio la consigna de que a medianoche de hoy el planeta de Anacreonte entraría en interdicto ¿en interdicto? si no lo comprende puedo explicarle que todos los sacerdotes de Anacreonte van a declararse en huelga a menos que yo dé la contraorden pero no puedo hacerlo mientras esté incomunicado ni lo haría aunque no lo estuviera se inclinó hacia adelante y añadió con súbita animación ¿se da cuenta Alteza de que un ataque a la fundación no es nada menos que un sacrilegio de la mayor magnitud? Vinny luchaba visiblemente por recobrar el control de sí mismo déjese de cuentos Jardín resérveselos para el pueblo mi querido Vinny ¿para quién cree que me reservo? me imagino que durante la última media hora todos los templos de Anacreonte han sido el centro de una gran multitud que escucha un sacerdote que les habla de este mismo tema no hay ni un solo hombre ni una mujer en Anacreonte que no sepa que su gobierno ha lanzado un infame ataque no provocado contra el centro de su religión pero ahora solo faltan cuatro minutos para medianoche será mejor que vaya a la sala de baile y observe los acontecimientos yo estaré aquí a salvo con cinco guardias detrás de la puerta se recostó en su silla se sirvió otra copa de vino de locris y miró hacia el techo con perfecta indiferencia Vinny satronó la atmósfera con un juramento ahogado y salió apresuradamente de la habitación sobre la élite que llenaba la sala de baile cayó un profundo silencio cuando se abrió un ancho camino que conducía al trono Leopold estaba sentado en él con los brazos cruzados la cabeza alta y el rostro impasible los enormes candelabros habían sido apagados y en la amortiguada luz multicolor de las diminutas bombillas de átomo que adornaban como lentejuelas el techo abovedado la aureola real se destacaba brillantemente elevándose sobre su cabeza para formar una corona llameante Vinny se detuvo en las escaleras nadie le vio todos los ojos estaban fijos en el trono apretó los puños y permaneció donde se encontraba Harding no le obligaría a hacer tonterías por medio de fanfarronadas y entonces el trono se movió se elevó en silencio y avanzó fuera del estrado y bajó lentamente los escalones y después a quince centímetros sobre el suelo avanzó en horizontal hacia la enorme ventana abierta al sonar la profunda campana que daba la medianoche se detuvo frente a la ventana y la aureola del rey se desvaneció durante un segundo de estupefacción el rey no se movió con el rostro torcido por la sorpresa sin aureola meramente humano y entonces el trono vaciló y bajó los quince centímetros que lo separaban del suelo estrellándose con un golpe sordo justo cuando las luces del palacio se apagaban a través de la bulliciosa oscuridad y confusión se oyó la atronadora voz de vinis las antorchas las antorchas dando codazos a derecha e izquierda se abrió paso entre la multitud y llegó a la puerta desde afuera los guardias del palacio se habían internado en la oscuridad las antorchas llegaron de algún modo a la sala de baile las antorchas que debían utilizarse en la gigantesca procesión de antorchas a través de las calles de la ciudad después de la coronación de nuevo en el salón de baile los guardias pululaban con antorchas azules verdes y rojas y las extrañas luces iluminaban rostros asustados y confusos no hay daños gritó vinis manténganse en sus puestos la electricidad volverá dentro de un momento se volvió hacia el capitán de la guardia que esperaba atentamente a su lado qué ocurre capitán alteza fue la instantánea respuesta el palacio está rodeado por la gente de la ciudad qué quieren gruño vinis hay un sacerdote a la cabeza ha sido identificado como el supremo sacerdote poli berisov reclama la inmediata libertad del alcalde salvor jardín y el cese de la guerra contra la fundación el informe fue hecho con el tono inexpresivo de un oficial pero sus ojos se desviaban incómodos vinis gritó si cualquiera de ellos intenta pasar las puertas del palacio dispárele a matar por el momento nada más déjelos gritar mañana pasaremos cuentas las antorchas habían sido distribuidas y la sala de baile volvía a estar iluminada vinis corrió hacia el trono aún junto a la ventana y ayudó a levantar al asustado Leopold pálido como la cera ven conmigo lanzó una mirada por la ventana la ciudad estaba completamente a oscuras desde abajo llegaban los roncos y confusos gritos de la muchedumbre sólo hacia la derecha donde estaba el templo argólida había iluminación maldijo irritadamente y arrastró al rey lejos de allí vinis entró como una tromba en su habitación con los cinco guardias tras los talones leopold le siguió con los ojos desorbitados enmudecido por el susto jardín dijo vinis vivamente está jugando con fuerzas demasiado grandes para usted el alcalde ignoró al regente permaneció tranquilamente sentado a la luz nacarada de la bombilla de átomo de bolsillo que tenía al lado con una sonrisa irónica en su rostro buenos días majestad dijo a leopold le felicito por su coronación jardín gritó vinis de nuevo ordene a sus sacerdotes que regresen a sus quehaceres jardín levantó fríamente la vista ordéneselo a usted mismo vinis y averigüe quién está jugando con fuerzas demasiado grandes en este momento no gira ni una sola rueda en anacreonte no hay ni una sola luz excepto en los templos en la mitad invernal del planeta no hay ni una sola la caloría de calefacción excepto en los templos no hay una sola gota de agua corriente excepto en los templos los hospitales no aceptan a más pacientes las plantas de energía están paradas todas las naves están posadas en el suelo si no le gusta vinis usted mismo puede ordenar a los sacerdotes que vuelvan a sus quehaceres yo no quiero por el espacio jardín lo haré si ha de ser una demostración lo será veremos si sus sacerdotes pueden enfrentarse con el ejército esta noche todos los templos del planeta estarán bajo supervisión del ejército muy bien pero cómo va a dar las órdenes todas las líneas de comunicación del planeta están interrumpidas descubrirá que la radio no funciona la televisión no funciona y las ultraondas no funcionan de hecho el único medio de comunicación del planeta que funcionaría fuera de los templos naturalmente es el televisor de esta misma habitación y yo lo he arreglado para que sirva únicamente de receptor vinis luchó inútilmente por recobrar el aliento y jardín continuó si lo desea puede ordenar a su ejército que entre en el templo argólida a pocos metros del palacio y utilizar los aparatos de ultraondas para comunicarse con otras partes del planeta pero si lo hace me temo que el contingente del ejército se ha hecho pedazos por la multitud y entonces ¿cómo protegerían su palacio vinis? y sus vidas vinis vinis dijo atropelladamente podemos aguantarlos demonio esperaremos a que amanezca deje de que la multitud grite y la energía siga cortada pero aguantaremos y cuando llegue la noticia de que la fundación ha sido tomada su preciosa multitud descubrirá lo vacía que era su religión y se alejarán de sus sacerdotes y se volverán contra ellos le doy hasta mañana al mediodía jardín porque usted puede detener la energía en anacreonte pero no puede detener mi flota su voz grasnó exultantemente están en camino jardín con el gran crucero que usted mismo ordenó reparar a la cabeza jardín repuso con ligereza sí el crucero que yo mismo ordené reparar pero a mi manera dígame vinis ¿ha oído hablar de un relevador de ultraondas? no ya veo que no bueno dentro de unos dos minutos descubrirá lo que uno de ellos puede hacer conectó la televisión mientras hablaba y se corrigió no dentro de dos segundos siéntese vinis y escuche y teo aporat uno de los sacerdotes de anacreonte de más alta categoría sólo desde el punto de vista de la jerarquía merecía su nombramiento como sacerdote jefe de la nave insignia vinis pero no sólo tenía rango o prioridad conocía la nave había trabajado directamente bajo los sagrados hombres de la misma fundación en la reparación de la nave había arreglado los motores bajo sus órdenes había vuelto a montar los circuitos de los visores había reinstalado las comunicaciones había blindado el casco abollado y reforzado las cuadernas incluso se le había permitido ayudar mientras los hombres sabios de la fundación instalaban un dispositivo tan sagrado que nunca había sido colocado en ningún otro buque siendo reservado para aquel magnífico y colosal crucero el relevador de ultraondas no era extraño que le dolieran los propósitos para los que el glorioso buque estaba destinado nunca había querido creer lo que Berizov le dijo que la nave iba a ser empleada contra la gran fundación dirigida contra aquella fundación donde había estudiado en su juventud y de la cual procedía toda bondad pero ahora ya no podía seguir dudando después de lo que el almirante le había dicho cómo era posible que el rey bendecido por la divinidad permitiera aquel acto abominable no no quizá una acción del maldito regente vinis con total ignorancia del rey y el hijo de ese mismo vinis era el almirante que cinco minutos antes le había dicho atienda a sus almas y bendiciones sacerdote yo atenderé a mi nave aporat sonrió torcidamente atendería sus almas y bendiciones y también a sus maldiciones y el príncipe lefkin se lamentaría bastante pronto acababa de entrar en la habitación general de comunicaciones su acólito le precedía y los dos oficiales de servicio no hicieron a demanda interferir el sacerdote tenía derecho a entrar libremente en todos los lugares de la nave cierre la puerta ordenó aporat y miró el cronómetro eran las doce menos cinco lo había calculado bien con rápidos movimientos derivados de la práctica movió las pequeñas palancas que abrían todas las comunicaciones de modo que todas las partes de la nave cuya eslora era de tres mil metros estuvieran al alcance de su voz y su imagen soldados soldados del buque insignia real vinis prestad atención les habla su sacerdote jefe sabía que el sonido de su voz llegaba desde la cámara de lanzamiento de cohetes a popa hasta las mesas de navegación de la proa su nave gritó está comprometida en un sacrilegio sin conocimiento suyo está realizando un acto tal que las almas de todos ustedes serán condenadas al frío eterno del espacio escuchen la intención de su comandante es conducir esta nave a la fundación y allí bombardear esa fuente de todas las bendiciones hasta someterla a su voluntad pecaminosa y puesto que esta es su intención yo en nombre del espíritu galáctico le retiro su mando pues no hay mando cuando las bendiciones del espíritu galáctico han sido retiradas ni siquiera el rey divino puede mantener su reino sin el consentimiento del espíritu su voz adquirió un tono más profundo mientras el acólito escuchaba con veneración y los dos soldados con creciente miedo y como esta nave se propone un fin tan diabólico la bendición del espíritu también la abandona levantó los brazos con solemnidad y ante un millar de televisores en toda la nave los soldados se acobardaron cuando la augusta imagen de su sacerdote jefe dijo en nombre del espíritu galáctico de su profeta harry seldon y de sus intérpretes los sagrados hombres de la fundación maldigo esta nave que los televisores de esta nave que son sus ojos queden ciegos que las garras que son sus brazos se paralicen que los cohetes atómicos que son sus puños pierdan su fuerza que los motores que son su corazón dejen de latir que las comunicaciones que son su voz enmudezcan que su ventilación que es su aliento cese que sus luces que son su alma se desvanezcan en nombre del espíritu galáctico así mal digo esta nave y con su última palabra al dar la medianoche una mano a años luz de distancia en el templo argólida abrió un relevador de ultra ondas que a la velocidad instantánea de las ultra ondas abrió otro en el buque insignia vinis y la nave murió pues la principal característica de la religión de la ciencia es que actúa y que las maldiciones como las de aporat son mortalmente reales aporat vio la oscuridad adueñarse de la nave y oyó el súbito cese del suave y distante runruneo de los motores hiperatómicos se regocijó y extrajo del bolsillo de su larga túnica una bombilla átomo que llenó la estancia de una luz nacarada contempló a los dos soldados que aunque indudablemente eran hombres valientes se retorcían de rodillas en último extremo de un terror mortal salve nuestras almas reverencia somos pobres hombres ignorantes de los crímenes de nuestros dirigentes lloriqueo uno de ellos síganme dijo aporat severamente su alma no está perdida la nave era un torbellino de oscuridad en la que el temor era tan grande y palpable que olía a miasmas los soldados se apiñaban alrededor de aporat y su círculo de luz luchando por tocar el borde de su túnica implorando la más insignificante migaja de misericordia y su respuesta era siempre la misma síganme encontró al príncipe lefkin abriéndose paso por la sala de oficiales lanzando mandiciones en voz alta por la falta de luz el almirante contempló al sacerdote jefe con ojos de odio aquí está usted lefkin había heredado los ojos azules de su madre pero la nariz aguileña y el ojo visco le señalaban como el hijo de vimis que significan sus traidoras acciones devuelva la energía a la nave yo ya no dijo aporat sombríamente lefkin miró a su alrededor desesperado ordenó detengan a este hombre arréstenlo o por el espacio enviaré el vacío a todos los que me están oyendo hizo una pausa y después chilló es su almirante quien lo ordena arréstenlo después como si hubiera perdido completamente la cabeza están dejándose tomar el pelo por este charlatán este arlequín se van a rebajar ante una religión compuesta de nubes y rayos de luna este hombre es un impostor y el espíritu galáctico del que hables un fraude de la imaginación destinada a aporat le interrumpió furiosamente apresen al blasfemo le están escuchando con peligro para vuestras almas y de pronto el noble almirante se vio dominado por las manos de una veintena de soldados llévenle con ustedes y síganme aporat dio media vuelta y mientras arrastraban a lefkin detrás de él volvió a la sala de comunicaciones por los pasillos repletos de soldados allí ordenó al excomandante que se colocara ante el único televisor que funcionaba ordene al resto de la flota que detenga su avance y se prepare para volver a anacreonte el desgreñado lefkin sangrando magullado y medio aturdido así lo hizo y ahora continuó aporat ceñudamente estamos en contacto con anacreonte por el rayo de ultra ondas repica lo que yo le diga lefkin hizo un gesto negativo y la multitud de la sala y la que llenaba el pasillo gruñó amenazadora repita dijo aporat empiece la flota anacreontiana lefkin empezó en en aposentos de vinis reinaba un silencio absoluto cuando la imagen del príncipe lefkin apareció en el televisor el regente lanzó una exclamación de asombro al ver el rostro desencajado de su hijo y su uniforme hecho trizas y después se dejó caer en una silla con la cara contorsionada por la sorpresa y la aprehensión jardín escuchó estoicamente con las manos asidas ligeramente en el regazo mientras el recién coronado rey leopold sentado y encogido en el rincón más oscuro se mordía espasmódicamente la manga cubierta de galones incluso los soldados habían perdido la mirada impasible que es prerrogativa de los militares y desde donde se hallaban formados junto a la puerta con las pistolas atómicas preparadas escuchaban furtivamente la figura del televisor leffkin habló de mala gana con una voz cansada que interrumpía a intervalos como si le apremiaran y no amablemente la flota anacreontiana consciente de la naturaleza de su misión y negándose a tomar parte de este amobinable sacrilegio regresa a anacreonte con el siguiente ultimátum dirigido a los pecadores blasfemos que han osado utilizar la fuerza profana contra fundación fuente de todas las bendiciones y contra el espíritu galáctico que cese inmediatamente la guerra contra la verdadera fe y se garantice a la flota representada por nuestro sacerdote jefe teo aporat que dicha guerra no volverá a intentarse en el futuro y que aquí una larga pausa y después continuó y que el antiguo príncipe regente vinis sea apresado juzgado ante un tribunal eclesiástico por sus crímenes de otro modo la flota real al volver a anacreonte destruirá el palacio con sus cohetes y tomará todas las medidas que sean necesarias para destrozar la organización de pecadores y el antro de destructores de almas humanas que ahora prevalece la voz concluyó con una especie de sollozo y la pantalla quedó en blanco los dedos de jardín pasaron rápidamente sobre la bombilla de átomo y su luz se desvaneció hasta que en la oscuridad el hasta entonces regente el rey y los soldados fueron sombras confusas y por primera vez pudo verse que una aureola envolvía a jardín no era la brillante luz que constituía la prerrogativa de los reyes sino una menos espectacular menos impresionante pero más efectiva a su manera y más útil la voz de jardín fue suavemente irónica al dirigirse al mismo vinis que una hora antes le había declarado prisionero de guerra y a términos a punto de ser destruido que ahora era una sombra confusa rota y silenciosa hay una vieja fábula dijo jardín quizá tan vieja como la humanidad pues las grabaciones que la contienen son tan sólo copias de otras grabaciones aún más antiguas que puede interesarle dice así era sé un caballo que teniendo por enemigo a un poderoso y peligroso lobo vivía en constante temor por su vida y llegó a estar tan desesperado que se le ocurrió buscarse un aliado poderoso por tanto se acercó a un hombre y le ofreció una alianza indicando que el lobo era a sí mismo enemigo de los humanos el hombre aceptó la asociación inmediatamente y se ofreció para matar al lobo si su nuevo socio cooperaba poniendo a disposición del hombre toda su velocidad el caballo estaba dispuesto y permitió que el hombre le colocara la silla y el bocado el hombre montó y persiguió al lobo y lo mató el caballo alegre y aliviado dio las gracias al hombre y dijo ahora que nuestro enemigo está muerto quítame la silla y el bocado y devuélveme la libertad entonces el hombre se echó a reír a carcajadas y contestó vete al infierno al galope y lo expolio con todas sus fuerzas el silencio prosiguió la sombra que era vinis no se movió jardín continuó sosegadamente espero que vea la analogía en su ansiedad por asegurar su dominio total y eterno sobre su propio pueblo los reyes de los cuatro reinos aceptaron la religión de la ciencia que les hacía divinos y esta misma religión de la ciencia fue su silla y su bocado pues ponía la sangre vital de la energía atómica en manos del clero que obedecía nuestras órdenes téngalo suyas mató usted al lobo pero no pudo desembarazarse del hombre vinis se puso de pie de un salto y en la sombra sus ojos eran como ascuas su voz era espesa incoherente sin embargo lo eliminaré usted no escapará se pudrirá que nos disparen que disparen a todo se pudrirá le eliminaré soldados trono histéricamente maten a ese diablo disparen disparen le jardín se volvió en su silla para mirar a los soldados y sonrió uno apuntó su pistola atómica y entonces la bajó los demás ni siquiera se movieron salvo jardín alcalde de términos rodeado por aquella suave aureola sonreía con confianza ante él todo el poder de anacreonte se había reducido a cenizas era demasiado para ellos a pesar de las órdenes del vociferante maníaco que tenían enfrente vinis profirió una maldición y se dirigió tambaleándose hacia el soldado más cercano salvajemente arrancó la pistola atómica de manos del hombre apuntó a jardín que no se movió empujó la palanca y apretó el contacto el pálido y continuo rayo chocó contra el campo de fuerza que rodeaba al alcalde de términos y fue absorbido inocuamente hasta neutralizarse vinis apretó con más fuerza y rió desgarradoramente jardín seguía sonriendo y su campo de fuerza se iluminó débilmente al absorber las energías de la pistola atómica desde su rincón leopold se cubrió los ojos y gimió y con un grito de desesperación vinis cambió de blanco y disparó de nuevo y cayó al suelo con la cabeza desintegrada jardín parpadeó ante el panorama y murmuró un hombre de acción directa hasta el final el último recurso la bóveda del tiempo estaba llena hasta sobrepasar la capacidad de asientos disponibles y los hombres se alineaban al fondo de la habitación en tres filas salvo jardín comparó esta gran multitud con los pocos hombres que habían asistido a la primera aparición de Harry Seldon treinta años antes entonces sólo había habido seis los cinco viejos enciclopedistas todos muertos ahora y el mismo el joven títere de alcalde aquel mismo día con la ayuda de Johan Lee había hecho desaparecer el estigma de títere que pesaba sobre su oficina ahora era muy distinto distinto en todos los aspectos todos los componentes del consejo municipal estaban aguardando la aparición de Seldon él mismo seguía siendo alcalde pero ahora todopoderoso y desde la total derrota de anacreonte extremadamente popular cuando regresó de anacreonte con la noticia de la muerte de Vinis y el nuevo tratado firmado por el tembloroso Leopold fue recibido con un voto de confianza de vociferante unanimidad cuando este fue seguido en rápido orden por tratados similares firmados con cada uno de los otros tres reinos tratados que conferían a la fundación poderes tales como para poder impedir para siempre cualquier ataque parecido al dana creonte se celebraron procesiones de antorchas en todas las calles de términos ni siquiera el nombre de Harry Seldon había sido tan vitoreado Harding frunció los labios tal popularidad también había sido suya después de la primera crisis al otro lado de la habitación Seb Zermak y Luis Bort estaban ensarzados en una animada discusión y los recientes sucesos no habían parecido afectarles en absoluto se habían unido al voto de confianza habían dado conferencias en las que admitieron que estaban equivocados se disculparon por el uso de ciertas frases en debates anteriores se disculparon delicadamente declarando que se habían limitado a seguir los dictados de su juicio y su conciencia e inmediatamente desencadenaron una nueva campaña activista Johan Lee tocó la manga de Harding y señaló significativamente su reloj Harding alzó la mirada que hay Lee aún está irritado que ocurre ahora tiene que aparecer dentro de cinco minutos no supongo que si la última vez apareció a mediodía y si ahora no lo hace es que piensa amargarme toda la vida con sus preocupaciones si no aparece no aparecerá Lee frunció el seño y movió lentamente la cabeza si esto fracasa nos veremos en otro lío si seldo no respalda lo que hemos hecho ser ma que estará en libertad para volver a empezar quiere la anexión completa de los cuatro reinos y la expansión inmediata de la fundación por la fuerza si es necesario ya ha empezado su campaña lo sé un comedor de mismo y usted Lee tiene que preocuparse aunque para esto haya que matarse para inventar algún motivo de preocupación Lee hubiera contestado pero perdió el aliento en aquel mismo instante cuando las luces se hicieron amarillentas y se apagaron alzó un brazo para señalar hacia el cubículo de vidrio que ocupaba la mitad de la habitación y después se desplomó en una silla con el mismo jardín se enderezó al ver a la figura que ahora llenaba el cubículo una figura en silla de ruedas sólo él entre todos los presentes recordaba el día hacía varias décadas en que la imagen había aparecido por primera vez entonces él era joven y aquella anciana desde entonces la figura no había envejecido ni un solo día pero él se había hecho viejo la imagen dirigió la vista hacia adelante mientras sus manos sostenían un libro en el regazo dijo soy Harry Seldon la voz era vieja y suave en la habitación reinó un silencio absoluto y Harry Seldon continuó esta es la segunda vez que estoy aquí naturalmente no sé si alguno de ustedes estuvo aquí la primera vez de hecho no tengo forma de saber por el sentido de la percepción si hay alguna persona aquí pero eso no importa si la segunda crisis se ha solucionado satisfactoriamente deben estar aquí no hay salida posible si no están aquí es que la segunda crisis ha sido demasiado para ustedes sonrió atractivamente sin embargo lo dudo pues mis cifras revelan un 98.4% de probabilidades de que no hayan desviaciones significativas en el plan en los primeros 80 años según nuestros cálculos han llegado ahora a la dominación de los reinos bárbaros que rodean la fundación del mismo modo que en la primera crisis emplearon el equilibrio de poder para remontarla en la segunda han obtenido la dominación mediante el uso del poder espiritual contra el temporal no obstante debo advertirles para que nos sientan una confianza excesiva no es mi costumbre proporcionarles ningún conocimiento previo en estas grabaciones pero sería mejor indicarles que lo que ahora han conseguido es simplemente un nuevo equilibrio aunque en el actual la posición de ustedes es considerablemente mejor el poder espiritual aunque es suficiente para protegerse de los ataques del temporal no es suficiente para atacar a su vez a causa del invariable crecimiento de las fuerzas contra atacantes regionalismo o nacionalismo el poder espiritual no puede prevalecer estoy convencido de que no les digo nada nuevo deben perdonarme a propósito de eso por hablarles de forma tan vaga los términos que empleo son en el mejor de los casos meras aproximaciones pero ninguno de ustedes está calificado para comprender la verdadera simbología de la psicohistoria y por lo tanto yo debo hacer lo mejor que pueda en este caso la fundación sólo está en el principio del camino que conduce a un nuevo imperio los reinos vecinos en población y recursos siguen siendo abrumadoramente poderosos en comparación con ustedes fuera de ellos reina la vasta y enmarañada jungla de la barbarie que se extiende por toda la amplia extensión de la galaxia dentro de este anillo aún hay lo que queda del imperio galáctico y esto aunque debilitado y en decadencia aún es incomparablemente poderoso en este punto harry seldon alzó el libro y lo abrió su rostro adquirió una expresión solemne y no olviden que se estableció otra fundación hace 80 años una fundación en el otro extremo de la galaxia en el extremo de las estrellas siempre estarán allí atentos y alerta caballeros ante ustedes hay 920 años del plan el problema es suyo afróntenlo bajo los ojos hacia el libro y se desvaneció de la existencia mientras las luces recobraban su brillantez en la excitada conversación que siguió lee murmuró al oído de jardín no ha dicho cuándo volverá jardín contestó lo sé pero espero que no vuelva hasta que usted y yo estemos segura y cómodamente muertos cuarta parte los comerciantes comerciantes y constantemente como avanzadas de la hegemonía política de la fundación estaban los comerciantes extendiendo tenues tentáculos a través de las enormes distancias de la periferia podían pasar meses o años entre dos desembarcos en términos a menudo sus naves no eran más que conjuntos de reparaciones e improvisaciones caseras su honradez no era de las más altas su osadía mediante todo esto forjaron un imperio más consistente que el del despotismo pseudo religioso de los cuatro reinos se relatan innumerables historias acerca de estas figuras macizas y solitarias que se regían medio en broma medio en serio por un lema adoptado de uno de los epigramas de salvo jardín nunca permitas que el sentido de la moral te impida hacer lo que está bien ahora es difícil saber qué historias son reales y qué historias son apócrifas probablemente no hay ninguna que no haya sufrido alguna exageración enciclopedia galáctica limar ponietz estaba completamente enjabonado cuando la llamada llegó a su receptor lo que prueba que la vieja observación acerca de los telemensajes y las bañeras es cierta incluso en el oscuro y difícil espacio de la periferia galáctica afortunadamente la parte de una nave de libre comercio que no se dedica a estivar mercancías varias es extremadamente recogida tanto es así que la ducha con agua caliente incluida está localizada en un cubículo de 2x4 a 3 metros del panel de mandos ponietz oyó el repiqueteo del receptor con toda claridad soltando espuma y una maldición salió de la bañera para ajustar el vocal y tres horas más tarde una segunda nave comercial estaba al lado y un sonriente joven entró por el tubo de aire tendido entre las naves ponietz inclinó su silla hacia adelante y se colocó junto al piloto oscilatorio automático qué ha hecho gorm preguntó sombriamente perseguirme desde la fundación les gorm sacó un cigarrillo y movió la cabeza energéticamente yo ni pensarlo soy el ingenuo a quien se le ocurrió aterrizar en glipta al cuarto el día después del correo así que me enviaron detrás de usted con esto la diminuta y brillante esfera cambió de manos y gorm añadió es confidencial super secreto no se no se confiar al so better y todo eso o por lo menos es lo que yo creo es una cápsula personal y no puede ser abierta por nadie más que no sea usted poniets contempló la cápsula con disgusto ya lo veo nunca he visto que una de estas encerrara buenas noticias se abrió en su mano y la delgada y transparente cinta se desenrolló rígidamente sus ojos recorrieron el mensaje velozmente pues cuando la última parte estaba saliendo la primera ya se oscurecía y arrugaba al cabo de un minuto y medio se había vuelto negra y molécula por molécula se desintegró poniets gruñó con voz profunda oh galaxia les gorma preguntó serenamente puedo ayudarle de algún modo o es demasiado secreto le molestará puesto que usted forma parte del gremio tengo que ir a ascone allí por qué razón han apreciado a un comerciante pero no se lo diga a nadie la expresión de gorm se vio dominada por la cólera apresado eso va en contra de la convención y también la interferencia con la política local o es eso lo que hizo gorm reflexionó quien es el comerciante alguien que yo conozca no contestó poniet secamente y gorm aceptó la implicación y no hizo más preguntas poniet se estaba levantado y mirando inexpresivamente por la biciplaca murmuró fuertes expresiones hacia aquella parte de la nebulosa lenticular que era el cuerpo de la galaxia y después dijo en voz alta maldito lío estoy pasándome de la raya la luz se hizo en la mente de gorm eh amigo ascone es una zona cerrada así es no se puede vender ni un cortaplumas en ascone no comprarán utensilios atómicos de ninguna clase con mi contribución vencida es un suicidio ir allí puede safarse poniets meneó la cabeza con aire ausente conozco al tipo implicado no puedo abandonar a un amigo que puede pasarme estoy en manos del espíritu galáctico y me dirijo alegremente hacia donde él me señala gorm dijo desconcertado eh poniets le miró y se echó a reír brevemente me había olvidado usted no ha leído el libro del espíritu verdad nunca he oído hablar de él dijo gorm concisamente bueno lo conocería si usted hubiera tenido una educación religiosa educación religiosa para el clero gorm estaba profundamente aturdido me temo que sí es mi vergüenza oculta y mi secreto sin embargo yo era demasiado para los reverendos padres me expulsaron por razones suficientes para estimularme a recibir una educación seglar a cargo de la fundación bueno quizás sea mejor estar afuera cuál es su contribución este año gorm apagó el cigarrillo y se ajustó la gorra ahora he conseguido mi último cargamento lo lograré qué afortunado se lamentó ponietz y mucho después de irse les gorm siguió inmóvil sumido en cavilaciones de modo que es que el gorro estaba en escone y en la cárcel era una mala cosa de hecho considerablemente peor de lo que podía parecer era muy fácil dar a un joven curioso una versión resumida del asunto para apartarlo de él y lograr que se ocupara de los suyos era algo muy diferente hacer frente a la verdad pues limar ponietz era una de las pocas personas que sabía que el maestro comerciante es que el gorro no era ningún comerciante sino algo completamente distinto un agente de la fundación dos semanas dos semanas perdidas una semana para llegar a Ascone en el borde extremo de la galaxia del que las naves guerreras de vigilancia surgieron en considerable número para enfrentarse con él cualquiera que fuese su sistema de detección funcionaba y bien le rodearon lentamente sin ninguna señal manteniendo la distancia y encaminándose duramente hacia el sol central de Ascone Ponyets podía haberse librado de ellas en un abrir y cerrar de ojos aquellas naves eran reliquias del desaparecido imperio galáctico pero eran cruceros deportivos no naves de guerra y sin armas atómicas eran pintorescos e impotentes elipsoides pero es que el Gorov estaba prisionero en sus manos y Gorov no era un rehén que pudiera perderse los asconianos debían saberlo y después otra semana una semana para conseguir abrirse camino entre las nubes de oficiales menores que formaban el cojín entre el gran maestre y el mundo exterior cada pequeño subsecretario requería suavidad y conciliación cada uno de ellos requería cuidados tiernos y nauseabundos para la historiada firma que era el medio de llegar al oficial superior por primera vez ponietz descubrió que sus documentos de identidad como comerciante eran inútiles al fin el gran maestre se hallaba al otro lado de la puerta dorada flanqueada por varios guardias y habían pasado dos semanas gorov seguía estando prisionero y el cargamento de ponietz se pudría inútilmente en las bodegas de su nave el gran maestre era un hombre pequeño un hombre pequeño con una cabeza calva y un rostro muy arrugado cuyo cuerpo parecía reducido a la inmovilidad por la enorme y brillante boa de piel que le rodeaba el cuello sus dedos se movieron a un lado y otro y la hilera de hombres armados retrocedió hasta formar un pasillo a lo largo del cual ponietz llegó hasta el pie de la silla ceremonial no hable exclamó el gran maestre y los labios abiertos de ponietz se cerraron fuertemente eso es el gobernante asconiano se relajó visiblemente no resisto las charlas inútiles usted no puede amenazarme y yo no soporto las disonjas tampoco es el momento de quejas y lamentaciones ya he perdido la cuenta de todas las veces que hemos advertido a sus vagabundos que en ascone no queremos diabólicas máquinas señor dijo ponietz serenamente no intento justificar al comerciante en cuestión no es política de los comerciantes introducirse donde no les quieren pero la galaxia es grande y ya ha sucedido más de una vez que se han traspasado fronteras involuntariamente es un error deplorable deplorable ciertamente grasnó el gran maestro pero error su gente en glipta al cuarto me ha estado bombardeando con ruegos para negociar desde dos horas después de que el miserable sacrílego fuera apresado me han avisado de su propia llegada varias veces parece una campaña de rescate bien organizada pero también demasiado para tratarse de errores deplorables o no los ojos negros del asconiano eran despectivos prosiguió y ustedes los mercaderes revoloteando de un mundo a otro como mariposillas alocadas están tan locos o tan seguros de sus derechos que pueden aterrizar en el mundo mayor de Ascone en el centro de su sistema y considerarlo como una involuntaria confusión de fronteras vamos seguro que no ponietz se sobresaltó pero no lo demostró dijo obstinadamente si el intento de comerciar fuera deliberado excelencia sería lo más alocado y contrario a las más estrictas reglas de nuestro gremio alocado sí dijo el asconiano concisamente tan alocado que su camarada es probable que de su vida a cambio ponietz sintió un nudo en el estómago no había irresolución en aquellas palabras dijo la muerte excelencia es un fenómeno tan absoluto e irrevocable que ciertamente debe haber alguna otra alternativa hubo una pausa antes de que llegara la cauta respuesta he he oído decir que la fundación es rica rica desde luego pero nuestra riqueza es la que ustedes se niegan a aceptar nuestras mercancías atómicas valen sus bienes no valen nada porque carecen de las bendiciones ancestrales sus bienes son impíos y están anatematizados porque caen bajo la maldición ancestral las frases eran inexpresivas parecía una fórmula aprendida de memoria el gran maestro abatió los párpados y dijo con intención no tiene alguna otra cosa de valor el comerciante no captó el sentido de la pregunta no lo comprendo qué es lo que quiere el asconiano separó las manos me pide que entre en tratos con usted y supone que conoce mis necesidades yo creo que no al parecer su colega debe sufrir el castigo establecido por sacrilegio por el código asconiano la muerte por gas somos un pueblo justo el campesino más pobre en un caso similar no sufriría más yo mismo no sufriría menos ponietz murmuró desesperadamente excelencia me permitiría hablar con el prisionero la ley asconiana dijo fríamente el gran maestro no permite ningún tipo de comunicación con un condenado mentalmente ponietz contuvo la respiración excelencia le ruego que sea misericordioso con el alma de un hombre cuando su cuerpo está ya perdido ha estado apartado de todo consuelo espiritual durante todo el tiempo que su vida ha estado en peligro incluso ahora se enfrenta con la perspectiva de marchar sin prepararse al seno del espíritu que lo gobierna todo el gran maestro dijo lenta y sospechosamente es usted un servidor del alma ponietz inclinó humildemente la cabeza me han enseñado a hacerlo en las vacías extensiones del espacio los comerciantes necesitan a un hombre como yo para ocuparse del aspecto espiritual de una vida así dedicada al comercio y los éxitos mundanos el gobernante asconiano se mordió pensativamente el labio inferior todos los hombres deben preparar su alma para el viaje hasta donde están los espíritus ancestrales sin embargo no sabía que ustedes los comerciantes fueran creyentes es que el gorro dio una vuelta en su camastro y abrió un ojo cuando limar ponietz entraba por la puerta sólidamente reforzada se cerró de un portazo detrás de él gorro balbuceó y se puso en pie ponietz te han enviado pura casualidad dijo ponietz amargamente o bien la obra de mi malévolo demonio personal primero te metes en un lío en ascone segundo mi ruta de ventas tal como sabe la junta de comercio me lleva a 50 parsecs del sistema justo en el momento de ocurrir el número uno tercero ya hemos trabajado juntos otras veces y la junta lo sabe ¿no lleva eso a una fácil e inevitable deducción? la respuesta encaja perfectamente como una llave en su propia cerradura ten cuidado dijo gorro con voz tensa debe haber alguien escuchando llevas un distorsionador de campo ponietz señaló el adornado brazalete que le rodeaba la muñeca y gorro se tranquilizó ponietz miró a su alrededor la celda no tenía muebles pero era grande estaba bien iluminada y carecía de olores ofensivos dijo no está mal te tratan con miramientos gorro hizo caso omiso de la observación escucha como ha llegado hasta aquí abajo he estado en la soledad más absoluta durante casi dos semanas desde que me puse en camino bueno parece ser que el viejo pájaro que dirige esto tiene sus puntos flacos siente cierta debilidad por los discursos píos así que he corrido un riesgo que ha dado resultado estoy aquí en calidad de consejero espiritual al tuyo hay algo extraño en los hombres piadosos como él te cortará el cuello alegremente si eso le conviene pero vacilará en dañar el bienestar de tu inmaterial y problemática alma es solo una muestra de la psicología empírica un comerciante ha de saber un poco de todo la sonrisa de gorro era sardónica y también has estado en la escuela teológica tienes toda la razón ponietz me alegro que te hayan enviado pero el gran maestre no ama mi alma exclusivamente no ha mencionado un rescate el comerciante entornó los ojos lo ha insinuado débilmente y también amenazó con la muerte por gas he jugado sobre seguro y después me ha evadido era muy posible que fuera una trampa así que es extorsión verdad qué es lo que quiere oro oro ponietz frunció el ceño el metal en sí para qué es un medio de intercambio de verdad y dónde puedo yo conseguir oro en cualquier sitio escúchame es importante no me pasará nada mientras el gran maestre tenga el olor del oro en su nariz prométeselo tanto como quiera después vuelve a la fundación si es necesario para buscarlo cuando yo esté libre seremos escoltados hasta fuera del sistema y entonces nos separaremos ponietz le miró con desaprobación y entonces volverás y lo intentarás de nuevo mi misión es vender instrumentos atómicos en ascone te alcanzarán antes de que recorras un parsec en el espacio supongo que ya lo sabes no lo sé dijo gorop y si lo supiera no cambiaría las cosas la segunda vez te matarán gorop se encogió de hombros ponietz dijo serenamente si he de volver a negociar con el gran maestre quiero saber toda la historia hasta ahora he trabajado a ciegas en realidad los escasos comentarios suaves que he hecho han enfurecido a su excelencia es bastante sencillo dijo gorop la única forma en que podemos aumentar la seguridad de la fundación aquí en la periferia es formar un imperio comercial controlado por la religión aún somos demasiado débiles para forzar el control político es lo único que podemos hacer para retener los cuatro reinos ponietz asentía me doy cuenta de ello y cualquier sistema que no acepte aparatos atómicos nunca podrá ser sometido a nuestro control religioso y por lo tanto no podría convertirse en un foco para la independencia y la hostilidad de acuerdo pues dijo ponietz esto en cuanto a la teoría ahora bien qué es exactamente lo que impide la venta la religión el gran maestro es lo que ha dado a entender es una forma de adoración a los antepasados sus tradiciones hablan de un pasado nefasto del que fueron salvados por los simples y virtuosos héroes de las generaciones pretéritas se remonta a la distorsión del periodo anárquico de hace un siglo cuando las tropas imperiales fueron expulsadas y se estableció un gobierno independiente se identificó la ciencia avanzada y la energía atómica en particular con el viejo régimen imperial que recuerdan con horror lo dices en serio pero tienen unas pequeñas naves muy bonitas que me localizaron hábilmente cuando estaba a dos parsecs de distancia eso me huele a energía atómica gorop se encogió de hombros esas naves son restos del imperio sin duda probablemente tienen propulsión atómica lo que tienen lo conservan la cuestión es que no quieren hacer innovaciones y su economía interna no es atómica eso es lo que nosotros debemos cambiar y como te proponías hacerlo rompiendo la resistencia por un punto para decirlo simplemente si lograra vender un cortaplumas con una hoja provista de campo de fuerza a un noble a él le interesaría que se aprobara la ley que le permitiera usarlo dicho tan burdamente parece una tontería pero psicológicamente es perfecto realizar ventas estratégicas en puntos estratégicos sería crear una facción proatómica en la corte y te han enviado a ti para este propósito mientras que yo solo estoy aquí para entregar tu rescate y marcharme en tanto que tú sigues intentándolo ¿no es una torpeza? ¿en qué forma? preguntó Gorov cautelosamente escucha Ponyets pareció exasperarse de repente tú eres un diplomático no un comerciante y no te convertirás en uno solo por llamarte así este caso corresponde a alguien cuyo negocio sea vender y yo estoy aquí con un cargamento que empieza a pudrirse y una contribución que nunca lograré por lo que parece ¿quieres decir que vas a arriesgar tu vida en algo que no es asunto tuyo? Gorov sonrió debilmente Ponyets replicó ¿quieres decir que esto es cuestión de patriotismo y los comerciantes no son patrióticos? claro que no los pioneros nunca lo son muy bien te lo garantizo yo no navego por el espacio para salvar a la fundación ni nada por el estilo navego para hacer dinero y esta es mi oportunidad si al mismo tiempo ayudo a la fundación tanto mejor ya ha arriesgado mi vida con probabilidades de éxito mucho menores Ponyet se levantó y Gorov le imitó ¿qué vas a hacer? el comerciante sonrió Gorov no lo sé todavía no pero si el eje de la cuestión es hacer una venta soy tu hombre por lo general no soy ningún fanfarrón pero hay algo que siempre he mantenido nunca he terminado una campaña vendiendo menos de lo que me corresponde la puerta de la celda se abrió casi inmediatamente cuando llamó y dos guardias se introdujeron a ambos lados una demostración dijo el gran maestre ásperamente se arrebujó se arrebujó bien en sus pieles y una de sus manos delgadas sació el garrote de hierro que empleaba como bastón y oro excelencia y oro combino el gran maestre descuidadamente poniets dejó poniets dejó la caja y la abrió con toda la apariencia de confianza que pudo fingir se sentía solo frente a la hostilidad universal igual que se había sentido el primer año que pasó en el espacio el semicírculo de barbudos consejeros que le rodeaba le contempló con expresión desagradable entre ellos estaba perla el favorito de delgado rostro que se encontraba junto al gran maestre inflexiblemente hostil poniets ya lo conocía y le había catalogado como su principal enemigo y por consiguiente como primera víctima fuera del vestíbulo un pequeño ejército aguardaba los acontecimientos poniets estaba aislado de su nave carecía de cualquier arma aparte del truco que intentaba y oro aún era un rehén hizo los últimos ajustes a la chapucera monstruosidad que le había costado una semana de ingenio y rogó una vez más para que la derivación de cuarzo resistiera el esfuerzo ¿qué es? preguntó el gran maestre esto dijo poniets retrocediendo es un pequeño invento que he construido yo mismo eso es obvio pero no es la información que quiero es una de las abominaciones de magia negra de su mundo es atómico en su naturaleza admitió poniets gravemente pero ninguno de ustedes tiene que tocarlo o tener que ver con él es sólo para mi uso y si contiene abominaciones yo cargaré con todas sus impurezas el gran maestre había levantado su bastón de hierro sobre la máquina en un gesto amenazador y sus labios se movieron rápida y silenciosamente en una invocación purificadora el consejero de rostro delgado sentado a su derecha se inclinó hacia él y su ralo bigote pelirrojo se acercó al oído del gran maestre el anciano asconiano se libró petulantemente de él con un encogimiento de hombros ¿y qué conexión hay entre su instrumento del mal y el oro que puede salvar la vida de su compatriota? con esta máquina empezó poniets y su mano cayó suavemente sobre la cámara central y acarició sus flancos duros y redondos puedo convertir el hierro que usted desprecia en oro de la mejor calidad es el único invento conocido por el hombre que toma el hierro el feo hierro excelencia que apuntala la silla en que usted está sentado y las paredes de este edificio y lo transforma en oro amarillo y pesado poniets se sintió chapucero sus habituales charlas de venta eran fluidas fáciles y plausibles sin embargo ésta renqueaba como un vagón espacial cargado hasta los topes pero era el contenido no la forma lo que le interesaba al gran maestre de verdad una transmutación ha habido otros locos que han proclamado tener esa habilidad han pagado por su sacrílego afán ¿tuvieron éxito? no el gran maestre parecía fríamente divertido el éxito al producir oro hubiera sido un crimen que hubiera traído consigo su propio indulto lo que es fatal es el intento y el fracaso vamos a ver que puede hacer usted con mi bastón golpeó el suelo con él su excelencia me disculpará mi invento es un modelo pequeño preparado por mí mismo y su bastón es demasiado largo los pequeños y brillantes ojos del gran maestre vagaron en torno y se detuvieron Randell tus sevillas vamos hombre se te pagará el doble del valor si fuera necesario las sevillas las sevillas pasaron a lo largo de la fila de mano en mano el gran maestre la sopesó pensativamente aquí tiene dijo y las tiró al suelo poniets las recogió tiró con fuerza antes de que el cilindro se abriera y sus ojos pestañearon y visquearon a causa del esfuerzo al centrar cuidadosamente las sevillas en la pantalla del ánodo más tarde sería más fácil pero aquella vez no podía haber ningún fallo el transmutador casero crepitó con malevolencia durante diez minutos mientras el olor a ozono se hacía débilmente perceptible los asconianos retrocedieron murmurando y Perl volvió a susurrar urgentemente en la oreja de su gobernante la expresión del gran maestre era pétrea no se movió y las sevillas se convirtieron en oro Ponietz la sacó presentándolas al gran maestre mientras murmuraba excelencia pero el anciano vaciló y después la rechazó con un gesto su mirada se posó en el transmutador Ponietz dijo rápidamente caballeros esto es oro oro de ley pueden someterlo a cualquier prueba física o química si lo desean de ninguna manera puede ser identificado como distinto del oro natural cualquier hierro puede ser tratado así la herrumbre no es inconveniente ni tampoco una cantidad moderada de metales en aleación pero Ponietz no hablaba más que para llenar un vacío dejó las sevillas en su mano extendida y era el oro lo que argumentaba por él el gran maestre alargó al fin lentamente una mano y el rostro de Perl se alzó para hablar en voz alta excelencia el oro proviene de una fuente envenenada y Ponietz replicó una rosa puede brotar del fango excelencia en sus tratos con sus vecinos usted compra material de todas las variedades imaginables sin preguntar dónde lo han conseguido si de una máquina ortodoxa bendecida por sus benignos antepasados o de algún ultraje extendido por el espacio no les ofrezco la máquina les ofrezco el oro excelencia dijo Perl usted no es responsable de los pecados de extranjeros que trabajan sin su consentimiento y conocimiento pero aceptar este extraño pseudo oro hecho pecadoramente de hierro en su presencia y con su consentimiento es una afrenta a los espíritus vivos de nuestros sagrados antepasados pero el oro es oro dijo el gran maestre dudosamente y no es más que el intercambio con la pagana vida de un traidor convicto Perl es usted demasiado riguroso pero retiró la mano Ponyets dijo su excelencia es la sabiduría misma considerar la cesión de un pagano es no perder nada para sus antepasados mientras que con el oro que han obtenido a cambio pueden ornamentar los sepulcros de sus sagrados espíritus y seguramente si el oro fuera malo en sí si tal cosa fuera posible la maldad se marcharía necesariamente una vez el metal fuera dedicado a un uso tan piadoso por los huesos de mi abuelo dijo el gran maestre con sorprendente vehemencia sus labios se abrieron en una extraña sonrisa Perl ¿qué opina de este jovencito? la declaración es válida es tan válida como las palabras de mis antepasados Perl dijo sombríamente así parece admito que la validez no puede ser concedida por el espíritu maligno lo haré aún mejor dijo Ponyet súbitamente tengan el oro en prenda pónganlo en los altares de sus antepasados en calidad de ofrenda y reténganme durante 30 días si al cabo de este tiempo no hay evidencia de desagrado si no ocurre ningún desastre seguramente será prueba de que el ofrecimiento ha sido aceptado ¿qué mejor garantía puedo darles? y cuando el gran maestre se puso en pie para buscar alguna muestra de desaprobación ni un solo hombre del consejo dejó de hacer señales de asentimiento incluso Perl mordisqueó el extremo de su bigote y asintió cortesmente Ponyet sonrió y meditó sobre las ventajas de una educación religiosa transcurrió otra semana antes de que se concertara el encuentro con Perl Ponyet se acusaba la tensión pero ahora ya estaba acostumbrado a la sensación de inutilidad física se hallaba en la villa suburbana de Perl bajo custodia no había otra cosa que hacer más que aceptarlo sin siquiera volver la vista atrás Perl parecía más alto y joven fuera del círculo de ancianos vestido informalmente no parecía en absoluto un anciano dijo bruscamente es usted un nombre muy peculiar sus ojos juntos parecieron pestañear no ha hecho nada en la semana pasada y particularmente en estas dos últimas horas aparte de insinuar que necesita oro parece una labor que no lo necesita porque no avanzar un paso no es simplemente oro dijo Ponyet discretamente no simplemente oro no es tanto solo una moneda o dos es más bien todo lo que hay detrás del oro y que puede haber detrás del oro apremió Perl con una sonrisa que le curvó los labios hacia abajo seguramente esto no será el preliminar de otra chapucera demostración ¿chapucera? Ponyet frunció ligeramente el ceño oh desde luego Perl cruzó las manos y se tocó ligeramente con ellas la barbilla no es que le critique la chapucería fue hecha a propósito estoy seguro tendría que haber advertido de eso a su excelencia si hubiera sido usted habría producido el oro en mi nave y lo hubiera ofrecido simplemente de este modo se habría evitado la demostración que nos hizo y el antagonismo que levantó es cierto admitió Ponyet pero puesto que era yo acepté el antagonismo con la esperanza de atraer su atención ¿con qué es eso? ¿simplemente eso? Perl no hizo ningún esfuerzo por ocultar su despectivo tono de burla y me imagino que sugirió el periodo de purificación de 30 días para tener tiempo de convertir la atracción en algo un poco más sustancial pero ¿y si el oro se vuelve impuro? Ponyet se permitió una muestra de humor negro ¿desde cuándo el juicio de esa impureza depende de los que están más interesados en encontrar lo puro? Perl alzó los ojos y los fijó en el comerciante parecía sorprendido y satisfecho a la vez es una opinión sensata ahora dígame por qué quería llamar mi atención lo haré en el poco tiempo que he estado aquí he observado hechos muy útiles que le conciernen a usted y me interesan a mí por ejemplo usted es joven muy joven para ser miembro del consejo e incluso procede de una familia relativamente joven ¿está criticando a mi familia? de ningún modo sus antepasados son grandes y sagrados todos admitirán esto pero hay algunos que dicen que no es usted miembro de una de las cinco tribus Perl se inclinó hacia atrás con todo el respeto a los implicados dijo sin ocultar su rencor las cinco tribus han empobrecido el linaje y aclarado la sangre ni cincuenta miembros de las tribus están vivos pero hay quienes dicen que la nación no está dispuesta a tener un gran maestre que no pertenezca a las tribus y un favorito del gran maestre tan joven y recién ascendido es propenso a crearse grandes enemigos entre los importantes del estado se dice su excelencia está envejeciendo y su protección no durará hasta después de su muerte cuando sea uno de los enemigos de usted el que indudablemente interpretará las palabras de su espíritu Perl torció el gesto para ser extranjero sabe muchas cosas tales oídos están hechos para ser cortados eso se puede decidir más tarde deje que me anticipe Perl se movió impacientemente en su asiento usted va a ofrecerme riqueza y poder por medio de estas diabólicas maquinitas que lleva en su nave de acuerdo supongamos que sí que tendría usted que objetar únicamente sus normas del bien y del mal Perl meneó la cabeza de ninguna manera mire extranjero su opinión sobre nosotros dado su pagano agnosticismo es la que es pero yo no soy el rendido esclavo de nuestra mitología aunque pueda parecerlo soy un hombre educado señor y también culto toda la profundidad de nuestras costumbres religiosas en el sentido ritual más que en el ético es para las masas entonces ¿cuál es su objeción? apremió Pony examablemente justamente eso las masas es posible que esté dispuesto a tratar con usted pero sus maquinitas deben usarse para que sean útiles ¿cómo podría venir a mí la riqueza? si yo tuviera que usar ¿qué es lo que vende? bueno una navaja de afeitar por ejemplo solo en el secreto más estricto incluso si mi barba estuviera mejor afeitada ¿cómo me haría rico? ¿y cómo me libraría de la muerte por gas o a manos de la espantada turba si me sorprendieran usándola? Ponyet se encogió de hombros tiene usted razón podría decirle que el remedio sería educar a su propio pueblo sobre el empleo de los aparatos atómicos por su propia conveniencia y sustancial provecho de usted sería un trabajo gigantesco no lo niego pero el resultado sería un más gigantesco sin embargo eso es algo que le concierne a usted no a mí por el momento porque no le ofrezco ni navajas de afeitar ni cuchillos ni ningún instrumento mecánico ¿qué me ofrece? oro directamente puede usted quedarse con la máquina que probé la semana pasada y entonces Perl se puso rígido y la piel de su frente se movió espasmódicamente ¿el transmutador? exactamente su suministro de oro igualará a su suministro de hierro me imagino que esto es suficiente para todas las necesidades suficiente para el cargo de gran maestre a pesar de la juventud y los enemigos y es seguro ¿en qué forma? en que el secreto es la esencia de su empleo ese mismo secreto que usted ha descrito como la única seguridad con respecto a la energía atómica puede enterrar el transmutador en el calabozo más profundo de la fortaleza más inexpugnable de su posesión más alejada y seguirá proporcionándole riqueza instantánea lo que usted compra es el oro no la máquina y ese oro no llevará traza alguna de su manufactura pues no se distingue del natural ¿y quién hará funcionar la máquina? usted mismo no necesita más que cinco minutos de aprendizaje se la pondré a punto en cuanto lo desee ¿y a cambio? bueno Ponietz se mostró más cauto solicito un precio y bastante elevado por cierto es mi medio de vida digamos porque es una máquina valiosa el equivalente de 30 centímetros cúbicos de oro en hierro forjado Pearl se echó a reír y Ponietz se sonrojó me permito señalar señor añadió inflexiblemente que puede usted recuperar el precio en dos horas es verdad y en una hora usted puede haberse ido y mi máquina puede haberse estropeado necesitaré una garantía tiene usted mi palabra muy buena garantía Pearl se inclinó sardónicamente pero su presencia sería una seguridad aún mejor yo le doy mi palabra de pagarle una semana después de la entrega y de que la máquina funcione bien imposible imposible cuando ya he incurrido en la pena de muerte muy fácilmente solo por ofrecerse venderme algo la única alternativa es que de lo contrario mañana estará en la cámara de gas el rostro de Ponietz era inexpresivo pero sus ojos se entellearon dijo es injusto por lo menos hará constar su promesa por escrito y hacerme así candidato a la ejecución no no señor Pearl sonrió con evidente satisfacción no señor solo uno de nosotros está loco el comerciante dijo con una vocecita suave entonces está convenido Gorov fue liberado al decimotercer día y 250 kilos del oro más amarillo ocuparon su lugar y con él fue liberada la abominación intocable y sujeta a cuarentena que era su nave luego igual que en el viaje de ida al sistema asconiano en el viaje de vuelta fue acompañado por las pequeñas naves hasta los límites del sistema poniets contempló la pequeña mancha luminosa que era la nave de Gorov mientras la voz de éste llegaba hasta él claramente por el compacto rayo antidistorsivo decía pero esto no es lo que yo quería poniets un transmutador no lo logrará además de dónde lo sacaste de ningún sitio explicó poniets con paciencia lo construye a partir de una cámara de irradiación de alimentos en realidad no sirve de nada el consumo de energía resulta prohibitivo a gran escala o la fundación usaría transmutación en vez de buscar metales pesados en toda la galaxia es uno de los trucos establecidos que todos los comerciantes emplean excepto que nunca había visto uno que transformara el hierro en oro antes de ahora pero impresiona y funciona de momento muy bien pero ese truco en particular no sirve de nada te ha sacado de este sitio asqueroso eso no tiene nada que ver especialmente teniendo en cuenta que tengo que regresar en cuanto nos deshagamos de nuestra solícita escolta ¿por qué? tú mismo se lo explicaste a ese político tuyo la voz de Goro vera cortante toda tu argumentación sobre la venta descansaba en el hecho de que el transmutador fuera un medio para alcanzar un fin pero de ningún valor en sí mismo que él comprara el oro no la máquina fue una buena psicología puesto que dio resultado pero ¿pero? apremió Pónez blanda y obtusamente la voz del receptor se hizo más estridente pero queremos venderles una máquina de valor en sí misma algo que quisieran emplear abiertamente algo que les obligara a aceptar nuestra técnica atómica por su propio interés todo eso lo comprendo dijo Pónez amablemente me lo explicaste una vez pero piensa en lo que se deriva de mi venta ¿quieres? mientras ese transmutador funcione Perl acuñará oro y funcionará el tiempo suficiente para permitirle comprar votos en las próximas elecciones el gran maestro actual no durará mucho ¿cuentas con su gratitud? preguntó Gorov fríamente no cuento con su inteligente interés propio el transmutador le consigue unas elecciones otros mecanismos no no tu premisa es falsa no es el transmutador en lo que confiará confiará en el buen oro antiguo eso es lo que estoy tratando de decirte Pony sonrió y se movió hasta adoptar una posición más cómoda muy bien ya había molestado bastante al pobre muchacho Gorov empezaba a parecer enojado el comerciante dijo no tan deprisa Gorov no he terminado hay otros artefactos de por medio en este asunto hubo un corto silencio después la voz de Gorov sonó cautelosa ¿a qué artefactos te refieres? Pony ets hizo un gesto automática e inútilmente ¿ves ese escolta? sí dijo Gorov concisamente háblame de los aparatos lo haré si me escuchas es la flota particular de Perl que nos está escoltando un honor especial que le ha concedido el gran maestre se las arregló para sacarle eso al viejo ¿y qué? ¿a dónde crees que nos lleva? a sus propiedades mineras de las afueras de Ascone allí es donde nos lleva escucha la voz de Pony ets se hizo súbitamente altiva te dije que me había metido en esto para hacer dinero no para salvar mundos muy bien he vendido ese transmutador por nada por nada excepto el riesgo de la cámara de gas y eso no cuenta cuando hay que cumplir con la contribución vuelvo a las propiedades mineras que tienen que ver con el asunto con las ganancias vamos a atiborrarnos de estaño Gorov estaño para llenar hasta el último centímetro cúbico que esta vieja nave pueda aprovechar y luego algo más para la tuya yo bajaré con Perl para recogerlo viejo amigo y tú me cubrirás desde arriba con todas las armas que tengas por si acaso Perl no se ha tomado el asunto con tanta deportividad como ha querido dar a entender ese estaño es mi ganancia por el transmutador por todo mi cargamento de aparatos atómicos a precio doble más una bonificación se encogió de hombros casi disculpándose admito que regate pero he conseguido cumplir con mi contribución ¿no? Gorov estaba evidentemente perdido preguntó con voz débil ¿te importaría explicármelo? ¿qué hay que explicar? es evidente Gorov mira ese perro pensaba que me tenía cogido en una trampa porque su palabra valía más que la mía entre el gran maestre aceptó el transmutador eso era un crimen capital en Ascone pero en cualquier momento podía decir que me había tendido a una trampa con los motivos patrióticos más puros y denunciarme como un vendedor de cosas prohibidas eso era obvio claro que sí pero lo que allí estaba en juego no solo era su palabra contra la mía verás Perl nunca ha oído hablar de una grabadora de microfilme ni siquiera concibe lo que es Gorov se echó a reír súbitamente eso es dijo Ponyets él tenía las de ganar fui debidamente castigado pero cuando le puse a punto el transmutador y con mi aspecto de perro apaleado incorporé la grabadora al aparato y la quité al día siguiente para proyectarla obtuve una grabación perfecta de su santa sanctorum mientras él mismo el pobre Perl manejaba el transmutador con todos los sergios del que éste disponía y se extasiaba ante la primera pieza de oro como si fuera un huevo que acabase de poner ¿le mostraste los resultados? dos días después el pobre tonto no había visto en su vida imágenes tridimensionales en color dice que no es supersticioso pero si veo alguna vez a un adulto tan asustado puede llamarme Paleto cuando le dije que tenía una copia en la plaza de la ciudad dispuesta a ser exhibida ante un millón de fanáticos espectadores asconianos que indudablemente lo harían pedazos se puso a gemir de rodillas ante mí al cabo de medio segundo estaba dispuesto a hacer cualquier trato que yo quisiera lo hiciste la voz de Goro ver a risueña quiero decir ¿tenías dispuesta la proyección en la plaza? no, pero eso no importa hizo el trato me compró todos los aparatos que yo tenía y todos los que tú tenías por tanto estaño como pudiéramos transportar en aquel momento me creía capaz de cualquier cosa el acuerdo consta por escrito y tendrás una copia antes de que baje con él como precaución suplementaria pero le has destrozado la vanidad dijo Goro ¿utilizará los aparatos? ¿por qué no? es la única forma que tiene de recuperar sus pérdidas y si le sirven para hacer dinero habrá salvado su orgullo y será el próximo gran maestre el mejor hombre que podríamos tener a nuestro favor sí dijo Goro ha sido una buena venta sin embargo tienes una técnica de ventas muy incómoda no me extraña que te expulsaran del seminario ¿no tienes sentido de la moral? ¿cuál es la diferencia? replicó Ponyet sin inmutarse ya sabes lo que dijo Salvor Harding sobre el sentido de la moral quinta parte los príncipes comerciantes comerciantes con la inevitabilidad psicohistórica el control económico de la fundación creció los comerciantes se hicieron ricos y con la riqueza y con la riqueza llegó el poder a veces se olvida que Hover Mallow empezó su vida como un vulgar comerciante nunca se olvida que la terminó como el primero de los príncipes comerciantes enciclopedia galáctica Joran Sot juntó las puntas de sus dedos que revelaban una cuidadosa manicura y dijo es como un rompecabezas de hecho y esto es estrictamente confidencial puede ser otra de las crisis de Harry Seldon el hombre que había enfrente de él sacó un cigarrillo de su corta chaqueta es mirniana no lo crea Sot por regla general los políticos empiezan a gritar crisis de Seldon en todas las campañas para la elección de alcalde Sot sonrió debilísimamente yo no hago ninguna campaña Mallow nos enfrentamos con armas atómicas y no sabemos de dónde proceden Hover Mallow de Esmirno maestro comerciante fumaba sosegadamente casi con indiferencia siga si tiene algo más que decir suéltelo Mallow nunca cometía la equivocación de ser demasiado educado con un hombre de la fundación él podía ser un extranjero pero un hombre siempre es un hombre Sot señaló el mapa estelar tridimensional que había sobre la mesa ajustó los controles y un racimo de media docena de sistemas estelares brilló con luz roja esto dijo tranquilamente es la república coreliana el comerciante asintió he estado allí es una ratonera hedionda supongo que puede usted llamar la república pero siempre hay alguien de la familia arco que consigue salir elegido como doro y si da la casualidad de que no te gusta te ocurren cosas fronció los labios y repitió he estado allí pero ha regresado o sea que no siempre ocurre tres naves comerciales inviolables bajo las convenciones han desaparecido en el territorio de la república en el último año y estas naves estaban armadas con las habituales explosivos nucleares y campos de fuerza defensivos ¿cuál fue el último comunicado de las naves? informes de rutina nada más ¿qué dice corel? los ojos de Sot brillaron sardónicamente no hay forma de preguntarlo el mayor cuidado de la fundación es conservar su reputación de poder en toda la periferia ¿cree que podemos perder tres naves y reclamárselas? bueno en este caso ¿qué le parece si me dijera lo que pretende a mí? Joran Sot no perdió tiempo en el lujo de molestarse como secretario del alcalde había rechazado o aplacado a consejeros de la oposición a solicitantes de empleo a reformadores y mentecatos que pretendían haber resuelto completamente el curso de la historia futura tal como lo había planeado Harry Seldon con un entrenamiento como este era muy difícil alterarlo dijo metódicamente un momento fíjese la pérdida de tres naves en el mismo sector y el mismo año no puede ser accidental y la energía atómica solo puede ser conseguida con más energía atómica la pregunta que se plantea automáticamente es si Corel tiene armas atómicas ¿dónde las obtiene? ¿dónde? eso es lo que yo digo hay dos alternativas o los corelianos las han construido ellos mismos mala deducción muy mala pero la otra posibilidad es que nos hallamos ante un caso de traición ¿lo cree usted así? la voz de Malow era fría el secretario dijo con calma no hay nada extraordinario en esta posibilidad desde que los cuatro reinos aceptaron la convención de la fundación hemos tenido que enfrentarnos con grupos considerables de poblaciones disidentes en todas las naciones todos los antiguos reinos tienen sus pretendientes y sus antiguos nobles que no pueden amar la fundación quizá algunos de ellos han decidido actuar Malow había enrojecido comprendo ¿hay algo que quiere decirme? soy smirniano lo sé es usted smirniano nacido en smirno uno de los antiguos cuatro reinos es un hombre de la fundación únicamente por educación por nacimiento es usted un extranjero sin duda su abuelo fue varón en tiempo de las guerras con anacreonte y loris y sin duda las propiedades de su familia desaparecieron cuando se observa que hizo una redistribución de la tierra no por el espacio no mi abuelo fue hijo de un navegante de sangre roja que murió transportando carbón a sueldos bajísimos antes de la fundación no debo nada al antiguo régimen pero nací en smirno y no me avergüenzo ni de smirno ni de los smirnianos por la galaxia sus tímidas insinuaciones de traición no van a inducirme al pánico hasta el extremo de volverme loco por completo y ahora puede darme sus órdenes o hacer sus acusaciones no me importa mi buen maestro comerciante no me importa un electrón que su abuelo fuera el rey de smirno o el mayor pobre del planeta le recite todo ese cuento de su nacimiento y sus antepasados para demostrarle que no me interesan evidentemente no ha captado mi intención retrocedamos es usted smirniano conoce a los extranjeros además es comerciante y uno de los mejores ha estado en corel y conoce a los corelianos allí es donde tiene que ir malo respiro profundamente en calidad de espía de ninguna manera en calidad de comerciante pero con los ojos abiertos si puede averiguar de donde procede la energía debo recordarle puesto que es usted smirniano que dos de esas naves comerciales perdidas tenían tripulación smirniana cuando empiezo cuando estará lista su nave dentro de seis días entonces tendrá todos los detalles en el almirantazgo de acuerdo el comerciante se levantó le estrechó la mano enérgicamente y salió de la habitación sota guardó extendiendo cuidadosamente los dedos y frotándoselos para que desapareciera el hormigueo de la presión después se encogió de hombros y entró en el despacho del alcalde el alcalde apagó la biciplaca y se apoyó en el asiento ¿qué es lo que ha deducido Sot? ¿podría ser un buen actor? contestó Sot y miró pensativamente hacia adelante por la tarde de aquel mismo día en el apartamento de soltero de Joran Sot en el piso 21 del edificio jardín Publis Manlio bebía lentamente un vaso de vino en el ligero y envejecido cuerpo de Publis Manlio se reunían dos grandes cargos de la fundación era secretario del exterior del gabinete del alcalde y para todos los soles exceptuando solo el de la fundación era además primado de la iglesia suministrador del alimento sagrado maestro de los templos y otras muchas cosas en confusas pero sonoras sílabas estaba diciendo pero accedió en dejarle enviar en ese comerciante esta es la cuestión pero muy irrelevante dijo Sot no conseguimos nada inmediatamente todo este asunto es una de las más toscas estratagemas puesto que no podemos prever cómo terminará es sólo arriar el cabo con la esperanza de que en alguna parte de él haya un nudo corredizo es cierto y este Malou es un hombre capaz y si no es una presa que se deje engañar fácilmente es un riesgo que debemos correr si hay traición son los hombres capaces los que están implicados en ella si no necesitamos a un hombre capaz para descubrir la verdad y Malou será protegido su vaso está vacío no gracias ya he tomado bastante sod llenó su propio vaso y pacientemente esperó a que el otro se despertara de sus ensoñaciones cualesquiera que éstas fueran concluyeron repentinamente pues el primado preguntó de pronto de forma casi explosiva sod qué está pensando se lo diré Malou sus delgados labios se abrieron estamos en una de las crisis de Zeldon Malou le miró fijamente y preguntó con suavidad cómo lo sabe ha vuelto a aparecer Zeldon en la bóveda del tiempo amigo mío no es necesario llegar hasta este punto mire razonemos desde que el imperio galáctico abandonó la periferia y nos dejó a merced de nosotros mismos nunca hemos tenido un oponente que poseyera energía atómica ahora por primera vez tenemos uno esto parece significativo aún en el caso de que fuera uno solo y no lo es por primera vez en más de 70 años nos enfrentamos con una crisis política interna de la mayor importancia creo que la sincronización de las dos crisis la interna y la externa no nos deja lugar a dudas Malio entornó los ojos si eso es todo no es suficiente hasta ahora ha habido dos crisis eldon y ambas veces la fundación estuvo en peligro de exterminio nada puede convertirse en una tercera crisis hasta que ese peligro se repita sot nunca se impacientaba ese peligro está llegando cualquier tonto sabe cuando llega una crisis el verdadero servicio al estado es detectarle en embrión mire Malio procedemos de acuerdo con una historia planeada sabemos que Harry Seldon previó las probabilidades históricas del futuro sabemos que algún día reconstruiremos el imperio galáctico sabemos que se requerirán mil años aproximadamente y sabemos que en ese intervalo nos enfrentaremos con ciertas crisis definidas la primera crisis sobrevino 50 años después del establecimiento de la fundación y la segunda 30 años más tarde desde entonces casi han transcurrido 75 años ya es hora Malio ya es hora Malio se frotó la nariz inseguro y ha hecho planes para enfrentarse a esta crisis sota sintió y yo continuo Manlio tengo algún papel en ellos sot volvió a sentir antes antes de poder enfrentarnos con la amenaza extranjera de la energía atómica hemos de poner en orden nuestra propia casa esos comerciantes ah el primado se puso rígido y sus ojos se agudizaron eso es esos comerciantes son útiles pero demasiado fuertes y demasiado incontrolados son extranjeros educados fuera de la religión por otra parte ponemos el saber en sus manos y además suprimimos nuestra mayor fuerza sobre ellos y si demostramos la traición si pudiéramos una acción directa sería simple y suficiente pero eso no significaría nada incluso si no existiera la traición entre ellos formarían un elemento de inseguridad en nuestra sociedad no estarían inclinados hacia nosotros ni por patriotismo ni por decencia común ni siquiera por temor religioso bajo su jefatura laica las provincias exteriores que desde tiempos de Harding nos consideran como el planeta sagrado podrían independizarse lo comprendo pero el remedio el remedio debe llegar rápidamente antes de que la crisis se aguda si las armas atómicas están fuera y la desafección dentro la superioridad enemiga podría ser demasiado grande sod dejó el vaso vacío que había estado sosteniendo evidentemente esto es asunto de usted mío yo no puedo hacerlo mi puesto es consultivo y no tengo poderes legislativos el alcalde imposible su personalidad es enteramente negativa es enérgico sólo para evadir las responsabilidades pero si surgiera un partido independiente que pudiera poner en peligro su reelección podría dejarse conducir pero sot yo carezco de aptitudes para la política práctica déjemelo a mí quien sabe manlio desde tiempo de salvo jardín nunca han concurrido en una misma persona los cargos de primado y alcalde pero ahora puede suceder si su trabajo estuviera bien hecho y al otro extremo de la ciudad en los suburbios hober malo mantenía una segunda entrevista había escuchado durante largo rato y entonces dijo cautelosamente si estoy enterado de sus campañas para conseguir una representación directa de los comerciantes en el consejo pero porque yo tuer james tuer que recordaba constantemente le preguntaran o no su inclusión en el primer grupo de extranjeros que recibieron educación laica en la fundación sonrió abiertamente sé muy bien lo que hago dijo recuerde nuestro primer encuentro hace un año en la convención de comerciantes exacto usted la presidió consiguió clavar a esos bueyes de cuello colorado en sus asientos y después se los metió en el bolsillo de la camisa y se los llevó fuera y sus relaciones con las masas de la fundación también son buenas tiene usted gancho o en cualquier caso una sólida publicidad aventurera lo cual es lo mismo muy bien dijo malo secamente pero porque ahora porque ahora es nuestra oportunidad sabe que el secretario de educación ha presentado su dimisión aún no es del dominio público pero lo será como lo sabe usted eso no importa alzó la mano con un gesto displicente es así el partido activista trabaja a cara descubierta y podemos sepultarlo en este mismo momento con la cuestión directa de la igualdad de derechos para los comerciantes o aún mejor la democracia pro y anti malo se recostó en su asiento y se contempló los gruesos dedos lo siento tuer la semana que viene tengo un viaje de negocios tendrá que encontrar alguna otra persona tuer se sorprendió negocios qué clase de negocios secretísimo de prioridad triple a todo eso ya sabe tuve una charla con el propio secretario del alcalde esa víbora de sot se excitó james tuer es un truco el hijo de un navegante quiere desembarazarse de usted malo espere la mano de malo cayó sobre el puño cerrado del otro no se ofusque si es un truco algún día volveré para vengarme si no lo es su víbora sot está en nuestras manos escuche se aproxima una crisis eldon malo esperó una reacción que no tuvo lugar tuer no hizo más que mirarle fijamente qué es una crisis eldon galaxia malo explotó airadamente ante la pregunta qué demonios hizo usted en el colegio qué pretende de todos modos con una pregunta como esta el anciano frunció el seño si se explicara hubo una larga pausa y después se lo explicaré malo bajo las cejas y habló lentamente cuando el imperio galáctico empezó a decaer en los bordes de la galaxia y cuando los bordes de la galaxia cayeron en la barbarie y se desintegraron Harry Seldon y su banda de psicólogos fundaron una colonia la fundación en medio del desastre para que pudiéramos incubar el arte la ciencia y la tecnología y formar el núcleo del segundo imperio oh sí sí no he terminado dijo el comerciante fríamente el curso futuro de la fundación se trazó de acuerdo con la ciencia de la psicohistoria entonces muy desarrollada y se arreglaron las condiciones de modo que trajera una serie de crisis que nos hicieran avanzar con mayor rapidez por el camino que nos lleva al futuro imperio cada crisis cada crisis seldom marca una época en nuestra historia ahora nos acercamos a una la tercera naturalmente tuerce encogió de hombros tendría que haberme acordado pero es que hace mucho tiempo que salí de la escuela más que usted supongo que es así olvídelo lo único que importa es que me envían fuera en pleno desarrollo de esta crisis no es necesario decir lo que ocurrirá cuando regrese y hay elecciones para el consejo todos los años tú eras o los ojos está sobre la pista de algo no tiene planes concretos y uno solo bueno bueno nada jardín dijo en una ocasión para triunfar el solo planteamiento es suficiente también se debe improvisar yo improvisaré tuer meneó la cabeza con inseguridad y permanecieron mirándose uno a otro de pronto malo dijo le diré lo que haremos qué le parece si viene conmigo no me mire así hombre fue comerciante antes de decidir que había más excitación en la política o por lo menos eso es lo que he oído a dónde va dígamelo hacia la abertura guasaliana no puedo ser más específico hasta que estemos en el espacio que dice ¿Pueda verme? no es probable si está ansioso por desembarazarse de mí ¿por qué no también de usted? además ningún comerciante saldría al espacio si no pudiera escoger su propia tripulación yo llevo a los que quiero hubo un extraño brillo en los ojos del viejo muy bien iré alargó la mano será mi primer viaje en tres años malo asió y estrechó la mano del otro bien muy bien ahora voy a reclutar a los muchachos sabe dónde está la estrella lejana ¿verdad? preséntese mañana adiós Corel es uno de esos fenómenos frecuentes en la historia la república cuyo gobernante tiene todos los atributos del monarca absoluto menos el nombre ejercía por tanto el despotismo acostumbrado no restringido siquiera por las dos influencias moderadoras de las monarquías legítimas el honor real y la etiqueta cortesana materialmente su prosperidad era escasa los días del imperio galáctico habían terminado con nada más que silenciosos monumentos y estructuras derruidas para testificar su pasado esplendor los días de la fundación aún no habían llegado y según la orgullosa determinación de su gobernante el comodoro ásper argo con sus estrictas regulaciones del comercio y la estricta prohibición de los misioneros nunca llegarían el mismo puerto espacial era decrépito y estaba en decadencia y la tripulación de la estrella lejana lo sabía los hangares medio desmoronados creaban una atmósfera especial y james tuer se entretenía haciendo un solitario hover malo dijo pensativamente aquí hay buen material de comercio miraba tranquilamente por la portilla hasta el momento poco más se podía decir acerca de corel el viaje había transcurrido sin novedad el escuadrón de naves corelianas que había sido enviado para interceptar a la estrella lejana fue diminuto compuesto de reliquias de antiguas glorias cascos abollados de otros tiempos habían mantenido la distancia temerosamente y seguían manteniéndola y desde hacía una semana las peticiones de malo para tener una entrevista con el gobierno local habían quedado sin respuesta malo repitió buen comercio este territorio podría decirse que es virgen james tuer alzó la mirada con impaciencia y arrojó las cartas a un lado qué diablo se propone hacer malo la tripulación protesta los oficiales están preocupados y yo me pregunto se pregunta qué es lo que se pregunta me extraña esta situación y usted qué estamos haciendo esperar el viejo comerciante soltó una maldición y enrojeció gruñó está obrando a ciegas malo hay un guardia alrededor del campo y naves en el cielo y si estuvieran preparándose para destruirnos han tenido una semana para hacerlo quizá estén esperando refuerzos los ojos de tuer eran penetrantes y duros malo se sentó bruscamente si ya he pensado en eso verá es algo que nos plantea un difícil problema primero hemos llegado aquí sin dificultades sin embargo esto puede no significar nada pues solo tres naves de más de 300 desaparecieron el año pasado el porcentaje es reducido pero esto también puede significar que el número de sus naves equipadas con energía atómica es pequeño y que no se atreven a exponerla sin necesidad hasta que este número podría significar que carecen totalmente de energía atómica o quizá la tengan y la mantengan oculta por miedo a que sepamos algo después de todo una cosa es hacer el pirata esporádicamente contra naves mercantes ligeramente armadas y otra muy distinta tantear con un enviado acreditado de la fundación cuando el mero hecho de su presencia puede significar que la fundación abriga sospechas combine estas tuer alzó las manos está a punto de ahogarme con su charla a dónde quiere usted ir a parar no me importa lo que haga entre tanto tiene que importarle o no entenderá nada tuer los dos estamos esperando no saben lo que hago aquí y yo no sé lo que tienen aquí pero estoy en desventaja porque yo soy uno y ellos son un mundo entero quizá con energía atómica no puedo permitirme el lujo de ceder claro que es peligroso claro que pueden tener un agujero en la tierra destinado a nosotros pero ya lo sabíamos desde el principio que otra cosa podemos hacer no quién diablos es ahora malo alzó la mirada pacientemente y conectó el receptor la biciplaca reflejó el feo rostro del sargento de guardia hable sargento el sargento dijo perdone señor los hombres han dado entrada a un misionero de la fundación un qué el rostro de malo se puso lívido un misionero señor necesita hospitalización señor habrá más de uno que necesite eso sargento después de esa faena ordene a los hombres que ocupen sus puestos de batalla la sala de la tripulación estaba vacía cinco minutos después de la orden incluso los hombres que no estaban de servicio se hallaban en sus puestos la velocidad era la gran virtud en las regiones anárquicas del espacio interestelar de la periferia y rapidez por encima de todo era lo que debía tener la tripulación de un maestro comerciante malo malo entró lentamente y miró al misionero de arriba abajo luego su mirada se volvió al teniente tinter que desvió incómodamente la suya y al sargento de guardia de men cuyo rostro inmutable y estólida figura flanqueaba al otro el maestro comerciante se volvió a tuer e hizo una pausa pensativamente bueno tuer que los oficiales se reúnan aquí excepto los coordinadores y trazadores de trayectoria los hombres deben estar en sus puestos hasta nueva orden hubo una laguna de cinco minutos durante los cuales malo abrió las puertas de los lavabos de una patada miró detrás de la barra corrió las cortinas que cubrían las gruesas ventanillas durante medio minuto salió de la habitación atraídamente los hombres entraron tuer le siguió y cerró la puerta silenciosamente malo dijo con calma primero quien ha dejado entrar a este hombre sin mi permiso el sargento de guardia dio un paso adelante todos los ojos se desviaron perdón señor no ha sido una persona sola ha sido una especie de consentimiento mutuo era uno de nosotros podríamos decir y esos extranjeros malo le cortó en seco simpatizo con su sentimiento sargento y los entiendo estos hombres están bajo su mando si señor cuando esto termine serán confinados a celdas individuales durante una semana usted quedará relevado de todo deber de supervisión durante un periodo similar comprendido el rostro del sargento nunca cambiaba pero hubo una pequeña crispación en sus hombros dijo secamente si señor puede irse ocupe su puesto de batalla la puerta se cerró tras él y hubo un murmullo tu era intervino porque ese castigo malo sabe que estos corelianos matan a los misioneros que capturan cualquier acción que contravenga mis órdenes es mala en sí misma sin importar las otras razones que puedan haber en su favor nadie debería salir o entrar en la nave sin mi permiso el teniente tinter murmuró con rebeldía siete días sin acción no se puede mantener la disciplina de esta forma malo dijo fríamente puedo la disciplina no tiene ningún mérito en circunstancias ideales yo la tendré frente a la muerte o será inútil dónde está el misionero tráiganlo aquí a mi presencia el comerciante se sentó mientras una figura vestida de color escarlata era cuidadosamente empujada hacia adelante cómo se llama usted reverendo la figura vestida de escarlata se volvió hacia malo como si todo el cuerpo se tratara de una unidad sus ojos estaban desmesuradamente abiertos y tenía una magulladura en la sien no había hablado y según malo había observado tampoco se había movido durante el intervalo precedente cuál cuál su nombre reverendo el misionero se animó de pronto con una vida febril sus brazos se abrieron como si quisiera abrazar a alguien hijo mío hijos míos que siempre os protejan los brazos del espíritu galáctico tuer dio un paso adelante con los ojos húmedos y la voz ronca este hombre está enfermo que alguien lo lleve a la cama ordene que lo lleven a la cama malo y que lo reconozcan está gravemente herido el gran brazo de malo lo hizo retroceder no interfiera tuer o haré que lo saquen de la habitación su nombre reverendo las manos del misionero se unieron en repentina súplica ya que ustedes son hombres cultos sálvenme de los paganos las palabras se mezclaron desordenadamente sálvenme de estos brutos que me prenderán por la fuerza y afligirán al espíritu galáctico con sus crímenes soy yord parma de los mundos anacriontianos educado en la fundación la misma fundación hijos míos soy sacerdote del espíritu educado en todos los misterios y he venido donde la voz interior me reclamaba balbuceaba he sufrido en manos de los infieles como hijos del espíritu y en nombre de ese espíritu protéjanme de ellos una voz estalló sobre sus cabezas cuando la caja de alarma y emergencia clamoreó metálicamente unidades enemigas a la vista solicitamos órdenes todos los ojos se dirigieron mecánicamente hacia el altavoz malo maldijo violentamente giró el interruptor y chilló mantengan la vigilancia eso es todo y lo desconectó se abrió paso hacia las gruesas cortinas que se separaron en un gesto suyo y miró sombríamente hacia el exterior unidades enemigas varios miles de ellas en las personas de los miembros individuales de una turba coreliana el creciente murmullo envolvía el puerto espacial de un extremo a otro y a la fría y dura luz de los reflectores de magnesio de las primeras filas se acercaban tinter el comerciante no se volvió pero su nuca estaba roja haga funcionar el altavoz exterior y averigüe qué es lo que quieren pregúntenle si entre ellos hay algún representante de la ley no haga promesas ni amenazas o le mataré tinter dio media vuelta y salió malo sintió una ruda mano sobre el hombro y se la sacudió de un golpe era tuer su voz sonó como un silbido airado junto a su oído malo tiene que conservar a este hombre entre nosotros de otra forma no hay modo de mantener la decencia y el honor es de la fundación y al fin y al cabo es un sacerdote esos salvajes de allá afuera me oye te oigo tuer la voz de malo era incisiva he de hacer otras cosas antes que cuidar misioneros haré señor lo que me plazca y por celdo ni por toda la galaxia si trata de detenerme le romperé la crisma no se ponga en mi camino tuer o será lo último que haga en la vida se volvió y dio unos pasos usted reverendo parma sabía usted que por convención ningún misionero de la fundación puede entrar en territorio coreliano el misionero estaba temblando no puedo ir más que donde me conduce el espíritu hijo mío si los que están en tinieblas rehúsan la luz no es este el signo más claro de que la necesitan eso no tiene nada que ver reverendo usted está aquí contra la ley de corel y de la fundación no puedo protegerle legalmente el misionero volvió a levantar las manos su anterior asoramiento había desaparecido se oí el ronco clamor del sistema exterior de comunicaciones en acción y el débil y ondulante grasnido de la colérica horda como respuesta el sonido dio a sus ojos una mirada salvaje lo oye por qué me habla de leyes a mí de unas leyes hechas por los hombres hay leyes superiores no fue el espíritu galáctico quien dijo no permanecerás ocioso mientras lleren a tu compañero y no ha dicho tal como trates al humilde e indefenso así serás tratado no tienen armas no tienen una nave y detrás de ustedes no está la fundación por encima y alrededor de todo no está el espíritu que gobierna el universo hizo una pausa para recobrar el aliento y entonces la gran voz exterior de la estrella lejana cesó y el teniente tinte regresó con aspecto preocupado hable dijo malo concisamente señor reclaman la persona de york parma si no hay varias amenazas señor es difícil aclararlas son tantos y parecen completamente locos hay alguien que dice gobernar el distrito y tener poderes policiales pero evidentemente no es dueño de sí mismo dueño o no malo se encogió de hombros es la ley dígales que si este gobernador policía o lo que sea se acerca solo a la nave tendrá al reverendo york parma se apresuró a tomar una pistola entre las manos y añadió no sé lo que es la insubordinación nunca he tenido que enfrentarme a ella pero si aquí hay alguien que cree poder enseñarme lo que es estaré encantado de enseñarle mi antídoto el arma osciló lentamente y apuntó a tuer con un esfuerzo el rostro del viejo comerciante se desarrugó y abrió los puños y los dejó caer su respiración era un ronco sonido sibilante tinter salió y al cabo de cinco minutos una figura insignificante se destacó de la multitud se aproximó lenta y dubitativamente dominado con toda claridad por el miedo y la aprehensión por dos veces retrocedió y por dos veces las evidentes amenazas del monstruo de muchas cabezas le apremiaron a seguir adelante muy bien malo hizo un ademán con la pistola atómica que continuaba desenfundada grum y upsur llévenlo fuera el misionero dio un grito levantó los brazos y los dedos rígidos aparecieron entre las mangas cuando éstas dejaron ver los delgados y venosos brazos hubo un momentáneo y diminuto destello que apareció y desapareció como un suspiro malo parpadeó y repitió el ademán airadamente la voz del misionero se dejó oír mientras se debatía en los brazos que lo aprisionaban malditos sean los traidores que abandonan a su compañero al mal y a la muerte que ensordezcan los oídos que están sordos a los ruegos del desvalido que se vuelvan ciegos los ojos que son ciegos a la inocencia que se oscurezca para siempre el alma que se asocia con la oscuridad tuer se tapó fuertemente los oídos con las manos malo soltó la pistola retírense dijo serenamente todos a sus puestos respectivos mantengan la vigilancia hasta seis horas después de que la multitud se haya dispersado puestos dobles durante las cuarenta y ocho horas siguientes entonces volveré a darles instrucciones tuer venga conmigo se hallaban solos en las habitaciones particulares de malo malo indicó una silla y tuer se sentó su voluminosa figura parecía encogida malo le miró sardónicamente tuer dijo estoy decepcionado sus tres años en la política parecen haberle hecho olvidar las costumbres comerciales recuerde que puedo ser un demócrata cuando vuelva a la fundación pero ninguna tiranía me parece excesiva cuando se trata de gobernar mi nave en la forma que quiero hasta ahora nunca he tenido que abrir fuego contra mis hombres y ahora tampoco hubiera tenido que hacerlo si usted no se hubiera pasado de la raya tuer suposición aquí no es oficial está aquí por invitación mía y yo le atenderé con toda cortesía en privado sin embargo de ahora en adelante en presencia de mis oficiales u hombres yo soy señor y no malo y cuando dé una orden saltará usted para cumplirla con más rapidez que un recluta de tercera clase o le haré encerrar en el nivel inferior con mayor rapidez aún entendido el jefe de partido tragó saliva dijo de mala gana le presento mis disculpas aceptadas démonos la mano los plácidos dedos de tuer desaparecieron en la enorme palma de malo tuer dijo mis motivos eran buenos es difícil enviar a un hombre al hinchamiento ese gobernador de rodillas temblorosas o lo que sea no puede salvarlo es un asesinato no puedo evitarlo francamente el incidente olía demasiado mal lo ha notado notar que este puerto espacial está hundido en medio de una sección alejada y atormecida de pronto un misionero se escapa de dónde llega aquí coincidencia se reúne una multitud enorme de dónde procede la ciudad más cercana sea de la magnitud que fuere debe estar por lo menos a 150 kilómetros pero han llegado en media hora cómo cómo repitió tuer bueno y si hubieran traído al misionero hasta aquí soltándolo como cebo nuestro amigo el reverendo parma estaba considerablemente turbado en ningún momento pareció estar en su completo juicio malos tratos murmuró amargamente tuer quizá y quizá la idea fuera obligarnos a luchar caballerosa y galantemente por la estúpida defensa del hombre estaba aquí contra las leyes de corel y de la fundación si yo lo hubiera retenido hubiera sido un acto de guerra contra corel y la fundación no hubiera tenido derecho legal a defendernos esto es muy arriesgado de decir su altavoz comenzó a hablar y ahogó la contestación de malo señor se ha recibido un comunicado oficial remítalo inmediatamente el brillante cilindro llegó por la ranura con un chasquido malo lo abrió y extrajo la primera hoja impregnada de plata que encerraba la frotó apreciativamente entre el pulgar y el índice y dijo teleporte directo desde la capital procede de la estación del propio comodoro la leyó de una ojeada y lanzó una breve carcajada así que mi idea era arriesgada verdad lo lanzó hacia tu y añadió media hora después de devolver el misionero finalmente recibimos una invitación muy educada para comparecer en presencia del augusto comodoro después de siete días de espera creo que hemos pasado una prueba el comodoro ásper era un hombre del pueblo por definición propia su cabello gris le caía sobre los hombros su camisa necesitaba un lavado y hablaba con cierto gangueo aquí no hay ostentación alguna comerciante malo dijo ningún espectáculo falso en mí usted no ve más que al primer ciudadano del estado eso es lo que significa la palabra comodoro y este es el único título que tengo parecía insólitamente complacido por todo aquello de hecho considero esto como uno de los lazos más fuertes entre Corell y su nación tengo entendido que su pueblo disfruta de las mismas bendiciones republicanas que nosotros exactamente comodoro dijo malo con gravedad tomando buena cuenta de la comparación es un argumento que considero muy a favor de una amistad y paz continuada entre nuestros gobiernos paz la rala barba gris del comodoro se encogió con las muecas sentimentales de su rostro no creo que en la periferia haya alguien que tenga tan cerca del corazón el ideal de paz como yo puedo decirle sinceramente que desde que sucedía mi ilustre padre en la jefatura del estado el reino de la paz nunca ha sido interrumpido quizá no debería decirlo toció levemente pero me han comunicado que mi pueblo mis compañeros ciudadanos más bien me conocen bien como ásper el bien amado los ojos de malo vagaron por el custodiado jardín quizá los fornidos hombres y las armas de extraño diseño pero altamente peligrosas que llevaban estuvieran ocultas en los rincones como una precaución contra él sería comprensible pero los altos muros cubiertos de acero que rodeaban el lugar habían sido reforzados recientemente una ocupación muy poco apropiada para un ásper tan bien amado entonces dijo es una suerte que tenga que tratar con usted comodoro los déspotas y monarcas de los mundos circundantes que no disfrutan de una administración ilustrada a menudo carecen de las cualidades que posee un gobernante por ejemplo había una nota cautelosa en la voz del comodoro por ejemplo su preocupación acerca de los intereses de su pueblo usted por el contrario los comprende el comodoro mantuvo los ojos en el sendero de gravilla a medida que se paseaban se acariciaba las manos a la espalda malo prosiguió suavemente hasta ahora el comercio entre nuestras dos naciones se ha resentido por las restricciones impuestas a nuestros comerciantes por su gobierno seguramente hace mucho tiempo que usted ha comprendido que el comercio ilimitado el comercio libre el comodoro el comercio libre pues debe usted comprender que sería beneficioso para ambos hay cosas que ustedes tienen y nosotros necesitamos así como cosas que nosotros tenemos y ustedes necesitan no se requiere más que un intercambio para incrementar la prosperidad un gobernante ilustrado como usted un amigo del pueblo y diría un miembro del pueblo no necesita argumentos acerca de este tema no insultaré a su inteligencia ofreciéndoselos es cierto me había dado cuenta pero y usted su voz era un gemido plañidero su pueblo siempre ha sido muy irrazonable yo estoy a favor de todo el comercio que nuestra economía pueda soportar pero no de sus condiciones no soy el único jefe aquí alzó la voz solo soy el sirviente de la opinión pública mi pueblo no comerciará entre los centelleos carmesís y dorados malo preguntó una religión obligatoria así lo ha sido siempre en efecto seguramente recuerda usted el caso de ascone hace dos años primero les vendieron ustedes algunas mercancías y después su pueblo solicitó la completa libertad de los misioneros para que manejaran debidamente las mercancías que se establecieran templos de la salud entonces se fundaron escuelas religiosas se dictaron derechos autónomos para todos los oficiales de la religión y con qué resultado ascone es ahora un miembro integral del sistema de la fundación y el gran maestre no puede decir que sea suya ni la camisa que lleva puesta oh no oh no la dignidad de un pueblo independiente no puede soportarlo nada de lo que usted ha dicho se parece siquiera a lo que yo sugiero comentó malo no no soy un maestro comerciante el dinero es mi religión todo este misticismo y esas monsergas de los misioneros me molestan y me alegro de que usted se niegue a favorecerlos le convierte a usted en mi tipo de hombre la risa del comodoro fue espasmódica y franca bien dicho la fundación tendría que haber enviado a un hombre de su calibre mucho antes colocó una amistosa mano en el voluminoso hombro del comerciante pero hombre no me ha dicho más que la mitad me ha dicho lo que no es la trampa ahora dígame lo que es la única trampa comodoro es que usted se verá cargado de inmensas riquezas realmente preguntó pero para qué quiero yo las riquezas la verdadera riqueza es el amor del pueblo ya lo tengo puede tener ambas cosas pero es posible reunir el oro en una mano y el amor en la otra eso muchacho sería un fenómeno muy interesante si fuera posible cómo lo lograría usted o de muchas formas la dificultad consiste en escoger una veamos bueno artículos de lujo por ejemplo este objeto por ejemplo malo extrajo de su bolsillo interior una cadena plana de metal pulimentado esto por ejemplo qué es eso se ha de demostrar puede usted hacer que venga una muchacha cualquier jovencita servirá y un espejo de cuerpo entero vamos adentro entonces el comodoro se refería al edificio donde vivía como en su casa el populacho indudablemente lo hubiera llamado palacio a los objetivos ojos de malo se parecía extraordinariamente a una fortaleza se elevaba sobre un promontorio que dominaba la capital sus muros eran gruesos y estaban reforzados sus alrededores se hallaban vigilados y su arquitectura estaba destinada a la defensa era el tipo de morada apropiada pensó amargamente malo para asper el bien amado una muchacha se encontraba frente a ellos se inclinó profundamente ante el comodoro que dijo es una de las sirvientas de la comodora servirá perfectamente el comodoro observó cuidadosamente mientras malo deslizaba la cadena alrededor de la cintura de la muchacha y retrocedía el comodoro preguntó bueno eso es todo quiere correr las cortinas comodoro señorita hay un botoncito al lado del broche quiere moverlo hacia arriba por favor adelante no le pasará nada la muchacha así lo hizo suspiró profundamente se miró las manos y exclamó desde la cintura de donde brotaba una fuente luminosa había surgido una vaporosa luminiscencia de brillantes colores que la rodeaba formando sobre su cabeza una centelleante corona de fuego líquido era como si alguien hubiese arrancado la aurora boreal del firmamento y hubiese moldeado con ella una maravillosa capa la muchacha avanzó hacia el espejo y se contempló fascinada tenga Malou le alargó un collar de piedras mates póngaselo alrededor del cuello la muchacha así lo hizo y cada piedra al entrar en el campo luminiscente se convirtió en una llama individual que titilaba y brillaba en carmesí y oro ¿qué le parece? le preguntó Malou la muchacha no contestó pero tenía una mirada de adoración en los ojos el comodoro hizo un gesto y de mala gana ella presionó el botón hacia abajo y la magnificencia se esfumó se marchó como un recuerdo es suyo comodoro dijo Malou para la comodora considérelo como un pequeño regalo de la fundación el comodoro dio vueltas al cinturón y el collar entre sus manos como si calculara el peso como están hechos Malou se encogió de hombros esto es cuestión de nuestros técnicos especializados pero le funcionará sin tome nota de esto sin ayuda sacerdotal bueno al fin y al cabo solo son baratijas femeninas que se puede hacer con estas cosas donde interviene el dinero usted tiene bailes recepciones banquetes esa clase de cosas o si se da cuenta de lo que las mujeres pagarían por este tipo de joyas diez mil créditos por lo menos el asombro del comodoro llegó al colmo y puesto que la unidad energética de este artículo en particular no durará más de seis meses serán necesarios frecuentes reemplazos ahora bien podemos vender tantos como quiera por el equivalente de mil créditos en hierro forjado el 900% de beneficio es para usted el comodoro se acarició la barba y pareció sumirse en complicados cálculos mentales galaxia como lucharían las duquesas viudas por conseguir esto yo mantendría un número reducido y ellas morderían el anzuelo naturalmente no convendría que se enteraran de que yo en persona malo dijo podemos explicarle la manera de montar sociedades ficticias si usted quiere luego contando con nuevas empresas parecidas daríamos nuestra variada producción de los aparatos domésticos tenemos hornos plegables que asan las carnes más duras hasta el punto deseado en sólo dos minutos tenemos cuchillos que no necesitan afilarse tenemos el equivalente de una lavadora completa que puede meterse en un armario y funciona automáticamente y lavavajillas y fregadoras de suelo barnizadores de muebles precipitadoras de polvo cualquier cosa que desee piense en su creciente popularidad si las pone a disposición del público piense en su creciente cantidad de bienes mundiales si se venden como parte de un monopolio gubernamental al precio sin protestar y no necesitan saber que usted los importa y considere que ninguno de estos aparatos requerirá supervisión sacerdotal todo el mundo será feliz excepto usted al parecer qué es lo que usted obtendría sólo lo que los comerciantes obtienen bajo la ley de la fundación mis hombres y yo recogeremos la mitad de todos los beneficios usted sólo tiene que comprar lo que quiero venderle y ambos saldremos ganando muchísimo el comodoro pensaba en cosas agradables como ha dicho que quería que le pagáramos con hierro eso y carbón y bauxita también con tabaco pimienta magnesio madera dura nada que usted no tenga en abundancia suena bien así lo creo o aún hay otro artículo que puedo ofrecerle comodoro podría proporcionar nuevas herramientas a sus fábricas a qué se refiere bueno a sus fundiciones de acero tengo a mano algunos pequeños aparatos que podrían reducir el coste de la producción del acero al 1% del precio anterior usted podría reducir los precios por la mitad y seguir obteniendo unos beneficios muy considerables de los manufacturadores escuche podría demostrarle lo que digo si me lo permite tiene alguna fundición de acero en esta ciudad no llevará demasiado rato puede arreglarse comerciante malo pero mañana mañana cenará usted con nosotros esta noche mis hombres empezó malo que vengan dijo el comodoro cordialmente una amistosa unión simbólica de nuestras naciones nos dará la oportunidad para tener otras charlas amistosas pero una cosa su rostro se hizo más grave nada de religión no crea que esto es una puerta abierta para los misioneros comodoro dijo malo secamente le doy mi palabra de que la religión reducirá mis beneficios bien eso es suficiente haré que le escolten de regreso a la nave la comodora era mucho más joven que su marido su rostro era pálido y de rasgos fríos y su cabello negro le caía uniformemente sobre los hombros su voz era aguda has terminado ya mi gracioso y noble marido has terminado del todo del todo supongo que ahora incluso puedo salir al jardín si quiero no hay necesidad de dramatizar licia querida dijo el comodoro dulcemente el joven vendrá esta noche a cenar y tú podrás hablar todo lo que quieras con él e incluso divertirte oyendo todo lo que yo digo hay que disponer un lugar para hombres en algún sitio de la casa las estrellas dicen que son pocos es más probable que sea una piara de cerdos que comerán animales enteros y beberán barriles de vino y te quejarás dos noches seguidas cuando calcules los gastos bueno esta vez quizás no lo haga a pesar de tu opinión la cena ha de ser de lo más abundante oh ya veo le miró airadamente eres muy amigo de esos bárbaros quizás sea esta la razón de que no me permitieras asistir a la entrevista quizás tu alma un poco marchita esté tramando volverse contra mi padre de ninguna manera si debería creerte verdad si alguna vez hubo alguna mujer sacrificada por la política un matrimonio insípido esa he sido yo hubiera podido conseguir un hombre más apropiado en las callejuelas y los caminos de barro de mi mundo bueno ahora te diré una cosa señora mía quizás te gustaría regresar a tu mundo solo para conservar como recuerdo la parte de ti que conozco mejor primero te podría cortar la lengua y balanceó la cabeza apreciativamente hacia un lado como toque final a tu belleza las orejas y la punta de la nariz no te atreverías perrito faldero mi padre pulverizaría tu nación de juguete hasta convertirla en polvo meteórico de hecho podría hacerlo de todos modos si le dijera que tratas con esos bárbaros bueno no hay necesidad de amenazar eres libre de interrogar al hombre esta noche mientras tanto señora conserva la lengua tranquila a tu disposición anda toma esto y no hables el cinturón quedó ceñido a su cintura y el collar le rodeó el cuello el mismo apretó el botoncito y retrocedió la comodora respiró profundamente y alzó las manos con rigidez tocó el collar con cuidado e inspiró de nuevo el comodoro se frotó las manos satisfecho y dijo puedes llevarlo esta noche y te conseguiré más ahora no hables y la comodora no habló james tuer movía los pies dijo por qué fronce el ceño over malo dejó de cavilar he fruncido el ceño no lo pretendía ayer debió suceder alguna cosa quiero decir aparte de la fiesta con súbita convicción malo hay problemas verdad problemas no todo lo contrario en realidad estoy a punto de lanzar todo mi peso contra una puerta y encontrar que está abierta de par en par vamos a entrar esa fundición de acero con demasiada facilidad teme alguna trampa o por el amor de celdo no sea melodramático malo reprimió su impaciencia y añadió ya más calmado es solo que una entrada tan fácil significa que no hay nada que ver energía atómica eh reflexionó escuche no hay ninguna prueba de que haya una economía basada en la energía atómica aquí en corel y sería difícil enmascarar todos los signos de los amplios efectos que una tecnología fundamental como la energía atómica imprime a todas las cosas no si solo está iniciándose tuer y siendo aplicada a la economía bélica solo la encontrará en los astilleros y las fundiciones de acero de modo que si allí o no la enseñan tiene una moneda cara o cruz o adivínelo tuérmene o la cabeza me hubiera gustado estar ayer con usted a mí también me hubiera gustado dijo malo inflexiblemente no tengo objeciones contra el apoyo moral por desgracia fue el comodoro quien fijó los términos de la entrevista y no yo y eso que haya afuera debe ser el automóvil real que debe llevarnos a la fundición tiene los aparatos todos la fundición era grande y despedía un olor a decadencia que ninguna clase de reparaciones superficiales podía borrar completamente estaba vacía y en un estado de quietud muy poco natural como debía ocurrir cuando acudía en el comodoro y su corte malo había colocado el lingote de acero entre dos soportes con afectada indiferencia había tomado el instrumento que tuerle alargó y hacía el mango de piel el instrumento dijo es peligroso pero también lo es una sierra circular lo único que hay que hacer es no acercar los dedos y mientras hablaba dirigió la boca del aparato contra el lingote y la deslizó a lo largo de este con suavidad el lingote cayó al suelo cortado en dos hubo un salto unánime y malo se echó a reír recogió una de las mitades y la sujetó contra la rodilla puede ajustarse la longitud del corte exactamente hasta una centésima de milímetro y una plancha de cincuenta milímetros se podría cortar por la mitad con la misma facilidad se ha comprobado la profundidad deseada puede poner el lingote de acero sobre una mesa de madera y cortar el metal sin rayar la mesa y a cada frase la sierra atómica se movía y una viruta de acero caía al suelo esto dijo es acerrar el acero echó la sierra hacia atrás también puede emplearse como cepillo quiere disminuir la anchura de un lingote borrar una irregularidad separar una parte corroída mire una delgada y transparente hoja de metal salió de la otra mitad del lingote original primero de 15 centímetros de anchura después de 20 y después de 30 o como taladradora todo se basa en el mismo principio la gente se agolpaba a su alrededor podía parecer la exhibición de un prestidigitador un mago o una función de variedades realizada ante navegantes ansiosos el comodoro asper manoseaba virutas de acero altos funcionarios del gobierno se ponían de puntillas para mirar por encima del hombro de su vecino y susurraban mientras malo practicaba limpiamente agujeros a través de 25 milímetros de duro acero a cada toque de su taladradora atómica sólo una demostración más que alguien traiga dos trozos pequeños de tubo un honorable chambelán de una cosa u otra se apresuró a obedecer en medio de la agitación general y se ensució las manos como cualquier obrero malo las mantuvo en posición vertical y cortó los extremos con un solo golpe de la sierra y después unió los tubos por los extremos recién cortados y fue un solo tubo los nuevos extremos carentes incluso de irregularidades atómicas formaban una pieza después de la juntura que se realizó con un solo toque entonces malo miró a sus espectadores pronunció una palabra y se interrumpió sintió una profunda opresión en el pecho y el estómago se le puso rígido y frío los propios guardaespaldas del comodoro en la confusión habían logrado situarse en primera fila y malo por primera vez pudo ver las extrañas armas portátiles con todo detalle eran atómicas no había equivocación posible un arma no atómica con un cañón así era imposible pero eso no era lo más importante no lo era en absoluto las culatas de esas armas tenían profundamente grabadas en oro viejo la nave espacial y el sol la misma nave espacial y el sol que había en todos los grandes volúmenes de la enciclopedia original que la fundación había empezado y aún no había terminado la misma nave espacial y el mismo sol que habían decorado las banderas del imperio galáctico durante milenios malo habló sin dejar de pensar comprueben el estado de este tubo es de una sola pieza no es perfecto naturalmente pues la juntura se ha hecho a mano no había necesidad de más números de prestidigitación todo había terminado malo se daba por satisfecho no pensaba más que en una sola cosa el globo de oro con sus rayos convencionales y la figura oblicua en forma de cigarro que era una nave espacial la nave espacial y el sol del imperio el imperio las palabras se repetían una y otra vez había pasado un siglo y medio pero todavía existía el imperio en algún lugar olvidado de la galaxia y estaba emergiendo de nuevo en la periferia malo sonrío la estrella lejana hacía dos días que estaba en el espacio cuando jover malo en su camarote particular con el teniente trot le entregaba un sobre un rollo de microfilme y un esferoide plateado dentro de una hora a partir de este momento teniente será usted capitán de la estrella lejana hasta mi regreso o para siempre trot hizo ademán de levantarse pero malo le indicó con un gesto que permaneciera sentado no se mueva y escuche el sobre contiene la localización exacta del planeta hacia el cual ha de dirigirse allí me esperará dos meses si antes de que transcurran los dos meses la fundación le localiza el microfilme es mi informe del viaje si por el contrario y su voz era sombría no regreso al cabo de dos meses y las naves de la fundación no le localizan diríjase al planeta terminus y entregue la cápsula de tiempo como informe lo comprende si señor en ningún momento usted o cualquiera de los hombres ampliarán en ningún sentido mi informe oficial y si nos interrogan señor entonces no sabe nada si señor la entrevista terminó y cincuenta minutos más tarde un bote salvavidas apareció al costado de la estrella lejana onum bar era viejo demasiado para asustarse desde los últimos disturbios había vivido solo en las afueras con los libros que salvara de las ruinas no tenía nada que temer y menos por los gastados restos de su vida de modo que se enfrentó con el intruso sin alterarse tenía la puerta abierta explicó el desconocido su acento era seco y duro y bar no dejó de notar la extraña arma portátil de acero azul que colgaba de su cadera a la media luz de la reducida habitación bar vio el brillo de un campo de fuerza que rodeaba al hombre dijo con cansancio no hay razón para tenerla cerrada desea algo de mí sí el desconocido permaneció de pie en el centro de la estancia era alto y curpulento su casa es la única que hay por los alrededores es un lugar desolado con vino bar pero hay una ciudad hacia el este puedo mostrarle el camino dentro de un rato puedo sentarme si las sillas le sostienen dijo el anciano gravemente también son viejas reliquias de una juventud mejor el extranjero dijo me llamo jover malo soy de una provincia lejana bar asintió y sonrió su modo de hablarme lo ha revelado hace ya rato yo soy un bar de cigüena y antiguo patricio del imperio y esto es cigüena solo tuve viejos planos para guiarme tenían que haber sido realmente muy viejos para que la posición de las estrellas hubiera cambiado bar estaba sentado inmóvil mientras los ojos del otro vagaban soñadoramente observó que el campo de fuerza atómica se había desvanecido de su alrededor y admitió secamente para sí que su persona ya no parecía formidable a los desconocidos o incluso para bien o para mal a sus enemigos dijo mi casa es muy pobre y mis recursos pocos puede usted compartir lo que tengo si su estómago resiste el pan negro y el maíz seco malo meneó la cabeza no ya he comido y no puedo quedarme todo lo que necesito es que me indique cómo llegar al centro del gobierno eso es muy fácil se refiere usted a la capital del planeta o del sector imperial el hombre joven entrecerró los ojos no son las dos lo mismo no es esto si buena el viejo patricio asintió lentamente si buena sí pero si buena ya no es la capital del sector normánico su viejo mapa estaba equivocado después de todo las estrellas pueden no cambiar en siglos pero las fronteras políticas son demasiado inestables es un verdadero contratiempo enorme está la nueva capital muy lejos está en Orsha II a 20 parsecs de aquí su mapa le servirá es muy viejo tiene 150 años tanto el anciano suspiró la historia ha cambiado mucho desde entonces sabe algo al respecto malo negó lentamente con la cabeza es usted afortunado dijo bar ha ha sido un tiempo muy malo para las provincias excepto durante el reinado de stan el sexto y él murió hace 50 años desde entonces la rebelión y la ruina la ruina y la rebelión bar se preguntó si estaría hablando demasiado llevaba una vida muy solitaria y tenía muy pocas oportunidades de hablar con alguien malo dijo con súbita agudeza la ruina lo dice usted como si la provincia estuviera empobrecida quizá no en términos absolutos los recursos físicos de 25 planetas de primera categoría tardan mucho tiempo en agotarse sin embargo en comparación con el siglo pasado hemos caído muy bajo y aún no hay signos de recuperación porque está interesado en todo esto joven es usted muy vivo y sus ojos brillan el comerciante estuvo a punto de sonrojarse cuando los mortecinos ojos parecieron adentrarse demasiado en los suyos y sonreír ante lo que vieron dijo soy un comerciante de fuera del borde de la galaxia he localizado algunos mapas viejos y pretendo abrir nuevos mercados naturalmente me preocupa oír hablar de provincias empobrecidas no se puede ganar dinero en un mundo que no tenga riquezas vamos a ver cómo está cigüena por ejemplo el anciano se inclinó hacia adelante no podría decírselo quizá no esté tan mal pero dice que usted es un comerciante más bien parece un guerrero no aparta la mano del arma y tiene una cicatriz en la mejilla malo sacudió la cabeza no hay mucha ley en el lugar de donde vengo la lucha y las cicatrices forman parte de los gastos generales de un comerciante pero la lucha solo es útil cuando hay dinero al final y si puedo conseguirlo sin ella es mucho más cómodo encontraré aquí el dinero suficiente como para que valga la pena luchar apuesto a que no me será difícil verme envuelto en la lucha nada difícil combino bar podría unirse a los remanentes de wiscard en las estrellas rojas sin embargo no sé si esto puede llamarse lucha o piratería o podría unirse a nuestro gracioso virrey actual gracioso por derecho asesinato pillaje rapiña y la palabra de un joven emperador legalmente asesinado las flácidas mejillas del patricio enrojecieron sus ojos se cerraron y después volvieron a abrirse brillantes como los de un pájaro no parece muy amigo del virrey patricio bar dijo malo y si yo fuera uno de sus espías y que si lo es replicó bar amargamente que puede llevarse hizo un gesto señalando el interior desnudo de la destartalada mansión su vida me abandonaría con bastante facilidad hace demasiados años que está conmigo pero usted no es uno de los hombres del virrey si lo fuera quizá mi instintivo sentido de la preservación me mantendría con la boca cerrada como lo sabe el anciano se echó a reír parece como si sospechar vamos apostaría algo a que cree que estoy tratando de hacerle caer en una trampa para denunciarle al gobierno no no me he retirado de la política que se ha retirado de la política se retira un hombre de eso alguna vez cuáles han sido las palabras que ha empleado para describir al virrey asesinato pillaje y todo eso no parecía objetivo no exactamente no como si se hubiera retirado de la política el anciano se encogió de hombros los recuerdos aguijonean al llegar súbitamente escuche juzgue por sí mismo cuando cigüena era la capital de la provincia yo era patricio y miembro del senado provincial mi familia era antigua y distinguida uno de mis bisabuelos había sido oh eso no importa las glorias pasadas son un pobre alimento lo comprendo dijo malo hubo una guerra civil o una revolución el rostro de bar se ensombreció las guerras civiles son crónicas en estos días de degeneración pero cigüena se había mantenido aparte bajo están el sexto casi había alcanzado su antigua prosperidad pero siguieron unos emperadores débiles y emperadores débiles significan virreyes fuertes y nuestro último virrey el mismo whiskart cuyos secuaces todavía se empresa en el comercio entre las estrellas rojas deseaba la púrpura imperial no era el primero que lo hacía y si hubiera triunfado no hubiera sido el primero en hacerlo pero fracasó pues cuando el almirante del emperador se acercaba a la provincia al frente de su flota la misma cigüena se rebeló contra su virrey rebelde se interrumpió tristemente malo se encontró sentado en el borde de la silla escuchando con atención y se relajó lentamente continúe señor por favor gracias dijo bar con cansancio es usted muy amable al seguir el humor de un anciano se rebelaron o debería decir nos rebelamos pues yo era uno de los jefes menores wiscard se fue de cigüena poco antes de que pudiéramos atraparle y el planeta y con él la provincia abrió sus puertas al almirante con un gesto de lealtad hacia el emperador no estoy seguro de por qué lo hicimos quizá nos sintiéramos leales hacia el símbolo sino hacia la persona del emperador un niño vicioso y cruel quizá temiéramos los horrores de un asedio y bien apremió malo amablemente bueno fue la triste respuesta aquello no bastó al almirante quería quería la gloria de conquistar una provincia rebelde y sus hombres ansiaban el botín que tal conquista implicaría de modo que mientras la gente seguía reunida en todas las ciudades grandes aclamando al emperador y su almirante ocupó todos los centros armados y después ordenó atacar a la población con armas atómicas con qué pretexto con el pretexto de que se habían revelado contra su virrey ungido por el emperador y el almirante se convirtió en el nuevo virrey por virtud de un mes de masacre pillaje y completo horror yo tenía seis hijos cinco murieron de distintas formas tenía una hija espero que muriera eventualmente yo me escapé porque era viejo vine aquí demasiado viejo incluso para preocupar a nuestro virrey inclinó su cabeza gris no me dejaron nada porque había contribuido a expulsar a un gobernador rebelde y privado a un almirante de su gloria malo permaneció silencioso y esperó qué pasó con su sexto hijo preguntó luego dulcemente bar sonrió amargamente está a salvo pues se ha unido al almirante como un soldado corriente bajo un nombre supuesto es artillero en la flota personal del virrey oh no veo lo que expresan sus ojos no es un hijo desnaturalizado me visita cuando puede y me da lo que puede me mantiene con vida y algún día nuestro gran y glorioso virrey se arrastrará hasta la muerte y será mi hijo el que le ejecute y explica esto a un desconocido pone en peligro a su hijo no le ayudo al introducir a un nuevo enemigo y si yo fuera amigo del virrey le diría que desplegar a todas sus naves hacia el espacio exterior y limpiar hasta el borde de la galaxia no hay naves allí ha encontrado alguna le ha dificultado la entrada a alguna guardia espacial con muy pocas naves y las provincias fronterizas llenas de intriga e inequidad no se puede malgastar ni una sola para guardar los soles bárbaros exteriores no nos había amenazado ningún peligro desde el fragmentado borde de la galaxia hasta que usted llegó yo yo no represento ningún peligro habrá más después de usted malo meneó la cabeza lentamente no estoy seguro de comprenderle escuche había una entonación febril en la voz del anciano le he conocido en el momento de entrar tiene un campo de fuerza alrededor del cuerpo o lo tenía cuando lo he visto por primera vez un silencio lleno de duda después sí lo tenía bien eso fue un error pero usted no lo sabía sé algunas cosas en estos días de decadencia no está de moda ser culto los acontecimientos se suceden con gran rapidez y el que no lucha contra la marea con armas atómicas es barrido para siempre como yo lo fui pero yo era instruido y sé que en toda la historia de la energía atómica nunca se ha inventado un campo de fuerza portátil tenemos campos de fuerzas enormes capaces de proteger a una ciudad o incluso a una nave pero no a un solo hombre ah malo frunció los labios y que deduce de todo eso ha habido historias que se han filtrado a través del espacio viajan por extraños caminos y se deforman a cada parsec pero cuando yo era joven había una pequeña nave de extraños hombres que no conocían nuestras costumbres y no podían decir de dónde procedían hablaron de unos magos existentes al borde de la galaxia magos que brillaban en la oscuridad que volaban sin ayuda por el aire y a quienes las armas no afectaban en modo alguno nos reímos yo también me reí lo había olvidado hasta hoy pero usted brilla en la oscuridad y no creo que mi pistola si tuviera una le hiriera dígame puede volar por el aire tal como está sentado ahora malo dijo con calma no no puedo hacer nada de todo eso bar sonrió me alegra la respuesta yo no examino a mis huéspedes pero si hay magos si usted es uno de ellos puede haber algún día un gran influjo suyo o de usted quizá eso fuera lo mejor quizá necesitemos sangre nueva después murmuró algo para sí y prosiguió pero también funciona del otro modo nuestro nuevo virrey también sueña como lo hacía nuestro viejo wiskard también con la corona del emperador para sintió mi hijo oye rumores en el séquito personal del virrey es imposible evitarlos y me los cuenta nuestro nuevo virrey no rehusaría la corona si se la ofrecieran pero conserva su línea de retirada algunas historias dicen que a falta de las alturas imperiales planea erigir un nuevo imperio en las regiones bárbaras se dice pero yo no lo juraría que ha dado a una de sus hijas como esposa un reyesuelo de algún lugar de la periferia no marcado en los mapas si uno prestara oídos a todas las historias lo sé hay muchas más soy viejo y digo tonterías pero qué dice usted y aquellos penetrantes y ancianos ojos le examinaron fijamente el comerciante reflexionó no digo nada pero me gustaría preguntarle algo tiene si buena energía atómica no espere sé que posee el conocimiento de la energía atómica a lo que me refiero es a si tienen generadores de energía intactos o si los destruyó el reciente saqueo destruirlos oh no no medio planeta hubiera sido arrasado antes de tocar la estación de energía más insignificante son irreemplazables y abastecen la energía de las naves casi con orgullo añadió tenemos las más grandes y mejores en este sector aparte del mismo trántor que tendría que hacer primero para ver esos generadores nada contestó bar con decisión no podría acercarse a ningún centro militar sin que le dispararan inmediatamente nadie podría hacerlo si buena aún carece de derechos civiles quiere decir que todas las estaciones de energía están a cargo de los militares no hay hay las estaciones de ciudades pequeñas las que suministran la energía para calentar e iluminar las casas vehículos y demás esas son casi peor o están controladas por los técnicos ¿quiénes son? un grupo especializado que supervisa las plantas de energía el honor es hereditario y los jóvenes empiezan como aprendices de la profesión estricto sentido del deber honor y todo eso nadie más que un técnico podría entrar en una estación comprendo sin embargo añadió Bar yo no digo que no haya habido casos en que los técnicos se hayan dejado sobornar los días en los que tuvimos nueve emperadores en cincuenta años y siete de ellos fueron asesinados cuando todos los capitanes espaciales aspiran a la usurpación de un virreinato y todos los virreyes al imperio supongo que incluso un técnico puede dejarse comprar con dinero pero se requeriría mucho y yo no tengo nada tiene usted dinero no pero acaso solo se soborna con dinero con que otra cosa si el dinero compra todo lo demás hay muchas cosas que el dinero no puede comprar ahora le agradecería que me dijera dónde se encuentra la ciudad más próxima con una de las estaciones y cuál es el mejor modo de llegar a ella espere bar extendió sus delgadas manos a dónde va con tanta prisa yo no le hago preguntas pero en la ciudad donde los habitantes aún son considerados rebeldes sería detenido por el primer soldado o guardia que oyera su acento o viera su ropa se puso en pie y de una vieja cómoda extrajo una libreta mi pasaporte falso me escapé con él lo puso en las manos de malo y le hizo cerrar los dedos sobre él la descripción no coincide pero si usted lo enseña hay muchas posibilidades de que no lo miren demasiado y usted se quedará sin ninguno el viejo exiliado se encogió cínicamente de hombros y qué y otra precaución cuidado con la lengua su acento es bárbaro sus expresiones muy peculiares y a cada momento suelta usted los arcaísmos más sorprendentes cuanto menos hable menos sospechas levantará ahora le diré cómo llegar a la ciudad cinco minutos después malo se había ido no se volvió más que una vez un momento hacia la casa del viejo patricio antes de irse definitivamente y cuando un bar salió a su pequeño jardín al día siguiente encontró una caja a sus pies contenía provisiones provisiones concentradas como se encuentran a bordo de una nave y tenían un gusto y una preparación desconocidos para él pero eran buenas y duraron mucho tiempo 10 y el técnico era bajo y su piel brillaba debido a la obesidad Llevaba flequillo, y el cráneo le relucía con un matiz rosado. Los anillos de sus dedos eran gruesos y pesados, su ropa estaba perfumada, y era el primer hombre que Mallow había encontrado en el planeta que no tenía aspecto de pasar hambre. El técnico frunció los labios con displicencia. —Vamos, dése prisa, tengo cosas de gran importancia que hacer. Parece usted extranjero. Parecía evaluar el traje de Mallow, completamente distinto del de los cigüeneses, y sus ojos se llenaron de sospechas. —No soy de la vecindad —dijo Mallow tranquilamente—, pero este asunto no tiene importancia. —Ayer tuve el honor de enviarle un pequeño regalo. —La nariz del técnico se arrugó. —Lo recibí. Es un juguete muy interesante. Puede que lo use alguna vez. —Tengo otros regalos más interesantes. No pertenecen a la categoría de los juguetes. —¿Sí? La voz del técnico se demoró pensativamente en el monosílabo. —Me parece que ya prevé el curso de la entrevista. —Ya ha ocurrido otras veces. Va a ofrecerme cualquier bagatela. Unos cuantos créditos, quizá una capa, una joya de segunda categoría. Cualquier cosa que su pequeña alma crea suficiente para corromper a un técnico. Frunció el labio inferior con beligerancia. —Y sé lo que usted quiere a cambio. —Ha habido otros que han tenido la misma idea brillante. —Quiere ser adoptado en nuestro clan. —Quiere que le enseñemos los misterios de la energía atómica y el cuidado de las máquinas. —Usted piensa que porque usted es perros de cigüena, y probablemente se finge usted extranjero para estar a salvo, están siendo castigados diariamente por su rebelión, podrían librarse del castigo que se merecen acumulando sobre ustedes los privilegios y protecciones del gremio de los técnicos. —Malo hubiera hablado, pero el técnico elevó el tono de voz hasta convertirlo en un rugido. —Y ahora váyase antes de que informe de su nombre al protector de la ciudad. ¿Creeía usted que traicionaría la confianza depositada en mí? Los traidores y gueneses que me precedieron, quizá. Pero ahora trata con una raza diferente. Por la galaxia, me maravillo de no matarle yo mismo, y en este mismo momento con mis propias manos. —Malo sonrió para sí. Todo el discurso era evidentemente artificial en tono y contenido, de modo que toda la digna indignación degeneró en una farsa poco inspirada. El comerciante miró humorísticamente las dos flácidas manos a las que el otro acababa de aludir como sus posibles verdugos, y dijo. —Su sabiduría está equivocado en tres puntos. —Primero, no soy un criado del virrey que ha sido enviado para probar su lealtad. —Segundo, mi regalo es algo que el emperador mismo, en todo su esplendor, no posee ni poseerá nunca. Tercero, lo que quiero a cambio es muy poco, casi nada, una tontería. —¡Eso es lo que usted dice! El tono pasó a ser de grave sarcasmo. —Vamos a ver, ¿cuál es esa donación imperial que su poder infinito desea regalarme? —¿Algo que el emperador no tiene, eh? Estalló en un agudo grasnido de burla. Mallow se levantó y empujó la silla hacia un lado. —He esperado tres días para verle su sabiduría, pero la exhibición solo durará tres segundos. Si quisiera coger la pistola cuya culata veo muy cerca de su mano. —¿Eh? —Y dispararme se lo agradeceré. —¿Qué? —Si yo muero, puede decir a la policía que traté de sobornarle para que traicionara secretos del gremio. Recibirá grandes alabanzas. Si no muero, puede quedarse con mi escudo. Por primera vez, el técnico se dio cuenta de la iluminación débilmente blanca que rodeaba a su visitante, como si se hubiera sumergido en polvos de perla. Levantó la pistola al nivel deseado y, guiñando un ojo, cerró el contacto. Las moléculas de aire apresadas en la súbita oleada de desintegración atómica se desmembraron en resplandecientes, ardientes iones. El rayo trazó una línea muy fina que llegó al corazón de Mallow y salió despedido. Mientras la tranquila mirada de Mallow permanecía inmutable, las fuerzas atómicas que le rodeaban se consumieron contra aquella frágil inacarada iluminación y se desvanecieron en la luz de mediodía. La pistola del técnico cayó al suelo con un ruido que pasó desapercibido. Mallow dijo, —¿Tiene el emperador un escudo de fuerza personal? —Usted puede tener uno. El técnico murmuró, —¿Es usted un técnico? —No. —¿Entonces dónde ha obtenido eso? —¿Qué importa? Mallow estaba fríamente airado. —¿Lo quiere? Una delgada cadena de eslabones cayó sobre la mesa. —Aquí está. El técnico se apresuró a cogerla y tocarla nerviosamente. —¿Está completa? —¿Completa? —¿Dónde está la energía? —El dedo de Mallow cayó sobre el eslabón más grande, recubierto por un estuche de plomo. El técnico levantó la vista y su rostro estaba congestionado por la sangre. —Señor, soy un técnico de grado superior. Tengo veinte años a mis espaldas como supervisor y estudié con el Grambler en la Universidad de Trántor. —Si usted tiene la desfallatez de decirme que en un pequeño espacio del tamaño de una nuez hay un generador atómico, estará ante el protector dentro de tres segundos. —Explíquelo usted mismo si puede. Yo digo que está completo. El rubor del técnico se desvaneció lentamente al colocarse la cadena alrededor de la cintura y siguiendo el ademán de Mallow, apretó el eslabón. La irradiación que le rodeó centelleó con luz mortecina. Lentamente, ajustó su desintegrador hasta un mínimo de fuego. Y entonces, convulsivamente, cerró el circuito y el fuego atómico se precipitó contra su mano, sin hacerle daño. Gritó. —¿Y si ahora le disparo y me quedo el escudo? —Inténtelo —dijo Mallow. —¿Cree que le he dado el único que tengo? Y él estaba a sí mismo, sólidamente envuelto en luz. El técnico soltó una risita nerviosa. La pistola cayó sobre la mesa. Dijo. —¿Y qué es esa nadería, esa tontería que quiere a cambio? —Quiero ver sus generadores. —Usted sabe que está prohibido. Significaría la expulsión al espacio para los dos. —No quiero tocarlos, ni tener nada que ver con ellos. Quiero verlos, desde lejos. —¿Si no? —Si no, usted tiene su escudo, pero yo tengo otras cosas. Por ejemplo, una pistola especialmente diseñada para atravesar ese escudo. El técnico desvió la mirada. —Venga conmigo. La casa del técnico era una construcción de dos pisos en las afueras del enorme amontonamiento cúbico y sin ventanas que ocupaba el centro de la ciudad. Mallow pasó de uno a otro sitio por un pasadizo subterráneo y se encontró en la silenciosa atmósfera con olor a ozono de la central de energía. Durante quince minutos, siguió a su guía y no dijo nada. Sus ojos no se perdieron nada. Sus dedos no tocaron nada. Y después, el técnico dijo con voz ahogada. —¿Ha tenido bastante? No podría confiar en mis subordinados en este caso. —¿Lo hace alguna vez? —preguntó irónicamente Mallow. —He tenido bastante. Volvieron al despacho y Mallow preguntó, pensativamente. —¿Y todos esos generadores están en sus manos? —Todos. —dijo el técnico, con más de un poco de complacencia. —¿Y los mantiene en funcionamiento y buen estado? —¡En efecto! —¿Y si se estropean? —El técnico meneó la cabeza con indignación. —No se estropean. Nunca se estropean. Fueron construidos para toda la eternidad. —La eternidad es mucho tiempo. Suponga que... —¡No es científico suponer casos absurdos! —Muy bien. ¿Y si yo redujera una parte vital a la nada? —Supongo que las máquinas no son inmunes a las fuerzas atómicas, ¿verdad? —¿Y si fundo una conexión vital o destrozo un tubo D de cuarzo? —¡Bueno, entonces! —gritó el técnico furiosamente. —¡Le mataríamos! —¡Sí, lo sé! —repuso Mallow, gritando también. —Pero, ¿y el generador? —¿Podríamos repararlo? —Señor —dijo el técnico furioso. —Ha tenido lo que solicitaba. Ha sido un intercambio justo. Ahora váyase. No le debo nada más. Mallow se inclinó con satírico respeto y se fue. Dos días después se hallaba de nuevo en la base donde la estrella lejana esperaba para volver con él a Terminus. y dos días después el escudo del técnico se quedó sin energía y a pesar de su asombro y sus maldiciones nunca volvió a brillar. Mallow descansó por primera vez en seis meses. Se hallaba tendido sobre la espalda en el solario de su nueva casa, completamente desnudo. Sus grandes brazos morenos estaban extendidos hacia arriba. Los músculos se marcaban en la flexión y después se borraban en reposo. El hombre que estaba junto a él puso un cigarro entre los dientes de Mallow y se lo encendió. Encendió otro para sí y dijo —Debe estar agotado. Quizá necesite un largo descanso. —Quizá sí, Yael, pero prefiero descansar en el asiento del consejo porque voy a tener ese asiento y usted va a ayudarme. Anchor Yael enarcó las cejas y dijo —¿Cómo me habré metido en esto? —Se ha metido de una forma muy obvia. En primer lugar, es usted un viejo zorro. En segundo lugar, fue exculsado de su asiento del gabinete por Yoran Sot, el mismo muchacho que preferiría perder un ojo a verme en el consejo. No confía mucho en mis posibilidades, ¿verdad? —No mucho. —Combino el exministro de Educación. —Es usted esmirniano. —Eso no constituye ninguna barrera legal. He tenido una educación laica. —¿Desde cuándo los prejuicios siguen otra ley que no sea la suya? ¿Y qué hay de ese hombre suyo, ese James Tuer? ¿Qué es lo que él dice? Habló de meterme en el consejo hace ya casi un año. —Contestó malo, con desenvoltura. —Pero lo he superado. En cualquier caso, él no lo hubiera conseguido. No es bastante profundo. Es ruidoso y tenaz, pero eso solo es una expresión de valor perjudicial. Yo estoy decidido a dar un golpe, maestro. Le necesito. Yoran Sot es el político más listo del planeta y estará en contra de usted. No creo que yo sea capaz de desbancarlo. Y no creo que él no luche con todas sus fuerzas y suciamente. —Tengo dinero. —Eso siempre ayuda, pero se necesita mucho para eliminar los prejuicios contra un... sucio esmirniano. —Tendré mucho. —Bueno, pensar en ello. Pero no se le ocurra encabritarse sobre las patas traseras y cacarear que yo le di ánimos. ¿Quién viene? Malo puso un rictus compungido y dijo. —Me parece que es el mismo Yoran Sot. Llega temprano y puedo comprenderlo. Hace unos meses que le doy esquinazo. Mire ya él. Entre en la habitación de al lado y conecte la alta voz. Quiero que escuche. Ayudó al miembro del consejo a salir de la habitación con un empujón de su pie descalzo. Después se puso en pie y se cubrió con una túnica de seda. La luz solar sintética se redujo a una intensidad normal. El secretario del alcalde entró rígidamente, mientras el solemne mayordomo cerraba la puerta tras él sin hacer ruido. Malo se abrochó el cinturón y dijo. —Siéntese donde quiera, Sot. Sot se limitó a esbozar una ligera sonrisa. La silla que escogió era cómoda, pero no se apoltronó en ella. Desde el borde dijo. —Si establece sus condiciones, iremos directamente al grano. —¿Qué condiciones? —Quiere que le vaya detrás. —Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo en Corel? Su informe era incompleto. —Se lo di hace meses. —Entonces se mostró usted satisfecho. —Sí. Sot se rascó pensativamente la frente con un dedo. —Pero desde entonces sus actividades han sido significativas. —Sabemos lo que está haciendo Malo. Sabemos exactamente cuántas fábricas ha montado, con cuánta prisa lo hace. —¿Y cuánto le cuesta? —¿Y este palacio que tiene? —Miro a su alrededor con una fría apreciación, que representa considerablemente más que mi salario anual, y una faja que ha estado cortando. —Una faja muy considerable y cara, a través de las capas superiores de la sociedad de la fundación. —¿De verdad? —Aparte de demostrar que emplea usted a espías competentes, ¿qué otra cosa prueba? —Prueba que tiene un dinero que hace un año no tenía. —Y esto puede probar cualquier cosa. Por ejemplo, que en Corel pasaron muchísimas cosas de las que no sabemos nada. —¿De dónde obtiene el dinero? —Mi querido Sot no esperará realmente que se lo diga. —No, ya me lo parecía. Por eso voy a decírselo. —Viene directamente de las arcas del tesoro del comodoro de Corel. Sot parpadeó. Malou sonrió y prosiguió. —Desgraciadamente para usted, el dinero es legítimo. —Soy maestro comerciante y el dinero que recibí fue cierta cantidad de hierro forjado y cromita a cambio de cierto número de chucherías que logré proporcionarle. El 50% de los beneficios me corresponde por contrato hecho con la fundación. La otra mitad pasa al gobierno a fin de año, cuando todos los buenos ciudadanos pagan sus impuestos. En su informe no había ninguna alusión a un convenio comercial. —Tampoco había alusiones a lo que tomé aquel día para desayunar, o al nombre de mi amante de turno, o a cualquier otro detalle sin importancia. La sonrisa de Malou se volvió sardónica. —Fui enviado, según sus propias palabras, para mantener los ojos abiertos. No lo cerré ni un solo momento. Usted quería averiguar lo que sucedió con las naves mercantes de la fundación que habían sido capturadas. No las vi ni oí hablar de ellas. Usted quería averiguar si Corel tenía energía atómica. Mi informe habla de las pistolas atómicas que poseen los guardias particulares del Comodoro. No vi nada más. Y las pistolas que vi son reliquias del viejo imperio, y pueden ser piezas de museo que, a mi entender, no funcionan. Así pues, obedecí las órdenes. Pero aparte de esto era, y soy, un agente libre. Según las leyes de la fundación, un maestro comerciante está autorizado a abrir todos los mercados que pueda, y recibir de ellos su mitad de gal de los beneficios. Sot volvió los ojos cuidadosamente hacia la pared y habló con una difícil falta de cólera. La costumbre general de todos los comerciantes es introducir la religión a su comercio. Me adhiero a la ley, no a la costumbre. Hay veces en que la costumbre prevalece sobre la ley. Entonces recurra a los tribunales. Sot alzó unos sombríos ojos que parecieron meterse en sus cuencas. Al fin y al cabo es usted esmerdiano. Parece ser que la naturalización y la educación no pueden borrar las taras de la sangre. Escuche y trate de comprenderme. Esto va más allá del dinero, o los mercados. Tenemos la ciencia del gran Harry Seldon para demostrar que el futuro imperio de la galaxia depende de nosotros, y no podemos desviarnos del curso que conduce a ese imperio. Nuestra religión es el instrumento más importante que tenemos para lograr este objetivo. Con ella hemos puesto a los cuatro reinos bajo nuestro control, incluso en un momento que podían aplastarnos. Es el instrumento más poderoso que se conoce para controlar hombres y mundos. La razón primaria para el desarrollo del comercio y los comerciantes fue introducir y expandir la religión con más rapidez y asegurarnos de que la introducción de las nuevas técnicas y la nueva economía estaría sujeta a nuestro control concienzudo y profundo. Hizo una pausa para recobrar el aliento y Malo repuso sosegadamente. Conozco la teoría, la comprendo muy bien. De verdad, es más de lo que esperaba, entonces ya ve, naturalmente que su intento de comerciar por comerciar, con producción en serie de cosas sin valor que sólo pueden afectar superficialmente a la economía mundial, por el divorcio de la energía atómica, del control religioso, sólo puede acabar con el derrumbamiento y la negación completa de la política que ha tenido éxito durante un siglo. Tiempo más que suficiente, dijo Malo con indiferencia, para una política fuera de época, peligrosa e imposible. Por más que su religión haya triunfado en los cuatro reinos, apenas otro reino de la periferia la ha aceptado. Cuando nos hicimos con el control de los reinos, había suficiente número de exiliados para expandir la historia de cómo Salvor Hardin utilizó al clero y la superstición del pueblo para derribar la independencia y el poder de los monarcas seculares. Y si esto no bastara, el caso de Ascone de hace dos décadas lo habría demostrado con toda claridad. Ahora no hay un solo gobernante en toda la periferia que no se dejara cortar el cuello antes que permitir a un sacerdote de la fundación que entrara en el territorio. No propongo obligar a Corel, o a cualquier otro mundo exterior a aceptar algo que no quieren. No, Sot, si la energía atómica los hace peligrosos, una sincera amistad por medio del comercio será mil veces mejor que una odiada supremacía basada en un poder espiritual extranjero, que en cuanto se debilite un poco, se derrumbará completamente y no dejará nada sustancial, excepto un temor y un odio inmortal. Sot dijo cínicamente. Muy bien planteado. Así que, para volver al punto inicial de la charla, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Qué quiere para intercambiar sus ideas por las mías? ¿Cree que mis convicciones están en venta? ¿Por qué no? Fue la fría respuesta. ¿No es este su negocio? ¿Comprar y vender? Solo con beneficios. Dijo Mallow sin ofenderse. ¿Puede ofrecerme más de lo que estoy obteniendo ahora? Podría tener tres cuartos de los beneficios, en vez de la mitad. Mallow soltó una carcajada. ¡Magnífica oferta! La totalidad del comercio en sus condiciones representaría una décima parte de lo que obtengo ahora. Pruebe otra vez. ¿Puede tener un asiento en el consejo? Lo tendré de todos modos, sin usted y a pesar de usted. Con un rápido movimiento, Sot blandió el puño. También puede salvarse de una pena de prisión, de veinte años si no me equivoco. Considere el beneficio que representaría. Ningún beneficio, a menos que pueda llevar a cabo tal amenaza. ¿Será un proceso por asesinato? ¿De quién? Preguntó Mallow, airadamente. La voz de Sot era dura, aunque no más alta que antes. El asesinato de un sacerdote anacrontiano, al servicio de la fundación. ¿Con qué esas tenemos ahora? ¿Qué pruebas tiene? El secretario del alcalde se inclinó hacia adelante. Mallow, no bromeo. Los preliminares están terminados. Solo tengo que firmar la última hoja. Y el caso de la fundación contra Hover Mallow, maestro comerciante, habrá comenzado. Abandonó usted a un súbdito de la fundación a la tortura y la muerte a manos de una turba enloquecida, Mallow. Y solo dispone de cinco segundos para evitar el castigo que se merece. Por mí, preferiría que desestimara mi advertencia. Sería más útil como enemigo destruido que como amigo dudosamente converso. Mallow dijo solemnemente. Se hará lo que usted desea. Muy bien. Y el secretario sonrió duramente. Fue el alcalde el que decidió efectuar un intento preliminar para llegar a un acuerdo, no yo. Habrá observado que no le he intentado demasiado. La puerta se abrió ante él y se fue. Mallow levantó la vista cuando Anchor Yael volvió a entrar en la habitación. —¿Le ha oído? —preguntó Mallow. El político dio una patada contra el suelo. —Nunca lo había oído tan enfadado, desde que conozco a la serpiente. —Muy bien. ¿Qué conclusión ha sacado? —Bueno, se lo diré. Una política de dominación extranjera a través de sus medios espirituales es su idea fija, pero a mí me da la impresión de que sus objetivos principales no son espirituales. —Me expulsaron del gabinete por discutir sobre el mismo tema, como no necesito decirle. —No necesita decírmelo. Y según su impresión, ¿cuáles son esos objetivos tan poco espirituales? —Yael se puso serio. —Bueno, no es estúpido. De modo que debe darse cuenta de la bancarrota de nuestra política religiosa, que apenas ha hecho una sola conquista en 70 años, evidentemente lo utiliza para sus propósitos. Ahora bien, cualquier dogma basado primariamente en la fe y el sentimentalismo es un arma peligrosa usada sobre los demás, puesto que es imposible garantizar que el arma nunca se vuelva contra el que la emplea. —Hace 100 años que soportamos el ritual, y una mitología que se convierte cada vez más en algo venerable, tradicional e inmutable, en cierto modo ya ha escapado a nuestro control. —¿En qué modo? —preguntó Malo. —No se detenga. Quiero saber su opinión. —Bueno, supongamos que un hombre, un hombre ambicioso, utilice la fuerza de la religión contra nosotros en vez de para nosotros. —Se refiere a Sot. —Así es, me refiero a Sot. Si pudiera movilizar a las diversas jerarquías de los planetas vasallos contra la Fundación, en nombre de la ortodoxia, ¿qué posibilidades tendríamos? Poniéndose al frente de los piadosos, podría hacerle la guerra a la herejía representada por usted, por ejemplo, y proclamarse finalmente rey. —Al fin y al cabo, fue Harding quien dijo, —Una pistola atómica es una buena arma, pero puede apuntar en ambas direcciones. Malo se dio una palmada en el muslo desnudo. —Muy bien, Yael. Hágame entrar en el consejo y lucharé contra él. —Yael hizo una pausa y dijo significativamente. —Quizá no. ¿Qué era todo aquello del sacerdote linchado? No es verdad, ¿no? —Es verdad —dijo Malo despreocupadamente. Yael dio un silbido. —¿Tiene pruebas definitivas? —Debe de tenerlas. Malo vaciló y después añadió. —Yael fue partidario suyo desde el principio, aunque ninguno de los dos estaba enterado de que yo lo sabía. Y Yael fue un testigo ocular. —Yael meneó la cabeza. —Mala cosa. ¿Qué tiene de malo? Aquel sacerdote estaba en el planeta ilegalmente, según las propias leyes de la fundación. Fue usado por el gobierno coreliano como cebo, involuntariamente o no. Por todas las leyes del sentido común, yo no tenía elección. Y lo único que podía hacer estaba estrictamente dentro de la ley. Si me lleva a juicio, no hará nada más que aparecer como un estúpido. Y Yael meneó la cabeza de nuevo. —No, Malo, está usted equivocado. —Ya le he dicho que él jugaba sucio. —No pretende que le condenen. —Sabe que no puede conseguirlo. Lo que quiere es arruinar su influencia sobre el pueblo. —Ya ha oído lo que ha dicho. A veces la costumbre prevalece sobre la ley. Es posible que saliera libre del juicio, pero si la gente cree que echó un sacerdote a los perros, su popularidad desaparecerá. Admitirán que hizo usted lo que era legal, incluso lo sensato, pero a sus ojos será usted un perro cobarde, un bruto sin sentimientos, un monstruo de duro corazón, y nunca será elegido para el consejo. Incluso podría perder su grado de maestro comerciante al serle retirada a la ciudadanía. No es usted nativo, ya lo sabe. ¿Qué otra cosa cree que Sot pretende? Malo frunció obstinadamente el ceño. —¿Con qué sostenemos? —Muchacho —dijo Yael— permaneceré a su lado, pero no puedo ayudarle. Se encuentra usted en un punto muerto. La cámara del consejo estaba llena en un sentido muy literal, el cuarto día del juicio de Hober Mallow, maestro comerciante. El único consejero ausente maldecía débilmente su cráneo fracturado que le había impedido asistir. Las galerías estaban llenas hasta los pasillos y techos por los pocos representantes de la multitud que, por influencia, riqueza o extraña perseverancia diabólica, habían logrado entrar. El resto llenaba la plaza exterior, en nudos hormigueantes alrededor de los visores tridimensionales instalados al aire libre. Anchor Yael se abrió camino hasta la cámara, con la ineficaz ayuda y empujones del departamento de policía, y después, por la confusión algo menor que había dentro hasta el asiento de Mallow. Mallow se volvió con alivio. —Por Zeldon, ha llegado usted por los pelos. —¿Lo tiene? —Tenga, aquí está. —dijo Yael. —Es todo lo que usted pidió. —Bien, ¿cómo se lo toman allá afuera? —Están muy agitados. —comentó Yael con inquietud. —No debería haber permitido un juicio público. Hubiera podido detenerlos. —No quería hacerlo. —Se habla del hinchamiento, y los hombres de Publismanlio que están en los planetas exteriores... —Quería preguntarle algo acerca de ellos, Yael. —Está agitando a la jerarquía contra mí, ¿verdad? —¿Verdad? —Es la cosa más dulce que ha visto en su vida. Como secretario del exterior, se encarga de la acusación en un caso de ley interestelar. Como supremo sacerdote y primado de la iglesia, arenga a las hordas fanáticas. —Bueno, olvídelo. ¿Recuerda la cita de Harding que me recordó el mes pasado? Le demostraremos que una pistola atómica puede apuntar en ambas direcciones. El alcalde estaba tomando asiento, y los miembros del consejo se levantaron en señal de respeto. Malo susurró. —Hoy me toca a mí. Siéntese aquí y diviértase. Comenzó la sesión del día, y quince minutos más tarde, Hobermallow se dirigió en medio de un hostil murmullo hacia el espacio vacío que había frente al banco del alcalde. Un solitario rayo de luces entró sobre él y en los visores públicos de la ciudad, así como en las miradas de visores particulares de casi todas las casas de los planetas de la fundación. La solitaria y gigantesca figura de un hombre apareció retadoramente. Empezó con facilidad y calma. —Para ahorrar tiempo, admitiré la veracidad de todos los puntos esgrimidos contra mí por la acusación. La historia del sacerdote y la multitud de relatada por el fiscal es exacta en todos los detalles. Se oyó un murmullo en la sala y un triunfal griterío en la galería. Él esperó pacientemente que se reestableciera el silencio. Sin embargo, el cuadro que ha presentado no está completo. Solicito el privilegio de completarlo a mi manera. Al principio, mi historia puede parecer insignificante. Pido que se muestren indulgentes. Malo no utilizaba las anotaciones que tenía enfrente. Comienzo en el mismo momento en que lo hizo la acusación. El día de mis entrevistas con Joran Sot y Jane Doerr. Ya saben de lo que se trató en estas entrevistas. Las conversaciones han sido descritas y no tengo nada que añadir a la descripción, excepto mis propios pensamientos de aquel día. Fueron pensamientos suspicaces, pues los acontecimientos de aquel día habían sido extraños. Imagínenselo. Dos personas, a ninguna de las cuales conocía más que superficialmente, me hacen proposiciones antinaturales y en cierto modo increíbles. Una, el secretario del alcalde, me pide que desempeñe el papel de un agente de inteligencia para el gobierno en una misión altamente confidencial, cuya naturaleza e importancia ya les ha sido explicada. La otra, dirigente de un partido político, me pide que acepte un asiento en el consejo. Naturalmente, me pregunté el motivo ulterior. El de Sot parecía evidente. Quizá pensaba que yo vendía energía atómica a los enemigos y planeaba una rebelión. Y quizá estaba forzando la cuestión. O yo lo creía así. En ese caso, necesitaba a uno de sus hombres para que me acompañara en mi misión, en calidad de espía. Sin embargo, esta última idea no se me ocurrió hasta más tarde, cuando James Tuer entró en escena. Imaginen de nuevo. Tuer se presenta a sí mismo como un comerciante retirado en la política. Aunque yo no sé ningún detalle de su carrera comercial. Y mi conocimiento en este campo es inmenso. Y además, a pesar de que Tuer se jactaba de haber recibido educación laica, nunca había oído hablar de una crisis Zeldon. Cober Mallow esperó a que todos comprendieran la importancia de lo que acababa de decir. Y fue recompensado con el primer silencio con que tropezaba, cuando la galería contuvo el aliento. Aquello solo estaba dirigido a los habitantes de Terminus. Los hombres de los planetas exteriores solo podían oír versiones censuradas que se ajustaran a los requerimientos de la religión. No oirían nada de la crisis Zeldon. Pero había otros puntos que no se les escaparían. Mallow continuó. ¿Quién de los presentes puede declarar honradamente que cualquier hombre que haya recibido una educación laica puede ignorar lo que es una crisis Zeldon? Solo hay un tipo de educación en la fundación que excluye toda mención de la historia planeada de Zeldon. Y solo trata del hombre como un brujo semi-mítico. En aquel momento, comprendí que James Tuer nunca había sido comerciante. Entonces comprendí que pertenecía a las órdenes sagradas y que quizá era un sacerdote de alta jerarquía. E indudablemente, que aquellos tres años que decía haber estado a la cabeza de un partido político de los comerciantes, había sido un hombre comprado por Joran Sot. En aquel momento, me debatí en la oscuridad. No conocía los propósitos de Sot a mi respecto. Pero puesto que parecía darme cuerda deliberadamente, le proporcioné diversas visiones de mi propia cosecha. Mi idea era que Tuer debía acompañarme al viaje como un guarda extraoficial a sueldo de Joran Sot. Bueno, si no lo conseguía, sabía muy bien que me esperaría en otras trampas, que quizá no pudiera descubrir a tiempo. Un enemigo conocido es relativamente inocuo. Invité a Tuer conmigo. Él aceptó. Esto, caballeros del consejo, explica dos cosas. Primera, que Tuer no es un amigo mío que testifica en mi contra de Malaga. Y por cuestión de conciencia, tal como el fiscal querría hacerles creer. Es un espía que realiza su trabajo pagado. Segunda, explica cierta acción mía con ocasión de la primera aparición del sacerdote al que se me acusa de haber asesinado. Una acción todavía sin mencionar. Porque no se conoce. Se produjo un murmullo de agitación en el consejo. Malo se aclaró teatralmente la garganta, y continuó. Me disgusta describir lo que sentí cuando me dijeron que teníamos un misionero refugiado a bordo. Incluso me disgusta recordarlo. Esencialmente, me invadió una enorme incertidumbre. El suceso me pareció en aquel momento una jugada de SOT, y sobrepasó mi comprensión y cálculos. Estaba completamente a oscuras. Podía hacer una cosa. Me deshice de tuer durante cinco minutos enviándole en busca de mis oficiales. En su ausencia, monté un receptor de grabación visual, para que todo lo que sucediera se conservase para un estudio futuro. Esto se debía a la esperanza, la oscura pero seria esperanza, de que lo que me confundió entonces se tornara claro al revisarlo. Desde entonces, debo haber visto esta grabación visual unas cincuenta veces. La tengo aquí. Y repetirá su función por quincuagésima vez delante de ustedes. El alcalde reclamó monótonamente orden, cuando la sala perdió su equilibrio y la galería rugió. En cinco millones de hogares de términos, excitados observadores se acercaron aún más a sus aparatos de televisión. Y en el propio banco de la acusación, Joran Sot meneó la cabeza fríamente hacia el nervioso supremo sacerdote, mientras sus ojos contemplaban fijamente el rostro de Malou. El centro de la sala fue despejado, y las luces disminuyeron de intensidad. Anchor Yael, desde su banco de la izquierda, hizo los ajustes necesarios, y con un chasquido preliminar, una escena surgió ante la vista, en color, en tres dimensiones, con todos los atributos de la vida, excepto la vida misma. El misionero, confuso y derrotado, estaba en pie entre el teniente y el sargento. Malou esperaba silenciosamente, y los hombres entraron, con tuer en la retaguardia. La conversación se repitió, palabra por palabra. El sargento fue disciplinado y el misionero interrogado. La multitud apareció, sus alaridos pudieron oírse, y el reverendo George Parma, hizo su desesperada apelación. Malou sacó su pistola, y el misionero, mientras le sacaban arrastras, levantó los brazos en una enloquecida maldición final, y apareció una diminuta luz que se desvaneció enseguida. La escena terminaba con los oficiales horrorizados por la situación, mientras Tuer se tapaba las orejas con las manos, y Malou guardaba tranquilamente la pistola. Las luces volvieron a encenderse. El espacio vacío del centro de la habitación, ya no estaba aparentemente lleno. Malou, el verdadero Malou del presente, prosiguió la narración. El incidente, como han visto, es exactamente como la acusación lo ha presentado, en la superficie. Se lo explicaré en dos palabras. Las emociones de James Tuer a lo largo de toda la escena, revelan claramente una educación religiosa. Aquel mismo día hice observar a Tuer algunas incongruencias en el episodio. Le pregunté de dónde venía el misionero. Estando como estábamos en medio de una zona casi desolada. También le pregunté de dónde venía la gente, cuando la ciudad más próxima estaba a 150 kilómetros. La acusación no ha dado importancia a estas cuestiones. Ni a otros puntos. Por ejemplo, el curioso punto de la evidente peculiaridad de George Parma. Un misionero en Corel, arriesgando la vida en desafío tanto de las leyes corelianas como de las leyes de la fundación, se pasea con un hábito sacerdotal muy nuevo y totalmente inconfundible. Hay algo extraño en eso. Entonces, supuse que el misionero era el cómplice inconsciente del Comodoro, que le utilizaba para tratar de lanzarnos a un acto de agresión claramente ilegal, que justificara, por la ley, su consiguiente destrucción de nuestra nave y de nosotros. La acusación ha previsto esta justificación de mis acciones. Han esperado que explicara que la seguridad de mi nave, mi tripulación, mi misma misión, estaban en entredicho y que no podían ser sacrificadas por nombre y más cuando ese hombre hubiera sido destruido de todos modos con nosotros o sin nosotros. Replican murmurando sobre el honor de la fundación y la necesidad de defender nuestra dignidad con objeto de mantener nuestra ascendencia. Sin embargo, por alguna extraña razón, la acusación ha pasado por alto al mismo George Parma como persona. No ha aportado ningún detalle acerca de él, ni su lugar de nacimiento, ni su educación, ni ningún detalle de su historia precedente. La explicación de esto también aclarará las incongruencias que he señalado en la grabación visual que acaban de ver. Las dos cosas están relacionadas. La acusación no ha facilitado ningún detalle acerca de George Parma porque no puede. La escena que han visto en la grabación visual parecía falsa porque George Parma era falso. Nunca hubo un George Parma. Todo este juicio es la mayor farsa que se ha elaborado nunca sobre un tema que nunca ha existido. Una vez más, tuvo que esperar a que se apagaran los murmullos. Dijo lentamente, «Voy a mostrarles la ampliación de una de las tomas de la grabación visual. Hablará por sí misma. Apague las luces otra vez, Yael». La sala quedó a oscuras y el aire vacío se llenó de nuevo con figuras heladas en una ilusión celúlea y espectral. Los oficiales de la estrella lejana volvieron a sus actitudes rígidas e impasibles. Apareció una pistola en la rígida mano de Malou. A su izquierda, el reverendo George Parma, captado en mitad de un grito, elevaba sus brazos hacia el cielo y mientras las mangas se deslizaban por el antebrazo. Y en la mano del misionero había aquel pequeño destello que en el pase anterior había relampagueado y desaparecido. Ahora era un brillo permanente. No aparten la mirada de esa luz que lleva en la mano, exclamó Malou desde las sombras. Amplíe esta imagen, Yael. El cuadro creció rápidamente. Porciones exteriores desaparecieron a medida que el misionero ocupaba el centro y se convertía en gigante. Sólo había una cabeza y un brazo y después sólo una mano que llenó toda la pantalla y permaneció allí en una inmovilidad inmensa y nebulosa. La luz se había convertido en un conjunto de letras minuciosas y brillantes. P-S-K —¡Eso! —atronó la voz de Malou. —Es un tatuaje, caballeros. Bajo la luz ordinaria es invisible, pero a la luz ultravioleta, con la cual inundé la habitación al tomar esta grabación visual, destaca el alto relieve. Admito que es un ingenuo método de identificación secreta, pero en Corel, donde no se encuentra luz ultravioleta en todas las esquinas, da resultado. Incluso en nuestra nave, la detección fue accidental. Quizás algunos de ustedes ya han adivinado lo que significa P-S-K. George Parma conocía muy bien su jerga sacerdotal y realizó su trabajo magníficamente. ¿Dónde la había aprendido y cómo? No lo sé. Pero P-S-K quiere decir Policía Secreta Coreliana. Malou gritó sobre el tumulto, rugiendo contra el alboroto. Tengo una prueba colateral en forma de documentos procedentes de Corel, que puedo presentar al consejo si es necesario. ¿Dónde está ahora el caso de acusación? Ya han hecho y repetido la monstruosa sugerencia de que yo debería haber luchado a favor del misionero en desafío de la ley y sacrificado a mi misión, mi nave y yo mismo por el honor de la fundación. ¿Pero hacerlo por un impostor? ¿Tendría que haberlo hecho por un agente secreto coreliano entrenado en los ornamentos y los tópicos que probablemente aprendió con un exiliado anacreontiano? ¿Iban a hacerme caer Joran Sot y Poblis Manlio en una trampa estúpida y odiosa? Su voz enronquecida se desvaneció en un fondo informe de una multitud enloquecida. Le levantaron a hombros y le condujeron al banco del alcalde. Por las ventanas veía un torrente de hombres que acudían a la plaza para sumarse a los miles que ya estaban ahí. Malou miró a su alrededor en busca de Anchor y a él, pero era imposible encontrar un solo rostro en la incoherencia de la masa. Lentamente fue dándose cuenta de un grito rítmico y repetido que se dilataba a partir de un pequeño comienzo y ya tenía un latido de locura. Larga vida a Malou. Larga vida a Malou. Larga vida a Malou. Anchor y a él parpadeó mirando a Malou con un rostro macilento. Los dos últimos días habían sido de locura y de insomnio. Malou ha hecho una demostración magnífica, así que no la estropee saltando demasiado alto. No puede considerar seriamente lo de aspirar a alcalde. El entusiasmo de la masa es algo poderoso, pero notoriamente inconstante. Exacto, dijo Malou con tristeza. Por eso tenemos que cuidarlo y el mejor modo de hacerlo es continuar la demostración. ¿Haciendo qué? Arrestando a Publis Manlio y Joransot. ¿Qué? Lo que oye. Que el alcalde les arreste. No me importan las amenazas que usted emplee para conseguirlo. Yo controlo a la masa. Hoy por hoy no se atreverá a enfrentarse contra ella. Pero ¿bajo qué cargos? Eso es evidente. Han estado incitando al clero de los planetas exteriores para que tome parte en las luchas de facciones de la Fundación. Eso es ilegal por Zeldon. Acúselos de atentar contra la seguridad del Estado. Y no me importa que sean condenados o no, tal como ellos hicieron en mi caso. Solo quiero retirarlos de la circulación hasta que sea alcalde. Falta medio año para las elecciones. No es demasiado. Mallow se había puesto en pie y asió súbitamente a Yael por el brazo con fuerza. Escuche, me haría cargo del gobierno por la fuerza si fuera necesario, igual que hizo Salvor Hardin hace 100 años. esta crisis Zeldon sigue acercándose. Y cuando llegue tengo que ser alcalde y supremo sacerdote. Ambas cosas. Yael frunció el ceño y dijo sosegadamente, ¿qué va a hacer? Corel después de todo. Mallow asintió. Naturalmente, declararán la guerra, eventualmente, aunque apuesto a que aún tardará un par de años. ¿Con naves atómicas? ¿Qué cree usted? Esas tres naves mercantes que perdimos en su sector del espacio no fueron abatidas con pistolas de aire comprimido. Yael obtienen naves del mismo imperio. No abra la boca como si fuera tonto. He dicho el imperio. Ya sabe que aún existe. Puede haber desaparecido de la periferia, pero en el centro de la galaxia sigue con vida. Y un falso movimiento significa que él, él mismo, puede echarse sobre nosotros. Por eso he de ser alcalde y supremo sacerdote. Soy el único hombre que sabe cómo luchar contra la crisis. Yael tragó saliva. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer usted? Nada. Yael sonrió con inseguridad. Vaya, es increíble. Pero la contestación de Mallow fue incisiva. Cuando sea jefe de esta fundación, no haré nada. Un ciento por ciento de nada. Y ese es el secreto de esta crisis. Asper es el bien. El bien amado, comodoro de la república de Corel, saludó la entrada de su esposa con un fruncimiento de sus ralas cejas. Para ella, por lo menos, su epíteto no tenía aplicación. Incluso él lo sabía. Ella dijo, con una voz tan fina como su cabello, y tan fría como sus ojos. Mi señor, según tengo entendido has llegado a una decisión acerca del destino de la fundación. ¿De verdad? Repuso el comodoro con acritud. ¿Y qué otras cosas abarca tu verdad y entendimiento? Bastante es mi muy noble esposo. Has tenido otra de tus vacilantes consultas con tus consejeros, estupendos consejeros. Con infinito desprecio. Un montón de idiotas que obtienen sus estériles beneficios y los aprietan contra su pecho hundido ante el desgraciado de mi padre. ¿Y cuál, querida? Fue la dulce réplica. ¿Es la excelente fuente de la que tu entendimiento extrae todo esto? La comodora soltó una carcajada. Si te lo dijera, mi fuente sería más cadáver que fuente. Bueno, tienes tus procedimientos propios como siempre. El comodoro se encogió de hombros y dio media vuelta. En cuanto al desagrado de tu padre, mucho me temo que te refieres a una negativa obstinada de enviar más naves. ¿Más naves? Repitió ella, acalorada. ¿No tienes cinco? No lo niegues. Sé que tienes cinco y te han prometido una sexta. Me la prometieron para el año pasado, pero una. Solo una puede reducir a cenizas a esa fundación. Solo una. Una para borrar sus pequeñas naves de pigmeo del espacio. No podría atacar su planeta ni siquiera con una docena. ¿Y cuánto duraría su planeta con el comercio arruinado y sus cargamentos de juguetes y bagatelas destruidos? Esos juguetes y bagatelas significan dinero, dijo suspirando. una gran cantidad de dinero. Pero si tú tuvieras la misma fundación, ¿no tendrías todo lo que contiene? Y si tuvieras el respeto y la gratitud de mi padre, ¿no tendrías mucho más de lo que la fundación podría darte nunca? Hace tres años más, desde que ese bárbaro vino con su muestrario mágico, ya hace bastante tiempo. Querida mía, el comodoro se volvió y la miró a la cara, me estoy volviendo viejo y cansado, no tengo la flexibilidad necesaria para resistir tu boca de serpiente, dices que ya sabes lo que he decidido, bueno, lo he hecho, ya está listo, y habrá guerra entre Corel y la fundación. Bueno, la figura de la comodora se expandió y sus ojos se acentillaron. Por fin has aprendido lo que es la sabiduría, si bien cuando ya chocheas y cuando seas dueño de la región puede ser lo suficientemente respetable como para ser alguien de peso e importancia en el imperio, por lo pronto podremos abandonar este mundo de bárbaros y acudir a la corte del virrey, eso es lo que haremos. Se marchó con una el comodoro esperó y después dijo a la puerta cerrada con maldad y odio y cuando sea el dueño de lo que tú llamas la región seré suficientemente respetable para arreglarme la sin la arrogancia del padre y la lengua de la hija sin ninguna de las dos cosas y el teniente de la nebulosa oscura miró con horror la bici placa por todas las galaxias al galope tendría que haber sido un aullido pero en lugar de ello fue un susurro ¿qué es eso? era una nave pero parecía un cachalote comparado con el boquerón de la nebulosa oscura y en el costado estaba la nave espacial y el sol del imperio todas las señales de alarma de la nave sonaron histéricamente se cursaron las órdenes y la nebulosa oscura se preparó para escapar si podía y luchar si debía mientras que abajo en la sala de ultra ondas un mensaje salía a toda velocidad a través del hiper espacio hacia la fundación una y otra vez en parte una petición de ayuda pero principalmente un aviso de peligro hober malo movió los pies cansadamente mientras ojeaba los informes dos años de alcaldía le habían hecho un poco más dócil un poco más suave un poco más paciente pero no le habían enseñado a que le gustaran los informes gubernamentales ni el estilo burocrático en el que estaban escritos cuántas naves destruyeron preguntó ya él cuatro fueron atrapadas en tierra dos no han informado todas las demás están a salvo malo gruñó podríamos haberlo hecho mejor pero esto es sólo una escramuza no hubo respuesta y malo alzó la vista está preocupado por algo me gustaría que sote estuviera aquí fue la casi impertinente contestación oh sí y ahora oiremos otra conferencia sobre el frente interior no no la oiremos replicó ya él pero usted es terco malo puede haber descubierto la situación exterior en todos los detalles pero nunca se ha preocupado de lo que ocurría en el planeta bueno este es su trabajo no para qué le hice ministro de educación y propaganda con toda claridad para enviarme a una tumba temprana y miserable dada la cooperación que usted me proporciona durante el último año le he vuelto sordo con el creciente peligro de Sot y sus religionistas de qué servirán sus planes si Sot fuerza una elección especial y le derroca de nada lo admito y el discurso que hizo usted anoche sobre manejar la elección de Sot con una sonrisa y una caricia ¿era necesario ser tan sincero? ¿hay algo mejor que robar a Sot su caja de truenos? no dijo ya él violentamente no del modo que usted lo hizo me dice que lo ha previsto todo y no me explica por qué comerció con Corel a exclusivo beneficio suyo durante tres años su único plan de batalla es retirarse sin una sola batalla abandona todo el comercio con los sectores del espacio cercanos a Corel proclama abiertamente un ahogo del rey no promete ninguna ofensiva ni siquiera en el futuro galaxia malo que cree que puedo hacer en medio de este desastre le falta atractivo le falta la menor llamada a la emotividad del pueblo es lo mismo malo despiértese tiene dos alternativas o se presenta al pueblo con una dramática política exterior sean cuales fueran sus planes particulares o establece cualquier compromiso con sot malo dijo muy bien si he fallado en la primera probemos la segunda sot acaba de llegar sot y malo no se habían encontrado personalmente desde el día del juicio dos años atrás ninguno detectó ningún cambio en el otro a excepción de la sutil atmósfera que los envolvía prueba evidente de que los papeles de gobernante y pretendiente habían cambiado sot tomó asiento sin ningún apretón de manos malo le ofreció un cigarro y dijo le importa que ya él se quede desea ansiosamente un compromiso puede actuar de mediador si se excitan los ánimos sot se encogió de hombros un compromiso es lo que usted querría en otra ocasión le pedí que estableciera sus condiciones supongo que ahora las posiciones se han cambiado supone correctamente entonces estas son mis condiciones debe usted abandonar su disparatada política de soborno económico y comercio de bagatelas y volver a la aprobada política exterior de nuestros padres se refiere a la conquista por los misioneros exactamente no puede haber un compromiso distinto no malo encendió su cigarro con toda lentitud e inhaló el humo en tiempos de jardín cuando la conquista por los misioneros era nueva y radical hombres como usted se opusieron a ella ahora está aprobada asegurada y confirmada todo lo que un llorán sot encuentra bien pero dígame cómo no sacaría usted del desastre actual de su desastre actual querrá decir yo no tengo nada que ver con él considere la pregunta debidamente modificada una fuerte ofensiva es lo más indicado la partida en tablas con la que usted parece satisfecho es fatal sería una confesión de debilidad ante todos los mundos de la periferia donde la apariencia de fuerza es indispensable y no hay ni un solo buitre entre ellos que no se uniera al asalto por su parte en el cadáver debería entenderlo es usted de Esmirno verdad malo no hizo caso de la observación dijo y si usted vence a corel que hay del imperio este es el verdadero enemigo la débil sonrisa de sot alargó las comisuras de sus labios oh no sus informes sobre la visita que hizo usted a cigüena eran completos el virrey del sector normánico está interesado en crear una disensión en la periferia para su propio beneficio pero sólo como una salida lateral no va a arriesgarlo todo en una expedición al borde de la galaxia cuando tiene 50 vecinos hostiles y un emperador contra el que rebelarse repito sus propias palabras o si que podría Sot si cree que somos bastante fuertes como para y puede creerlo así si destruimos Corel mediante un ataque frontal tendríamos que ser considerablemente más sutiles como por ejemplo Malou se recostó en su asiento Sot le daré su oportunidad no lo necesito pero puedo utilizarle de modo que le diré de lo que se trata y entonces usted puede unirse a mí y recibir un puesto en el gabinete de coalición o puede hacer el papel de mártir y pudrirse en la cárcel ya recorrió este último truco en una ocasión no me emplee a fondo Sot pero esta vez va en serio ahora escuche Malou entrecerró los ojos cuando aterricé por primera vez en Corel empezó soborné al comodoro con las chucherías y baratijas que forman el habitual suministro del comerciante al principio esto sólo tuvo como objetivo abrirnos la puerta de una fundición de acero no tenía otro plan que este pero en esto tuve éxito conseguí lo que quería pero sólo después de mi visita al imperio me di cuenta exactamente de la clase de arma que podría forjar con este comercio nos enfrentamos con una crisis selden sot y las crisis selden no se resuelven por una sola persona sino por las fuerzas históricas harry selden cuando planeó nuestro curso de historia futura no contó con brillantes héroes sino con amplias extensiones económicas y sociológicas por eso las soluciones de las diversas crisis deben conseguirse gracias a las fuerzas que se nos presentan en el momento en este caso el comercio sot enarcó las cejas escépticamente y se aprovechó de la pausa no me considero como un ser de inteligencia subnormal pero la cuestión es que su vaga conferencia no es muy reveladora lo será dijo malo tenga en cuenta que hasta ahora el poder del comercio ha sido subestimado se ha creído que tenía que estar bajo el control del clero para constituir un arma poderosa no es así y esta es mi contribución a la situación de la galaxia un comercio sin sacerdotes comercio solo es lo bastante fuerte seamos simples y específicos corel está ahora en guerra con nosotros por consiguiente nuestro comercio con él se ha interrumpido pero fíjese que estoy tratando esto como un simple problema de aritmética durante los pasados tres años ha basado su economía en las técnicas atómicas que nosotros hemos introducido y que solo nosotros podemos continuar supliendo ¿qué supone usted que pasará cuando los diminutos generadores atómicos empiecen a fallar y un aparato tras otro se estropee los pequeños aparatos domésticos serán los primeros después de medio año de esta situación de tablas que usted odia el cuchillo atómico de una mujer dejará de funcionar su horno empezará a fallar su lavadora no irá bien el control de temperatura y humedad de sus casas quedará inutilizado en un caluroso día de verano ¿qué ocurrirá? hizo una pausa en espera de una contestación y Sot dijo tranquilamente nada la gente lo resiste todo durante la guerra es muy cierto lo resisten todo enviarán a sus hijos no pensé no no es los bombardeos enemigos aunque esto signifique tener que vivir de pan rancio y agua fétida en refugios excavados a 800 metros de profundidad pero es muy difícil soportar las pequeñas cosas cuando el entusiasmo patriótico de un peligro inminente no existe —Va a ser un final en tablas. No habrá sufrimientos, ni bombardeos, ni batallas. —Sólo habrá un cuchillo que no cortará, un horno que no asará, y una casa que estará helada durante el invierno. Será muy molesto, y la gente protestará. —Sot dijo lentamente, como si formulara una pregunta. —¿En esto tiene usted puestas sus esperanzas? ¿Qué espera? ¿Una rebelión de amas de casa? ¿Un súbito levantamiento de carniceros y tenderos con sus cuchillos y sus tajos en alto, gritando, —¡Devuélvanos nuestras máquinas lavadoras atómicas automáticas marca Superclino? —No, señor —dijo Malou con impaciencia—, no es eso lo que espero. Por el contrario, lo que espero es un fondo general de protestas y descontento que después serán representados por figuras más importantes. —¿Y cuáles son esas figuras más importantes? —Los fabricantes —Los propietarios de fábricas —Los industriales de Corel —Cuando hayan transcurrido dos años de la situación de tablas, las máquinas de las fábricas empezarán a fallar. Una por una. —Estas industrias que nosotros hemos cambiado totalmente con nuestros nuevos aparatos atómicos se encontrarán repentinamente arruinadas. Las industrias pesadas se encontrarán, masiva y súbitamente, propietarios de nada más que una maquinaria inútil que no funciona. —Las industrias funcionaban bastante bien, antes de que usted llegara, Malou. —Sí, Sot, es verdad. Pero el beneficio era de una vigésima parte de la actual, incluso dejando aparte el coste de la reconversión al estado original preatómico. Con los industriales, los financieros y el hombre de la calle en su contra, ¿cuánto cree que durará el Comodoro? —Todo el tiempo que él quiera, en cuanto se le ocurra obtener nuevos generadores atómicos del imperio. Y Malou se echó a reír alegremente. —Se ha equivocado, Sot. Se ha equivocado en lo mismo que el propio Comodoro. Se ha equivocado en todo, y no ha comprendido nada. —El imperio no puede reemplazar nada. El imperio ha sido siempre un reino de recursos colosales. Lo han calculado todo en planetas, sistemas estelares y sectores enteros de la galaxia. —Sus generadores son gigantescos, porque pensaban de modo gigantesco. —Pero nosotros, nosotros, nuestra pequeña fundación, nuestro único mundo casi sin recursos metálicos, hemos tenido que trabajar con la economía estricta. —Nuestros generadores han tenido que ser del tamaño del pulgar, porque era todo el metal de que disponíamos. Tuvimos que desarrollar nuevas técnicas y nuevos métodos. Técnicas y métodos que el imperio no puede seguir, porque ha degenerado a un estado cultural en que no puede realizar ningún adelanto científico vital. —Con sus escudos atómicos, bastante grandes para proteger una nave, una ciudad, un mundo entero, nunca han podido construir uno para proteger a un solo hombre. —Para suministrar luz y calor a una ciudad, tienen motores de seis pisos de altura. —Los he visto. —Cuando los nuestros cabrían en esta habitación. —Y cuando dije a uno de sus especialistas atómicos que una cajita de plomo del tamaño de una nuez contenía un generador atómico, casi se ahogó de indignación. —Ni siquiera entienden sus propios aparatos colosales. —Las máquinas funcionan automáticamente de generación en generación. —Y los que las cuidan son una casta hereditaria que serían impotentes si un solo tubo de, de toda la vasta estructura, explotara. —Toda la guerra es una batalla entre esos dos sistemas, entre el imperio y la fundación, entre el grande y el pequeño. —Para apoderarse del control de un mundo, disponen de inmensas naves que pueden hacer la guerra, pero carecen de todo significado económico. —Nosotros, por el contrario, disponemos de cosas pequeñas inútiles en una guerra, pero vitales para la prosperidad y los beneficios. —Un rey, o un comodoro, se hará cargo de las naves e incluso irá a la guerra. —Los gobernantes arbitrarios a lo largo de la historia han destrozado el bienestar de sus súbditos, por lo que ellos consideraban honor y gloria. —Y Asperargo no resistirá la depresión económica que asolará a Corel dentro de dos o tres años. —Sot estaba junto a la ventana, de espaldas a Mallow y a él. Se había hecho de noche, y las pocas estrellas que pugnaban por brillar aquí y allá, en el mismo borde de la galaxia, titilaban contra el telón de fondo de la caliginosa y aplastada lente que incluía los restos de aquel imperio, aún extenso, que luchaba contra ellos. —Sot dijo. —No, usted no es el hombre. —¿No me cree? —Quiero decir que no confío en usted. —Tiene usted la lengua muy larga. Me engañó debidamente cuando creí que le tenía bien vigilado durante su primer viaje a Corel. —Cuando pensé que le tenía arrinconado en el juicio, se introdujo como un gusano hasta llegar al puesto de alcalde por medio de la demagogia. —En usted no hay nada recto. —Ningún motivo que no tenga otro detrás. —Ninguna declaración que no tenga tres significados. —Supongamos que sea usted un traidor. —Supongamos que su visita al imperio le haya proporcionado un subsidio y una promesa de poder. —Sus acciones serían precisamente las que son ahora. —Procuraría hacer estallar una guerra después de haber reforzado a su enemigo. —Forzaría la fundación a la inactividad. —Y tendría una explicación plausible para todo. —Tan plausible que convencería a todo el mundo. —¿Quiere decir que no habrá acuerdo? —preguntó Malo amablemente. —Quiero decir que debe usted dimitir. —Por libre voluntad. —O a la fuerza. —Le advertí que la única alternativa era la cooperación. —El rostro de Joran Sot se congestionó con un súbito exceso de emoción. —Y yo le advierto, joven Malo de Esmirno, que si me arresta, no habrá cuartel. Mis hombres no pararán de divulgar la verdad sobre usted, y la gente de la fundación se unirá en contra de su gobernante extranjero. Tienen una conciencia de destino que un esmirniano no puede comprender. Y esa conciencia le destruirá. —Hover Malo dijo tranquilamente a los dos guardias que acababan de entrar. —Llévenselo. Está arrestado. Sot dijo. —Es su última oportunidad. Malo apagó su cigarro y no levantó la vista. —Y cinco minutos después, ya él se levantó y dijo preocupado. —Bueno, ahora que ha hecho usted un mártir para la causa, ¿qué pasará? Malo dejó de jugar con el cenicero y levantó la mirada. —Ese no es el Sot que yo conocía. —Es un toro cegado por la sangre. —Galaxia me odia. —Entonces todo es más peligroso. —¿Más peligroso? —Tonterías. —Ha perdido toda capacidad de juicio. —Ya él dijo tristemente. —Es usted demasiado confiado, Malo. —Ignora la posibilidad de una rebelión popular. Malo le miró, triste a su vez. —De una vez por todas, ya él. No hay ninguna posibilidad de una rebelión popular. —¿Qué seguro de sí mismo está usted? —Estoy seguro de la crisis Zeldon y de la validez histórica de sus soluciones, externa e internamente. —Hay ciertas cosas que no he dicho a Sot. Él trató de controlar la misma fundación por las fuerzas religiosas tal como controlaba los mundos exteriores. Y fracasó. Lo cual es el signo más seguro de que, en el esquema de Zeldon, la religión está descartada. El control económico funcionó de distinta forma. Y para repetir esa frase del famoso Salvor Hardin que a usted tanto le gusta, es una mala pistola la que no puede apuntar en dos direcciones. Si Corel prosperó con nuestro comercio, nosotros también lo hicimos. Si las industrias corelianas se hunden sin nuestro comercio, y si la prosperidad de los mundos exteriores se desvanece con el aislamiento comercial, del mismo modo se hundirán nuestras industrias y se desvanecerá nuestra prosperidad. No hay ni una sola fábrica, ni un solo centro comercial, ni una línea de embarque que no esté bajo mi control, que no pueda ser exprimida por mí hasta reducirla a la nada. Si Sot intentara una propaganda revolucionaria, donde su propaganda tenga éxito, o incluso parezca que pueda tener éxito, me aseguraré de que cese la prosperidad. Donde fracase, la prosperidad continuará, porque mis fábricas estarán a su disposición. Por lo tanto, por los mismos razonamientos que me aseguran que los corelianos se revelarán en favor de la prosperidad, estoy seguro de que nosotros no nos revelaremos contra ella. El juego será llevado hasta el final. De modo que, dijo ya él, está estableciendo una plutocracia, está convirtiéndonos en una tierra de comerciantes y príncipes comerciantes, ¿qué será, pues, del futuro? Malou alzó su melancólico rostro y exclamó orgullosamente, ¿qué me importa a mí el futuro? No hay duda de que Seldon lo ha previsto y está preparado contra todo lo malo que pueda acontecer. Habrá otras crisis en el porvenir, cuando el poder del dinero se haya convertido en una fuerza muerta como es ahora la religión. Que mis sucesores resuelvan esos nuevos problemas, como yo he resuelto en el presente. Corel Y así, después de tres años de guerra, que seguramente fue la guerra en que menos combates se libraron, la República de Corel se rindió incondicionalmente y Hober Malou ocupó su lugar junto a Harry Seldon y Salvor Hardin en el corazón del pueblo de la fundación. Enciclopedia Galáctica Fin 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 Gracias por ver el video.